Los amistosos Y coloca al centro derecha, punto operada ¡Ahí está! ¡Monsant! ¡COOOOOOOL! ¡Cómo no vamos a estar ahora! ¡Llegó el día! ¡Vuelve Vélez! Y te esperamos para una Mega Super Transmisión Desde las 17.30 Con la previa ¡Sí! ¡Cuatro horas antes! Luego el relato del partido Y todo el post Con el profesionalismo Y respeto que nos caracteriza Ya sabes Suscribite a nuestro canal de YouTube Y activá la campanita ¡Juega Vélez! Y nosotros te lo contamos Somos el Grito Vélezano ¡Santemos! ¡La misma pasión! ¡Fuera! ¡Massá! ¡Massá! ¡Nas de la campanita! ¡Qué goza! ¡Massá! ¡Massá! ¡Fuera! ¡Massá! ¡Gracias! 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 ¿Cómo no vamos a estar ahora? ¡Llegó el día! ¡Vuelve VL! ¡Y te esperamos para una Mega Super Transmisión! Desde las 17.30 con la previa, sí, 4 horas antes, luego el relato del partido y todo el post, con el profesionalismo y respeto que nos caracteriza, ya sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activá la campanita, juega Vélez y nosotros te lo contamos, somos el Grito Vélezano, sentemos la misma pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo, bienvenidos, muy, pero muy, pero muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar con todos ustedes, sí, como habíamos pautado, 17.30 era el horario de inicio de esta transmisión, dicho y hecho, y lógicamente jugamos con ese avance, ese avance que ha recorrido las redes sociales, en estas últimas horas, en lo que es justamente esta presentación de Vélez, porque vuelve Vélez a jugar oficialmente al fútbol, un campeonato internacional, para ser más precisos, y vuelve luego de 228 días, sí que ha pasado tiempo, ¿no es cierto?, sí ha pasado tantos meses, tantos días, tanto sufrimiento, tantas situaciones de pandemia, que más allá de que continuemos, ¿no?, en esta situación, bueno, aunque sea, lentamente empezamos a acomodarnos en la nueva normalidad, y la nueva normalidad lo encuentra Vélez, otra vez en campeonato internacional y con la presentación de Mauricio Pellegrino, como flamante entrenador, más allá de que ya llevan el cargo muchos meses. Bueno, hoy día, Vélez tendrá que jugar este partido de ida, frente a Peñarol, 21.30, fíjese el reloj, 17 horas, 36 minutos, en todo el país, y nosotros ya estamos iniciando la transmisión, porque nosotros hemos transmitido todos los partidos amistosos, claro, el Grito Vélezano ha sido el único medio que ha transmitido todos, 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 absolutamente todos los partidos amistosos de Vélez, donde ustedes se pudieron enterar, al unísono, al instante, si había un gol, si había una situación de riesgo, el minuto a minuto, y el relato, sí, lo que no pudíamos ver, ¿no es cierto?, los partidos que no fueron transmitidos, y los que sí, pudimos transmitir, bueno, pero todos estuvimos al aire, informando el minuto a minuto de nuestro querido Fortín, claro está, lo que fue la victoria frente a Estudiantes de La Plata, lo que fue el triunfo frente a Lanús, lo que fue triunfo y empate frente a Platense, la gran victoria, lógicamente, contra Nueva Chicago, y lo que fue el último fin de semana, frente a Defensa y Justicia, que ahí estuvimos con el minuto a minuto. Mi nombre es Kevin Pernabacio, y aquí vamos iniciando lentamente esta transmisión, que comienza en estos momentos, y va a estar terminando pasada la medianoche, sí, 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 porque faltan cuatro horas para el arranque del partido, y nosotros, claro, está, ya, ya estamos al aire, y soñando con este nuevo Vélez, el equipo del flaco Pelegrino, que lo inició Gabriel Gense, esta copa sudamericana, para ser más precisos, y hoy Pelegrino, lógicamente, tendrá que empezar a acomodar piezas, ya uno imagina que lo tiene acomodado, bueno, ahora la pregunta es, ¿de qué manera jugarán? ¿Jugará Gago? ¿Jugará Van Cuello? ¿Jugará Hans o Boussat? Bueno, a lo largo de la transmisión, lo iremos andando. Lógicamente, Vélez sueña con la sudamericana, pero el fin de semana, comienza el campeonato. Bueno, señoras y señores, estamos en un ratito, claro, pasadas las 20.30, se van a ir metiendo, lógicamente, Facundo Almada Chávez, que va a estar relatando el partido, Emanuel Siacho lo va a estar comentando, Nahuel Esquetino, que está haciendo, lógicamente, los aportes. En un ratito empezaremos a tener palabras de colega, y lógicamente, compañero de nuestra transmisión, y también del programa, y ya les voy diciendo que tendremos un mano a mano imperdible en un rato, para que estén atentos, un mano a mano tremendo, el que tendremos en un ratito aquí en el Grito Vélezano. Por eso, váyase sumando lentamente a lo que va a ser esta transmisión del partido, una jornada nublada, por momentos con lluvia, por otras, parecería que quiere salir el sol, pero esto indica que Vélez hoy tendrá cancha mojada, para lo que va a ser este compromiso. Bueno, voy a ir saludando a la gente que se va uniendo aquí al chat, un abrazo muy grande, por supuesto, a la gente de Ezeiza Centro Parking, que allí en Ezeiza están prendidos a la transmisión, el estacionamiento de la ciudad de Ezeiza, cerca del aeropuerto. También lo voy a ir saludando a Rocío Rojas, vamos Vélez, la CE de la gorra dice, bueno, vamos Vélez, carajo, dice para aquí, Julián Juárez, loco, ahora tendríamos que estar haciendo la previa, tomando unos vinitos, ¿por qué? dice totalmente, Vélez, te amo, dice, saludo de Garín, abrazo muy grande para Diego Sosa, abrazo grande para Ricky del Palomar, Roberto Fernández, buenas tardes, Rosario presente, junto a mi querido Vélez, vamos Vélez, carajo, dice Jorge, Andrés Villamea, un abrazo muy grande a todos los amigos que ya se van sumando, y seguramente a lo largo de estas horas será muchísimo más el público que nos estará acompañando lentamente para llegar al horario de las 21.30, que es el horario, horario digo, pautado para el arranque del partido, pero lógicamente también estaremos con el minuto a minuto, la transmisión del partido, ustedes ya saben lo que tiene que hacer, mute a la tele, y automáticamente nos empiezan a escuchar a nosotros, que nosotros le estaremos narrando este partido, somos el grito, Vélezano, sentimos la misma pasión. Yo soy de Belé y nada más, a donde vayas siempre te voy a alentar, vamos Fortín, tenés que transpirar, camiseta, dale, dale, Belé hay que ganar, y vamos Belé, dale, y que suene, y que suene, la SN. Señores, yo soy de Belé, lo llevo en el corazón, en la buena y en la mala, es un sentimiento, es una pasión, yo te sigo a todas partes, o mi locura, son mi alegría, daría toda mi vida, por verte salir campeón. Yo soy de Belé y nada más, a donde vayas siempre te voy a alentar, vamos Fortín, tenés que transpirar, camiseta, dale, dale, Belé hay que ganar. Bebelés Sabor, sabor, sabor Escucha Señores, yo soy de Belé, lo llevo en el corazón, en la buena y en la mala, es un sentimiento, es un sentimiento, es una pasión, yo te sigo a todas partes, o mi locura, son mi alegría, daría toda mi vida, por verte salir campeón. Yo soy de Belé y nada más, a donde vayas siempre te voy a alentar, vamos Fortín, tenés que transpirar, camiseta, dale, dale, Belé hay que ganar. Un abrazo muy grande a los amigos de La Sin Nombre, allí los amigos de Paraná, en Entre Ríos, con este tema, y dale, Belé, por supuesto, en esta jornada lluviosa, nublada, con momentos de lluvia que tenemos en la capital federal donde me encuentro, imagino que en la cercanía, en la provincia de Buenos Aires, irá de la misma manera, y es momento de empezar a saludar amigos, a colegas que se van a ir uniendo a esta transmisión, más allá de la entrevista que tendremos dentro de un rato, que reitero, va a ser tremenda, para que estén atentos a lo largo de esta transmisión, pero voy a pasar a saludarlo a un amigo, hombre de pasión fortinera, Tincho Ferrara, bienvenido amigos, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kevin, ¿todo bien? Muy bien. Muy contento de estar de vuelta acá con ustedes, haciendo la previa del partido tan esperado, ¿no? 228 días, esperamos para que ruede la pelota oficialmente, así que muy ansioso y muy contento de estar acá. Tremendo, tremendo. A ver, Tincho, yo recién en la previa, cuando arrancaba, no sé si lo escuchaste, pero decía más o menos esto, ¿no? 228 días, atrás quedan muchos momentos tristes que nos tocó vivir en base a esta cuarentena, pandemia, toda la situación, más allá de que estamos, pero de a poco la nueva normalidad empieza a normalizar, a meter un poco de normalidad también, ¿no? Y el fútbol lentamente va volviendo, y hoy le tengo que volver a Vélez, y ahora la pregunta es, ¿cómo estará Vélez, no? Más allá de los amistosos que pudimos ver. Sí, es difícil porque, más allá de, como decías vos, de ver el nivel en amistoso, no deja de ser eso, un encuentro pretemporada y quizás, bueno, quizás no, no es el mismo nivel que puede llegar a mostrar en un partido por los puntos. Sin embargo, me parece que, por lo menos desde la propuesta va a ser interesante lo que es presente el empleo de Pellegrini. Y, ojalá, pueda llevarlo a cabo en cancha después, ¿no? Y que la falda de ritmo no le juega en contra. Totalmente, totalmente. A ver, decime, Ticho, ¿qué once imaginás vos? Nosotros, el otro día en los programas lo hicimos, y lo hicieron ustedes también en Pasión Fortinera el otro día, el lunes por la tardecita, ya noche. A ver, en definitiva es algo que hacen todos los medios, pero digo, ¿cuál es el once que vos podés llegar a imaginar para hoy? Sabiendo que Thiago, en teoría, más allá de que está concentrado, no estaría al 100%, más allá de que, en una de esas juegas. Pero digo, ¿cuál sería tu once para hoy? Si vamos al que creo que va a parar Pellegrino, va a haber un par de cambios de lo que a mí me gustaría. Yo creo que Mauricio lo que va a plantar es a Alexander Domínguez en el arco. Después la defensa, creo que la única duda, bueno, es el lateral izquierdo, pero me parece que por la prueba que hizo va a ser de la fuente, así que imagino que será guidar a Gianetti Abraham de la fuente. Para mí el doble 5 va a ser Gago Mancuello. Y más arriba, me parece que va a ir con Bousat, Centurión, Hanson y Lucero. Bueno, perfecto, perfecto. Mirá, vos sabés que el otro día hablábamos con algunos compañeros del programa, de la transmisión. Y me decían, quizás, este podría llegar a ser el equipo, más allá de lo que mencionaste vos, lógicamente. Pero, por ejemplo, decía el amigo Nahuel Esquetino. A ver, en definitiva, el que lo sabe es el técnico. Por ahí esto es más jugar a los nombres, pero por alguna información, lo que sea. Ojo, Kidara, Gianetti Abraham de la fuente. Hasta ahí vamos normal. El amigo Esquetino me lo puso a Galdámez, Gago Mancuello, Bousat, Centurión y Tarragona de 9. ¿Vos imaginás quién Lucero, el 9? Yo, por lo que pude averiguar, me parece que va para este lado. Si me apurás un poco a mí, yo me inclinaría más por la formación que dijo Nahuel. Ahora, parece que por los rumores que están corriendo hoy, ganó un puesto Bousat. Y me parece que el puesto del 9 lo ganó Lucero. Bueno, qué cosa, ¿no? Yo el otro día anoche lo decía en el programa especial que hacíamos con mis compañeros a la noche, aquí por nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y activar la campanita, lógico. Decía, qué cosa rara, ¿no? Porque si bien los amistosos, Tincho, no se pudo ver el equipo titular, titular y sí, por ahí las pruebas y demás. Pero si vos te fijabas de todos los jugadores en sí, ¿no? Que estaban en los distintos partidos del medio para adelante. Bousat era uno de los que podía llegar a quedar relegado. Creíamos nosotros. Y silenciosamente se metió en este equipo. ¿Vos pensabas medianamente lo mismo? ¿O tenías en mente que podía aparecer Bousat como está entrando ahora? Yo creo que lo que te puede aportar Bousat es la versatilidad, ¿no? Porque puede jugar como un puntero, si bien no es tan ofensivo como puede ser Centurión, por ejemplo, pero también te puede servir como un carrilero en algún momento del partido. Entonces hay que ver cómo piensa Pelegrino justamente respecto al rival. O bueno, no sé si en realidad Pelegrino lo va a hacer así, porque uno está acostumbrado a lo que fue Heinze, que armaba mucho el once en base a lo que jugaba el rival. Entonces imagino que... Yo la verdad que lo imaginaba Bousat más para la vuelta que para la ida. Pero me parece que también hoy juega porque Thiago no está. Yo creo que si estuviera Thiago, me parece que tiraría Centurión en lugar de Bousat. Thiago de enganche, Hanson por izquierda. Y bueno, en este caso quizás... Me parece que el puesto más competitivo fue el nueve, porque la verdad que los dos hicieron goles. Y los dos estuvieron en un buen nivel. Creo que lo que cambia en la elección es quizás el estilo de cada uno y lo que busca Pelegrino, ¿no? Porque Tarragona quizás es un jugador con más potencia que puede llegar de atrás. Y Lucero quizás es más un nueve posicional. Entonces quizás creo que la elección de cada uno, de hecho, depende de lo que busque Pelegrino para el partido en particular. Porque me parece que el nivel, no sé si vos viste lo mismo que yo, fue similar. O sea, los dos cumplieron y además hicieron goles. Totalmente, totalmente. A ver, Tincho, el otro día hablaba, los escuchaba a la noche y lo decía el amigo Curuchaga, ¿no? Vélez tiene que entender que es un partido de 180 y no es uno de 90, ¿no? Tiene que estar claro en eso. Sí, sí, eso seguro. Uno no tiene que jugar tampoco a la desesperación ni tampoco salir alocadamente. Pero me parece que sí es clave marcar la diferencia acá como local, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de Peñarol en Copas Internacionales este año, como visitante, fue malo. Entonces, me parece que la clave del partido hoy, sobre todo, va a estar quizás en el comienzo, ¿no? Quizás los primeros 30 minutos y Vélez puede marcar alguna diferencia mucho mejor. Pero aunque sea desde el juego, me parece que sería importante. Pero así todo, también te digo que es como decías vos recién. El partido no es que termina hoy a las once y media. Vos podés terminar empatado e igual poder conseguir la clasificación como visitante o poder ganar tres a cero y complicarse igual allá. O sea, no es taxativo quizás, pero sí me parece que es clave poder marcar la cancha, como se dice, y tener la presencia que requiere un partido de esta magnitud. Son menos 10 de la tarde en la República Argentina. Jornada nublada con lluvia la que tenemos en la capital federal y también en sectores de la provincia. Yo estoy en Liniers, así que estamos cerquita de la Malfitani. Y por el momento hay unas gotas que van cayendo y nosotros ya estamos al aire por nuestro canal de YouTube. Lógicamente, active la campanita para no perderse ninguna transmisión, ningún programa. Como así mismo, a suscribirse a nuestro canal para estar atentos siempre a todos los partidos y transmisiones porque el sábado comienza el campeonato argentino y estaremos con el duelo frente a Huracán, también en la Malfitani. Tencho, bueno, como decíamos también, hay que decir, es clave que a Vélez tampoco le marquen, ¿no? Porque, a ver, yo tengo en memoria, y por ahí me podés dar una mano vos también, Vélez en este último tiempo, y nos basamos quizás en los últimos 10, 12, 15 años, ¿cuántos mano a mano habrá perdido Vélez por el gol de visitante? Yo tengo en mi memoria que Vélez ha perdido varios, mano a mano, por el famoso gol de visitante. Bueno, uno que, claro está, lo hemos hablado en los últimos días, ¿no? Que es justamente con el duelo con Peñarol. Sí, estoy tratando de recordar, ahora me hiciste de dudar. Sí recuerdo ahora rápido que se le ha complicado justamente por el gol de visitante quizás alguna serie. No recuerdo si puntualmente la pierde por la ventaja que te da el gol de visitante, pero sí recuerdo con Nacional de Paraguay cómo Vélez salió a lo loco para tratar de ganar cuando iba 2 a 1 y terminó empatando. No lo perdió puntualmente por el gol de visitante, pero sí le cambió la óptica del encuentro, porque antes de haber perdido 1 a 0 allá y 2 a 1 acá, si no hubiera existido, Vélez podría jugar tranquilo los minutos que restaban y no salir como loco a buscar el tercero, que fue lo que desembocó en el empate final. Entonces, sí, sí, yo creo que la ventaja que tiene Vélez, no sé si hay ventaja, pero por lo menos teniendo en cuenta los anteriores cruces, así apelando a la memoria rápido, es que Vélez tiene de visitante, cosa que últimamente no le está pasando y de las últimas eliminaciones en Copas Internacionales, solo una fue como visitante, que fue con Santos, el resto son siempre de local. Entonces, quizás puede ser una ventaja, entre comillas, teniendo en cuenta partidos anteriores. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a ir saludando a los hinchas que están del otro lado, por ejemplo, Ezequiel Laborde, que dice, saludo desde Mar del Plata, Rodrigo Alarza, dale vele los pibes de Zona Norte, presente, Emilio Lustrini, vamos Vélez Arfi, el carajo, Juan Pablo Herrera, vamos el Fortini, también Emilio Lustrini dice, hoy se sorprenda propio y extraño, Matías Ezequiel González, vamos Vélez, vamos revancha. Bueno, ¿lo tomás de esa manera vos, tincho, esto? ¿Una revancha con Peñarol? Yo soy de los que piensan que lo hecho en el 2011 está y lo que pase hoy no te va a devolver esa posibilidad de final. No, claro, yo tampoco, a ver, creo que sí, esa serie del 2011 marcó una rivalidad más grande de la que podía llegar a ver, pero después, como revancha, no, lo dije también en el programa el lunes, me parece que si hubiéramos tomado como revancha quizás fue el enfrentamiento siguiente en el 2013, que estaba más fresco, quizás dos años después de haber quedado eliminado, que Vélez le ganó los dos partidos por fase de grupo, pero yo creo que no, lo que quedó en la pica entre los dos equipos, pero me parece que no, no, revancha ya no, ya pasó como dijiste vos y no se puede hacer nada contra esto, sí, te da más ganas de ganarle quizás eso, pero no sé si revancha. Bueno, bueno, Ticho, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar, lógicamente, en esta previa que estamos teniendo, seguramente en las diversas transmisiones que sigamos haciendo por nuestro canal, seguiremos contando que sea un ratito, y hago público el agradecimiento por la difusión a la transmisión ahí en el Insta de Pasión, de Pasión Fortinera. Un placer, como siempre, mientras que los horarios den y uno pueda, siempre es un placer estar con colegas y charlar de vélez, así que nada, un abrazo grande y espero que a las 23.30 estemos todos contentos, esperemos que así sea, Ticho, te mando un abrazo muy grande, grande, Ticho Ferrara, hombre de Pasión Fortinera, charlando con nosotros un ratito, en un rato también estaremos hablando con otro colega, Guilla Tagliaferri, hombre experimentado y que sabe muchísimo del mundo de Vélez, la idea es esta, escuchar distintas voces y esperar junto lo que va a ser, lógicamente, el compromiso, el partido que comenzará a las 21.30. Vamos a recordar, vamos a recordar esta lista de Buena Fe que ha puesto justamente Mauricio Pellegrino pensando, ¿no?, en lo que va a ser el certamen, pensando lo que va a ser esta copa y lógicamente creyendo que estos son los nombres que cuenta y tiene pensando justamente en pelear el campeonato. Bueno, Facundo Perrone con la 1, Emiliano Amor con la 2, la 4 para Hernán de la Fuente, la 5 para Francisco Ortega, la 6 para Fernando Gago, la 7 para Ricardo Centurión, la 8 para Ricky Álvarez, la 9 Florian Monzón, la 10 para Agustín Boussad, la 11 para Lucas Hanson, la 12 Lucas Hoyos, la 13 Joaquín García, 14 Luca Orellano, la 17 para Lautaro Gianetti, ahí en el medio ya lo vemos a las dos incorporaciones de arriba, Cristian Tarragona la 18 y Juan Martín Lucero la 19, Mauro Pinto en la 20, la 21 el pibe Cáceres, la 22 Alexander Domínguez, la 23 para Tiago Almada, la 24 para Tomás Guidara, la 25 Federico Versazzi, la 26 para Marcos Enrique, con la número 27 Pablo del Chileno Galdámez, la 28 Miguel Brizuela, el peruano Abraham, Luis Abraham tiene la 29, Federico Manguello tiene el 30, será titular hoy, la 31 para Tomás Cavanagh, y ya en la tercera fila y la última con la 32 Gito Mainero, la 33 Isaías Barrosa, la 34 Damián Fernández, la 35 Martín López, la 36 Nicolás Garayalde, la 37 Patricio Pernicone, 38 Máximo Perrone, 39 Felipe Dilena, 40 para Matías Borgonio, 41 para Manuel Gómez Riga, 42 Yago Tevito, y la 43, estos dos últimos no van a jugar, salvo cosas raras, 43 para Jonathan Ramis, 44 Rodrigo Salinas, Salinas, el otro día cuando surgió la lista de Buena Fe, me decía, el 44 está para saltar al campo, si es necesario, bueno, veremos, veremos, y ya lo sabremos, pero bueno, por el momento no estaría en teoría la posibilidad de que juegue, bueno, concentrados, vamos con los concentrados, los que están concentrando en este momento allí en la Villa Olímpica, Vélez volvió a las concentraciones, luego del entrenamiento de ayer, el plantel quedó allí en la Villa Olímpica y están Conoyos, Robingues, Guidara, García, Gianetti, Amor, Abram, Brizuela, De la Fuente, Gago, Pitón y Galdames, por el otro lado, Cáceres, Álvarez, Mancuello, Almada, Hanson, Centurión, Orellano, Bousat, Mainero, Monzón, Lucero, Tarragona, son 24 los futbolistas, recuerden que son 5 los cambios que se pueden realizar, 5, las modificaciones que se pueden realizar, ya estamos llegando a la primera media hora transcurrida de la transmisión, recuerden, el partido está pautado para las 21 a 30, nosotros ya estamos en vivo, los primeros, mamita, qué tempranito, bueno, en vivo, esperando lo que va a ser la transmisión, y aquí la abuela Esquetino nos había dicho, más allá de que recién hablamos con Contingo Ferrara, ¿este será el equipo? Ollo, Guidara, Gianetti, Abram y De La Fuente, Galdames, Gago, Mancuello, Bousat, Centurión, Tarragona, o habrá algunas modificaciones, ¿estas últimas horas trascendió que puede llegar a atajar Alexander Domínguez? Bueno, habrá que esperar, la realidad es que hay que esperar, a ver qué es lo que decide en definitiva el entrenador Mauricio Pelegrino. Bueno, 21 horas 30 minutos es el horario pautado para el arranque del partido, estamos esperando por el partido, y ya estamos en la transmisión, y ya tienen allí, que nos escriban en el chat aquí de YouTube, de donde nos escuchan, y el que quiere nos envía también un audio a nuestro Instagram, que es El Grito Belezano, un audio de un minutito, y nosotros en este curso de la transmisión, por supuesto, lo iremos pasando. Un abrazo grande, para el amigo David Ruiz Peralta, a ver, a ver, a ver, Rodrigo Romero, también lo saludamos, ¿quién más? Eseis a Centro Parque, y qué grande, son un ejemplo, Pasión Fortinera y El Grito Belezano, sin competencia ni rivalidades, todos tirando para el mismo lado, aguante, totalmente, es que debe, debe ser así, cuatro horas de previa, dice acá Rodrigo Romero, y bueno, es lo que se puede, ¿no? Es lo que hacemos, para estar perdidos junto al Fortin, 228 días pasaron, para que volvamos a jugar de manera oficial, y así lo estamos haciendo. Bueno, seis de la tarde, les propongo lo siguiente, les propongo lo siguiente, porque, todos saben, El Grito Belezano es el primer programa en la historia, dedicado exclusivamente, al fútbol femenino de Vélez Arfiel, le propongo lo siguiente, más allá de que esta es la transmisión de Vélez Peñarol, para olvidarnos, aunque sea un ratito del partido, y parar la cabeza un poco, y matar la ansiedad, vamos a repasar cómo ha sido el primer año, del fútbol femenino de Vélez, que ya están entregando la Villa Olímpica, y están soñando con el ascenso, nuestras futbolistas, en el mes de diciembre se va a estar decidiendo, bueno, el mes pasado, se cumplió el primer aniversario, de la presentación oficial, el primer aniversario del primer partido, el primer aniversario de la primera concentración, el primer aniversario del primer programa en la historia, que es el del Grito Belezano, bueno, el Grito Belezano justamente hizo este informe, que en este momento, empezamos a repasar, y en un ratito continuamos, con Vélez Peñarol, porque empezamos, cinco de la tarde, y le pegamos del corrido, hasta la medianoche. Se cumple un año, de la presentación oficial, del plantel de fútbol femenino de Vélez, y el Grito Belezano, estuvo presente, desde un primer momento. Ese viernes, 13 de septiembre, pasada las 19 horas, se dio el puntapié inicial, a esta disciplina, donde Adrián Peláez, vicepresidente tercero del club, expresó, de la siguiente manera. Hoy es un día histórico, para el club, porque, la incorporación del fútbol femenino, para nosotros, es un orgullo enorme, poder presentarlo, es un nuevo desafío, como tantos otros, que estamos haciendo, hace 18 meses, que estamos trabajando, en lo que es la formación, del fútbol femenino, tanto liga, como recreativo, y formativo, y para terminar, en lo que es hoy, la presentación, el fútbol de primera, y el segundo equipo, que nos van a representar. Y en esa presentación, estuvieron, sobre el escenario, el mencionado Peláez, junto a Florencia Cotrone, capitana del equipo, y Jorge Dinetti, presidente del fútbol, formativo y recreativo del club. Además, todo el plantel, que subió luego, para la foto formal. Ahora después, a ese día inolvidable, llegó otro momento histórico, para el club, la primera lista. El domingo 15, de ese mes, llegaba el primer partido, para la institución, y el rival, era trocha de Mercedes, como visitante, para comenzar el campeonato, de la primera C, del fútbol femenino. Ilusión, expectativa, nervios, miedos. Jamás, el plantel, llegaba al club Quilmes, de esa localidad, con un solo objetivo, ganar. La primera formación oficial, de Vélez, en la historia, fue con, Florencia Simino, en el arco, línea de fondo, Belén de Lepiane, Ana Bela Luque, Florencia Cotrone, y Romina Roldán. En el mediocampo, Irika Trejo, Carolina Davidoff, Florencia Andreoli, y Camila Garay. Adelante, Rosario Castro, y Carla Casesi. En el complemento, Nicolás Garicchio, entrenador del Fortín, hizo ingresar, a las hermanas, Leggy Zamón. Primero Yara, y luego Maya, la tercera modificación, fue para Daniela Coutinho. Quedaron en el banco, Carolina Ratti, Sofía Cerillo, María Morel, y Milagros Pisani. La tarde en Mercedes, fue feliz, desde el arranque. 0 a 0 el partido, Troche y Vélez, están empatando, en los primeros 25 segundos, de este partido, ficha 1, campeonato de la primera C, del fútbol femenino. Ahí va dominando, con la mano zurda, la arquera, Pilao Christensen, se prepara, inclina el cuerpo, mete el bombazo, que intenta buscar, territorio rival, sin embargo, queda corto, y cierra, con los justitos jugares, enviando el bombazo, hacia la derecha, para que vaya Rojas, corta, muy bien, Belén de Lepiane, anticipó muy bien, mete un largo pelotazo, espalda de las centrales, corta, con los justitos canepa, sin embargo, le cayó a Cazesi, puertas del área, se tira para la derecha, mete un bombazo, tiró, gol, gol, de Belén, Cazesi lo hizo, a los 37 segundos, de comenzado el partido, un pelotazo erróneo, de Kristen Sen, sin embargo, su compañera Juárez, logró reventarla, pero ahí apareció Belén, la número 4, cortó y anticipó, en el mediocampo, y metió un bombazo, cruzado a las espaldas, a las defensoras, para que Canepa, cierre, pero se olvidó, no se dio cuenta, no se percató, que había metido, una diagonal extraordinaria, Carla Cazesi, dominando la altura, del vértice derecho del área, metió un bombazo, por encima, de la arquera, Kristen Sen, que nada pudo hacer, tan solo observar, como la bola, se le terminó incrustando, en la red de Vélez, y Vélez saca la diferencia, que vino a buscar a Mercedes, Vélez se pone arriba, en el marcador, Vélez 1, trocha 0, y los libros marcarán, que en esta jornada, de 15 de septiembre, del 2019, Vélez tardó, tan solo 37 segundos, en abrir el marcador, y en poner, y en estampar, ese primer gol, en la historia, quedará guardado, para todos los tiempos, y ese nombre, es el de Carla Casesi, la mujer gol, en Mercedes, para alegría de todo Vélez, a los pocos días, llegó otro día inolvidable, para el fútbol femenino, de nuestra institución, como para quienes conformamos, el grito velezano, el miércoles 18 de septiembre, a las 17 horas, sucedía esto, en el aire, de la AM 1140, A partir de este momento, y por los próximos 60 minutos, llega el primer programa de fútbol, de nuestro querido Fortín, dedicado, exclusivamente, para ellas, aquí comienza, el grito velezano, femenino, Kevin Ternabacio, dio inicio, al primer programa, dedicado, pura, y exclusivamente, al fútbol femenino, del Fortín, si, desde ese momento, nació, el grito velezano, femenino, en dicho primer programa, realizado, desde la confitería, del club, contamos, con la presencia, de Jorge Dinetti, que marcaba lo siguiente, me acuerdo, digamos, que estaba entrando al micro, al primero que veo, digamos, que estaba sentado, en la parte de adelante, del micro, y logró acusarlo, con su señora, un apoyo emocional, muy grande, creo que era así, pero no, es que te venga, el siguiente, descanses, me estás recién, al plantel, y Florencia Cotrone, quien no escondió su felicidad, y la verdad, es que llevó tiempo, pero bueno, mucho entrenamiento, acompañó al grupo técnico, y bueno, fue también diciendo, y quedamos 29, así que nada, muy contenta, por ser una de las convocadas, que nuestro objetivo, es que nos vaya bien, claramente, todas tenemos, en la cabeza, querer ascender, pero estos pasos, no vamos a prometer nada, sino dejar todo, en cada partido, creo que lo hemos dado, el domingo pasado. Además, Carla Casessi, charló telefónicamente, sobre ese momento, imborrable. La verdad, que yo salgo a la cancha, con todas las esperanzas, a que salga todo bien, pero nunca imaginé, que nos iba a ir tan bien, sé que nos preparamos, mucho para este momento, y como grupo, estamos muy unidos, y la verdad, que súper contenta, por cómo, llevamos el partido. Día después, ya el 21 de septiembre, Vélez, era local, por primera vez, en la Villa Olímpica, ese sábado, era fiesta, el Fortín, goleaba, por 5 a 0, a Nueva Chicago, con tres goles, de Rosario Castro, uno de Flor Andrioli, y otro, de Carolina Davidoff. En el segundo programa, del Grito Belezano Femenino, contamos con la presencia, de Tormenta Davidoff, quien nos contó, cómo fue su gol, y cómo vivió, el arranque del juego. Y la verdad, que fue hermoso, no simplemente, por cómo le pegué, y por cómo finalizó el gol, sino porque, la jugada, arranca por la izquierda, se hacen, aproximadamente, tres pases anteriores, una de mis compañeras, quiere meter un centro, se hace un rebote, y ahí, le pego como viene. Y la metiste en un ángulo, prácticamente. Y la metí en el ángulo izquierdo, exactamente. Nada, le tengo muchísima confianza, a mis compañeras, al equipo, pero, bueno, teníamos mucha presión, también, por el tipo de rival, por el, con el que nos estábamos enfrentando. No teníamos muchos detalles, de cómo jugaban ellas, ni de sus características, pero, bueno, siempre existen esos primeros 5 o 10 minutos, donde uno analiza al rival, y, y bueno, y ahí en más, es como uno reacciona, digamos. La palabra de la Osa Castro, autora del primer hat-trick, en la historia de la institución, comentó sus sensaciones, y para qué está el plantel. Primero, de una gran alegría, porque, no venía teniendo, el rendimiento que yo esperaba, de mí misma, me sentía bastante, bastante floja, y por suerte eso, me ayudó para que lo anímico, me levantara, y bueno, encargar a los entrenamientos, de otra manera. Y después también, muy, muy loco, porque bueno, a raíz de eso, es que, muchas notas, muchos periodistas, que querían hablar, y demás, y claramente, no sé con lo que estoy acostumbrada, pero, pero bueno, contenta, porque se logró, la victoria en casa, primer partido de local, encontré un rival fuerte, así que, era contenta por eso. Osa, ¿qué hiciste con la pelota? Tengo mi casa, me la llevé, la pelié, la verdad que, que no fue fácil, pero la pelié, la tengo conmigo en mi casa, y, y siempre que la veo, es un hermoso recuerdo, de un momento único, e inolvidable en mi vida, segundo partido, como futbolista, profesional, en un club como Vélez, habiendo marcado tres goles, lo que implicaba el rival, la localía, la verdad que, la veo, y, y me revive todo el partido, y una alegría inmensa, así que la tengo conmigo. Los partidos pasaban, los programas también, y el buen andar del equipo, no cesaba. Por la fecha 3, superaba a Chacarita, con goles de Coliruque y Castro. En la cuarta, goleaba de local, a San Martín de Bursaco, por tres tantos contra cero, con las anotaciones de Casesi, Andreoli, y Luque. Sin embargo, no todo fue color de rosas, Cotrone, salió lesionada, con un leve esguince de tobillo, y María Morel, se iba expulsada, promediando el complemento. La misionera, se convirtió, en la primera futbolista, expulsada, en la historia de Vélez. Por la fecha 5, del torneo de la primera C, era momento, de visitar a San Miguel. En primera instancia, el partido, se suspendió, por las fuertes lluvias, y se jugó, dos semanas después. Vélez, le ganó, con lo justito, al trueno verde, con un gol, de Romina Roldán. Ese día, le taparon, el primer penal a Luque, y además, fue expulsada, la Osa Castro. Esa tarde, se concretó, el primer gran triunfo, ya que San Miguel, estaba en los primeros lugares. Por la fecha 6, que se jugó, antes que el duelo, frente a San Miguel, las comandadas, por Nicolás Garicchio, derrotaron a Villas Unidas. Fue 3 a 1, con un doblete de la Osa, y un gol en contra. El Fortín, sufría la primera anotación, en su arco en la historia, gracias a Natalia Gamarra. Ya por la séptima fecha, Vélez visitaba a Cañuelas, y lo derrotaba, por 2 a 1. Luque, y Rebeca Salazar, serían las protagonistas, de la victoria. 8 fechas, sí, 8, tuvieron que pasar, para que Vélez, no sumara de a 3. Y si 9 de noviembre, en la Villa Olímpica, sería parda, en 0, ante Ituzango. Tigre, tomaba la punta, en soledad, ya que acumulaba, 8 triunfos. Sin embargo, ese día, el resultado sería anecdótico, ya que Karolina Davidov, una de las capitanas, y pieza fundamental del equipo, sufría la rotura de ligamentos, de la pierna derecha, y la dejaría fuera del campo, por los próximos, 6 meses. Había que revertir, ese leve tropiezo, el Fixture, marcaba, dos partidos, seguidos, fuera de casa, los cuales, serían sacados, adelante, de muy buena manera. Primero, goleaba, esportivo italiano, por 4 a 1, con un doblete, de Erika Trejo, un gol de Luque, y otro de Casesi. Luego, por la fecha 10, superó ampliamente, a Fenix, por 4 a 0, con un triplete, de Florencia Andrioli, y el primer gol, de Sabrina Fuoco. El Fortín, había sacado, 28 puntos de 30, un promedio fantástico, pero se cortaría, esa racha positiva. El 30 de noviembre, por la décimo primera fecha, en Parque Leluar, Vélez caería, por primera vez. Sería por 1 a 0, con Argentino de Merlo, Brenda Castillo, fue la autora del gol. Había que cambiar la cara, rápidamente, y dejar atrás, ese duro golpe. Vélez, visitó, remedio de escalada, para jugar, con Talleres, y lo pasó, por arriba. Fue apabullante, el marcador, 7 a 1, Florencia Cotrone, anotaría, su primer, hat trick, Carla Casesi, marcaría dos goles, y cerrarían la cuenta, Maya Leguizamón, y Erika Trejo. ¡Es la chula! ¡Yo lo que quieren ver a Vélez! 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 Trejo abría el marcador y cuando se moría el partido, Silvina Pascualone empataba la historia para cerrar el año 2019 con una diferencia de 5 unidades a favor de las matadoras. Llegó el momento de la pretemporada y el corregir distintos aspectos. Nicolás Galicchio nos decía esto antes de la reanudación del torneo. La pretemporada fue muy buena, estuvimos desde el 6 de enero trabajando con la reserva de la primera y bueno, a manos del profe, en abuela Alonso, ayudó al cuerpo técnico, pudimos prepararla a las chicas de la mejor manera. Tuvimos varios amistosos, probar distintos sistemas de juego dentro del mismo partido, saber qué hacer cuando tenemos la pelota, saber qué hacer cuando no la tenemos, cómo ubicarnos frente a la pérdida de la pelota, trabajar la pretemporada también, que es una herramienta muy valedera dentro del fútbol femenino. Y bueno, darle confianza a las chicas para que puedan empezar de nuevo el torneo, seguir el torneo de la mejor manera. Quedaban dos partidos de la primera vuelta y Vélez superaría por goleada a sus dos rivales. Primero Claypole, superándolo por 6 a 1. Cuatro goles de Castro. Yara Leguizamón y Brenda Paruja serían las mujeres gol. Coli Luque malograba un nuevo penal. Luego, vapulearía a Country Canning. Sería por 8 a 0, con goles de Trejo y Castro en 3 oportunidades. Casesi y Maru dos andos. Vélez cerró la primera rueda con unos números altísimos, ganando 13 partidos, empatando 2 y perdiendo el restante. Culminó segundo y se ganó la posibilidad de jugar la Copa Federal a desarrollarse a mitad de año. Ya para la segunda rueda, Vélez sumó al plantel tres caras nuevas. Se trata de Camila Silotti y Andrea Ibaseta. Además, de Florencia Carrasco. En la segunda rueda tocaría invertir las localías. Y Vélez ir a local de Trocha, a quien superó ampliamente. Sería goleada por 4 a 0. Carla Casesi, vieja conocida en la red para las mercedinas, anotó por duplicado. Mientras que Andreoli y Castro se hicieron presentes también. Luego, en un campo de juego en muy malas condiciones, Vélez empató con Chicago por 1 a 1. En el Club Liniers, la Osa Castro empató el partido. En la fecha 18 y a puertas cerradas por el coronavirus, Vélez goleó a Chacarita por 5 tantos contra 1. Castro, Camila Garay, Trejo, Andreoli y Camila Silotti fueron las autoras de los goles. Pero a eso se debió interrumpir el certamen. Y hasta el día de hoy se desconoce qué sucederá con el campeonato de la primera C. Las posibilidades son definirlo en cancha. No se sabe cuándo. O que se lo den por ascendido automáticamente. A Tigre y Vélez por ser los dos primeros de la tabla de posiciones. Los números de Vélez durante este año arrojan 45 puntos a 5 del líder Tigre. Producto de 14 triunfos, 3 igualdades y solo una caída. Anotando 57 goles a favor y recibiendo tan solo 9. La máxima artillera del equipo es Rosario Castro con 16 conquistas. Seguida por Carla Casesi y Iri Catrejo con 8. Andreoli suma 7, Luque 4, Cotrone 3 y cierran con una anotación. Roldán, Davidoff, Salazar, Fuoco, Maya Leguizamón, Brenda Paruja, Camila Garay, Yara Leguizamón, Camila Silotti y María Eugenia dos Santos. Además de contar con un gol en contra a su favor. Vale recordar que María Morel y Rosario Castro son las únicas expulsadas del equipo. A su vez, la OSA supo convertir por 4 y por 3 en un mismo partido. A ese hat-trick se suman Andreoli, Trejo y Cotrone. Además de esos números impresionantes, el fútbol femenino de Vélez siguió creciendo de gran manera. El 5 de octubre se llevó a cabo el primer partido de reserva. Vélez jugaba ante San Martín de Bursaco en la Villa Olímpica y lo vencía por 2 a 0 con goles de Milagros Pisani y Rivika Salazar. Luego, meses después, se conformaría el campeonato de reserva donde el Fortín, junto a Tigre, fueron los dos equipos de la categoría en enfrentar a conjuntos de la A y de la B. ¡Un gran paso al futuro! Por otro lado, se dio un hito importante para todo Vélez. El club inauguraba el campus Victorio Spineto donde seguramente nuestras representantes, cuando pase esta pandemia, podrán disfrutar y defender nuestros colores. Y estuvimos cerca de verlas dentro del verde césped de la Malpitani. Jorge Dinetti nos confirmó, inexclusiva, la posibilidad aquel 27 de marzo. Mira, aunque no lo puedan creer, lo voy a decir acá en tu programa, ya que sos el único programa que se dedica al fútbol femenino, tenía la fecha para jugar en la Malpitani, que era a fines de mayo que iban a ser ese mismo día, o el día anterior, iban a jugar las penias. Y lo había hablado con Diego González justamente para que las chicas jugaran y estaba encaminado y apareció toda esta pandemia en la cual tuvimos que parar todo. La realidad es esa. De esta manera quisimos homenajear este primer año oficial del fútbol femenino de Vélez Arspiel y saber que en estos 365 días se hizo mucho, pero nos da una enorme alegría y felicidad saber que lo mejor está por venir. Somos el Grito Vélezano y ustedes ya saben, ¡Sontimos la misma pasión! ¡La misma pasión! No me vuelvan a morar, no quiero sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, señoras y señores, ahí estaba, ¿eh? ¡Perfecto! Clarito el informe que estuvimos realizando hace un mes, lógicamente, en lo que fue el primer aniversario del fútbol femenino, de manera oficial, lógicamente estoy hablando, y, lógicamente, era la intención repetirlo, reiterarlo, más allá de que lo hemos dado en nuestras redes sociales, que también pueda estar aquí, ¿no? En esta previa, donde también hay muchísima gente y puedan estar atentos a lo que es el informe. Voy a seguir saludando, ¿eh? Porque tengo muchos mensajes por aquí. Un abrazo muy grande para David Ruiz Peralta, de Montegrande. Saludos grandes para Neuén Caps. Buena transmisión a Guante Vélez. Y saludos a todos los fortineros. Lucho también se une. Daniel, un abrazo muy grande. ¡Qué buena pregunta! Mirá lo que pregunta por aquí Roberto. Roberto Fernández. Y está bueno el juego, ¿eh? Me gusta, Robert. Perfecto. Muchachos, ¿cuál fue la mayor locura que hicieron por Vélez? Bueno, cuenten. A ver, pongan aquí en el chat que los voy a ir leyendo. ¿Cuál fue la mayor locura? Nos cuenta Roberto. Desde que tenía 13 años me empecé a escapar de mi casa con un vecino hincha de Vélez también para ir a la cancha. Y después cuando volvía, aunque tenía el permiso de mamá, cobraba por mi viejo. Bueno, era una de cal y una darera, ¿no? Bueno, disfrutar con la cancha y después lamentablemente padecerla. Bueno, Roberto, me gustó el juego, ¿eh? Me gustó el juego. Ahora tendría que pensar porque me agarraste así. No lo esperaba esto. Voy a pensar y les voy a compartir alguna anécdota. Pero los amigos que nos cuenten acá, ¿eh? Mirá el jueguito que metió Roberto. Espectacular. La mayor locura que hicieron por Vélez. Cuéntenos. Estábamos, señoras y señores, en la antesala. 18 horas, 24 minutos en la República Argentina. Estamos esperando por Vélez Peñarol. Partido de ida. Segunda fase de la Conmebol Sudamericana. Y vos, por supuesto, lo vivís en el Grito Vélezano. Comenzamos a las 5 y media de la tarde. ¿No me creés? Mirá. Te transmitimos en vivo, todos los amistosos. Coloca el centro derecha, punto penal. Ahí está Almanzal. ¡Gol! ¿Cómo no vamos a estar ahora? Llegó el día. Vuelve, Vélez. Y te esperamos para una mega super transmisión. Desde las 17.30. Con la previa. Sí, 4 horas antes. Luego el relato del partido. Y todo el post. Con el profesionalismo y respeto que nos caracteriza. Ya sabes. Suscribite a nuestro canal de YouTube. Y activá la campanita. ¡Juega, Vélez! Y nosotros te lo contamos. Somos el Grito Vélezano. ¡Sentemos la misma pasión! Bueno, y claro. Cinco y media de la tarde. Cuatro horas de transmisión. De previa. Lógicamente a la transmisión que será del partido. Que en un rato estará hablando Facundo Almada Chávez. Por supuesto. Estaremos hablando con él. Nahuel Esquetino. Manuel Siachio. Todo el equipo. Claro está. Estaremos un ratito uniéndonos. Para continuar con esta transmisión. De Vélez frente a Peñarol. ¡Nos metemos en clima, amigos! ¡Nos metemos en clima, amigos! ¡Nos metemos en clima, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy elegido, sí, yo siempre a todos lados, a eso que la niña se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, porque campeonato y la compañía se va a lindar. Yo soy elegido, sí, yo siempre a todos lados, a eso que la niña se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, yo soy elegido, sí, yo siempre a todos lados, a eso que la niña se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, que campeonato y la compañía se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, que campeonato y la compañía se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, que campeonato y la compañía se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la torre a la vuelta otra vez, querench que campeonato y la compañía se va a lindar. Hace que poco no lo puedo ser, que quiero que la compañía se va a lindar. Vamos a la gente, ¿eh? Cómo está la hinchada Fortinera Y claro, qué lindo sería, ¿no? Poder estar allí en el Amalfitani Hoy sería ideal Sin lugar a dudas sería espectacular Poder estar en el José Amalfitani Pero bueno, hay que adaptarnos a esta situación Y aquí estaremos Relatándoles el partido Aquí por televisión nosotros Y lógicamente se lo estaremos narrando Para todos ustedes, amigos Fortineros Que nos acompañan Iré saludando a la gente que está al otro lado Y los mensajes que vamos sumando Roberto, sí, por supuesto, Roberto A lo que me pide reiterar los goles Claro que sí, vamos a estar dando los goles De Thiago Almada También el de Ricky Centurión En lo que fue que se pase a esta instancia De Copa Sudamericana Donde Avili le costó Pero pudo pasar de ronda En ese momento el entrenador Fortinero Era Gabriel Gense Que tengo entendido que en las últimas horas Rechazó una oferta De un equipo brasileño Del Palmeiras Bueno, señores y señores Estamos en la antesala Ya les voy diciendo Que en un ratito Tendremos una palabra Muy, pero muy interesante Para que todos los Fortineros puedan escuchar Así que, por supuesto A estar atentos Pero vamos a aprovechar Para hacer lo siguiente Vamos a hacer una tanda, ¿sí? La primera Que vamos a estar realizando Y en minutos ya regresamos Y seguramente se estará sumando Nuestro compañero Nahuel Esquetino Para hablar del Once Fortinero Para hoy Ni remeras ni buzos Camisas Mancuso Encontralo en Pasajes Pronceda 2678 en Devoto Y en todas sus redes sociales Vos ya sabés Camisas Mancuso Y Seiza Centro Parking Estacionamiento ubicado A solo 15 minutos Del Aeropuerto Internacional de Seiza Dejá el auto con ellos Y viajá con tranquilidad Búscalos en Instagram Y Seiza Centro Parking La deco más linda para tu hogar Encontrala en Amores Hilos Búscala en Instagram Amores Hilos Los mejores tratamientos de belleza Encontralos en Sé Estéticamente Profesionales que te abrazan Y reinician Encontralos en Martinfierro 2997 A metros de la Villa Olímpica Buscalo en Instagram Sé Guión Bajo Estéticamente Las picadas más ricas Las tenés en Sol y Luna Boutique para eventos Pedilas ahora Y tenelas a la noche Contáctate por Instagram Sol y Luna Boutique para eventos Clavos Arandelas Tornillos Y un alivio a tu bolsillo Ferretería El Ahorro Hace más de 50 años En el barrio de Liniers Lisandro de la Torre 802 Esquina Caguazú Tu ferretería Fortinera ¿Querés aprender a hablar inglés? Contactá a tu nueva profesora particular MF Inglés Cursos online Apoyo escolar Y universitario Buscalo en Instagram MF Inglés ¿Buscas indumentaria Y accesorios femeninos? Encontralos en Fucsia Showroom Buscalo en Instagram Como Fucsia Guión Bajo Showroom 2020 ¿Querés endulzar Tus momentos felices? Decoración de tortas Desayunos Meriendas Y mucho más Contactá A Dulce Sofía En Instagram Sí Dulce Sofía El mejor servicio informativo de suerte Lo encontrás en Periódico Lava Real Búscalo en Instagram Periódico Lava Real ¿Buscas cuadros deportivos o personalizados? Buscas TS Cuadros Calidad garantizada Buscalo en Instagram TS Cuadros Los mejores frutos secos Los encontrás en un solo lugar Frutanel Lo encontrás en Instagram Como Frutanel El sábado pasado Me la puse en la pera Sí Con la distribuidora de vino De nuestro amigo Gonzalo Búscalo en Instagram Me la puse En la pera Castellano Auto Elevadores Te brinda la venta Y alquiler de repuestos Servicio técnico Capacitaciones Y más Lo encontrás en Tres Arroyos 806 Aedo Buscalo en Instagram Castellano Auto Elevadores Los mejores productos y diseños Para tu hogar Están en Mi Monada Decoramos Damos color Y mucho amor Encontranos en Instagram Y Facebook Como Mi Doble I Monada Doble A final Mi Monada El árbitro no vio la infracción Foto Estudio GM Casamiento Cumpleaños de 15 Y mucho más Buscalo en Instagram Foto Estudio GM Claro que sí Suscríbase Suscríbase a nuestro canal de YouTube Y ya puede ir mandando su mensaje Contándonos De dónde nos está escuchando Deje su audio Allí en el mensaje directo de Instagram Y también por supuesto Nos escriben Por aquí En el canal de YouTube Querido Nahuel Esquetino ¿Cómo anda amigo? Bienvenido Buenas tardes Bien Ansioso A ver ¿Lo tengo Nahuel? Sí, sí ¿Me tenés? Ahora sí Te había perdido un instante Perfecto Perfecto Ansioso Había arrancado con todo Yo Con todo el ímpetu Digo Contento y ansioso Por volver a ver a Vélez Faltan horas nada más Te decía Para el partido tan importante Y bueno Siempre con novedades Y tratando de Chequear Lo que va a hacer El equipo titular Y bueno Creo que tenemos ya un once Similar al que habíamos dado En el programa de ayer Pero con alguna variante Que viene Y bastante importante A ver A ver ¿De qué se trata? A ver Estamos a Dos horas Cuarenta y cinco minutos El arranque del partido Veinte personas en este momento En simultáneo Casi doscientas reproducciones Llevamos Cuénteme Cuénteme querido Esquetino Más o menos ¿Cuál sería el once? Bueno Para confirmar No sé si vos ya lo dijiste En la transmisión El arquero va a ser Alexander Domínguez Sorpresa Por lo menos Para más de uno Y la gran sorpresa Es arriba Kevin Yo tenía entendido Que iba de arranque Tarragona Que había ganado La pulseada Y me cuentan Que puede ir Lucero De nueve E incluso Centurión Al banco Ojo con esto Centurión Podría ir al banco Y su lugar Sería ocupado Por Hanson El medio campo Vendría a ser Lo que dijimos ayer Tal cual hablamos ayer Con Gago Galdames Y Mancuello Lógicamente Galdames Para darle Ese despliegue físico Más que nada A Gago Gago en la creación De fuego Con Mancuello Y Bousat Por eso se había ganado Un lugar En la consideración También por el despliegue físico Que tiene Por la banda derecha Sobre todo Bien A ver Me quedé con algo Del arranque Decís que va a ir Alexander Domínguez Y está en un 90% Te digo que Está confirmado Que va a atajar Alexander Domínguez hoy Y Lucas Hoyos El sábado Con Huracán A ver Si yo me fijo En lo que fueron Los dos duelos Con Aucas En los dos Se atajó Alexander ¿No? Sí 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 No sé por qué En ese momento Jens Había decidido eso Porque el titular Era Era Hoyos Y los partidos De Copa Argentina ¿Te acordás? Era lo que Lo que atajaba Domínguez Qué llamativo Bueno A ver Hay que decir Que Alexander Atajó por ejemplo Con la Argentina ¿No? En lo que fue El partido De eliminatorias En la bombonera Pero llama la atención Que si a Hoyos El suplente Y Alexander El titular Sí A ver Se habló mucho De la salida De Alexander Dominguez Kevin No sé si te acordás De que arrancamos Sí De que arrancó Un poco antes De que arrancaran Los entrenamientos Allá por junio Julio más o menos No estaba muy conforme Alexander Con los minutos Que bueno Que no había tenido Con Gense Y con lo que veía Que se venía perfilando Con Pelegrino Pero no encontró club Se hablaba Que la salida Podía ser en diciembre Más que segura Así que quizás Puede que tenga que ver Con eso un poco Puede que tenga que ver Con darle la confianza Con Pelegrino Que ve que ahí hay Un arquero De experiencia De selección Y que quizás Quiere darle partidos A los dos Y sabe que va a jugar Mucho Vélez Lo venimos hablando En los programas Nuestros Diarios Que va a jugar Muchos partidos En poco tiempo Y quizás quiere ir Alternándolo Para que los dos Se sientan importantes Lo llamativo Para nosotros Es el cambio Justamente De Alexander En la copa Y Ollo En el torneo Si es que se da así Bueno Quiero saber Que dice el hincha de Vélez Abrazo grande Para Diego Sosa Siempre De Garín Prendido Ahí deja su contacto Del micro De Zona Norte Abrazo muy grande Diego Sosa Que siempre está Del otro lado Del canal de Youtube Que lindo es Ir a Vélez En micro Claro Previa Gritando los goles De Vélez Un abrazo muy grande Siempre haciéndonos el aguante Allí de Garín Pasando Una de las marcas De autos Más importantes A ver Nahuel Esquetino Entonces Pásenme limpio Lo que podría llegar a ser Entonces el once de Vélez Cuando se va sumando Cada vez más gente A esta transmisión Mirá Te voy a dar los nueve Que juegan seguro Y las dos dudas para mí Yo me voy a guardar La duda Bueno Ahí Esa fichita Pero Alexander Domínguez Seguro va a ser El arquero Que vi La línea de cuatro Va a estar Está ya más que ensayada Con Guidara Gianetti Abram Y Hernán de la Fuente En el lateral izquierdo Esto es lo que veníamos hablando Y contando Si Ortega está expulsado Y Cabana está lesionado Si Cabana tiene por lo menos Para 10, 15 días más El medio campo Que ilusiona La verdad que A mí me da gusto Saber que se van a juntar Gago Mancuello Galdámez quizás con otra tarea Ese va a ser el medio campo repartido Quizás si se quiere posicionalmente Gago y Galdámez El doble cinco Y Mancuello un poco más suelto Por derecha Bousat Por izquierda Mantenemos la duda Lo vamos a ir chequeando Todavía tenemos un rato largo Hasta el partido Vamos a tratar de llegar a información Entre Hanson y Centurión Y el número nueve Al parecer Estaría ganando La pulseada Lucero Pero Yo me quiero guardar Esa fichita para Tarragona Que viene haciendo Muy buenos amistosos Muy buenos movimientos Interesantísimo El ex delantero de Patronato O sea Tenés la duda Si es Centurión O Hanson Sí Ahí tengo la duda Yo tenía la información Que era Centurión Ahora por lo que estuve Chequeando Estuve preguntando Puede que Centurión Vaya al banco A mí me resultaría raro La verdad Porque Lo vi bastante bien El técnico lo tiene en consideración Tiene un equilibrio Por el otro lado Con Bousat Que le va a hacer Un poco más la banda Con Galdámez y Gago Repartiendose en medio campo Pero bueno Esperaremos a A terminar de chequearlo Hanson también ha tenido Muy buenos partidos Pero le da otra cosa Centurión Ya lo veníamos diciendo Le da un plus al equipo Le da un salto de calidad Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Bueno Nahuel Esquetilo Interesante 30 personas en simultáneo Ya tenemos en este momento Más de 200 reproducciones Ya les digo Ahora ya vamos a tener Una palabra De un dirigente de Vélez Vamos a estar hablando En el instante Con Rodrigo Rapisarda Sí, vocal de la institución Así que en unos minutitos Ya estaremos hablando con él Y ya les aviso que Para después de las 7 y media Tenemos una palabra Muy, muy, muy importante Muy, muy Usted sabe Esquetilo, ¿no? Sí, por supuesto Bueno, en un ratito Vamos a estar hablando Con Carlos Bianchi Pero adelante nos hagan Sí, vamos a hablar Con Carlos Bianchi Ahí está En un rato Vamos a hablar en vivo Con el Virrey Con Carlos Bianchi Que está aquí en Buenos Aires Vamos a estar hablando con él Así que yo les digo Prendas, quédense del otro lado Para escuchar La palabra De quien nos hizo ganar Lógicamente Más allá de los futbolistas Y demás El cerebro de lo que fue Esa situación de campeón ¿No? Como era de Vélez Daniel Méndez Un abrazo muy grande Vamos Vélez Que ganamos Nabor Esquetilo Lo dejo dos minutos Puede ser Al aire A usted directamente Sí, cómo no Dijo Estoy parado lo único Dijo Carlos Carlos Bianchi Y me paré Así que Ah, mire usted Creo que lo amerita Así que bueno Continúo yo Que tengo el equipo Confirmado de Peñarol Si te parece Vamos con eso entonces Con Peñarol Bueno, Peñarol Como bien dijimos ayer En el grito velezano Emisión especial Siempre que juegue Vélez Vamos a estar Y por supuesto Ayer ameritaba Una vuelta Va a estar con Dawson en el arco Piqueres Formiliano Cagelmeicher Y Giovanni Esos son los cuatro volantes Línea de cuatro Cebolla Rodríguez Trindade Facu Torres Urreta Vizcaya Un jugador Bárbaro Una pegada tremenda Con Kevin lo transmitimos Por Copa Libertadores Justamente Y la verdad Que es un jugador Interesantísimo Va a tener que tener cuidado Con ese volante Y arriba van a jugar Terence Y Matías Britos La verdad que Peñarol Ha jugado solo Dos partidos Con Con Equipos argentinos Por Copa Sudamericana Ganó uno No empató Y perdió uno Tres goles a favor Tres goles en contra Para El equipo De Peñarol De Uruguay Y una información Importante Del Mancha Ya estaremos Volviendo Con todo lo que es La info de Vélez Pero esto es un dato Importante Por disposición De Conmebol Debido a la sanción Que recibió Mario Saralegui El técnico Justamente De Peñarol Después de los distubios Hubo que pararlo Al entrenador Porque se le quería ir al humo Al árbitro Justamente En el partido Que Peñarol Quedó afuera De la Copa Libertadores No puede bajar Al vestuario Antes Durante Ni después Del partido Atención Con esto Porque incurrir En esta falta Llevaría A la quita De puntos Así que Atención Con esto Como una vez Le pasó Si no me equivoco A Gallardo No lo cumplió No lo cumplió Pero en este caso Conmebol Sancionaría En caso de que Mario Saralegui Incumpliera esta norma De bajar al vestuario Un abuelito Si Bueno Lo tenemos del otro lado A Rodrigo Rapizarda Vocal de la institución Rodrigo Bienvenido al Grito Belezano En esta previa Al partido con Peñarol Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos ¿Cómo la llevás? Rodrigo A ver ¿Estás ansioso Como estamos nosotros Que arrancamos Cuatro horas Antes del partido? ¿Cómo estás vos? Sí La verdad que Estamos todos Con la ansiedad De ver al equipo Después de tanto tiempo De la espera De tanto Bueno De tanto trabajo Tanta planificación Y sobre todo Bueno Con la situación Que estamos viviendo Que se hizo tan largo ¿No? A ver Rodrigo Imagino que Habrás hablado Con los futbolistas O por lo menos Con Mauricio ¿Cómo es para Por lo que pudiste Haber hablado Digo ¿No? Para el jugador O en este caso Mauricio Pelegrino Entrenador Debutar en este caso En un campeonato Internacional ¿No? Donde Son dos partidos Y a tu casa ¿No? Es importante Hoy poder Conseguir un buen resultado Pero después Poderlo mantener La próxima semana En Montevideo ¿Cómo fue ese diálogo Que has tenido Con los futbolistas Y con el entrenador En este sentido? Ah bueno Creo que es el domingo Porque imagínate Que el club Tenga la posibilidad De jugar una copa Siempre es algo importante Por lo tanto Si bien Hablé Pero no De ese tema Están con la expectativa Y con las ganas Del debut Después de tanto tiempo Como te decía Recién Y bueno De poder sacar adelante La serie Ojalá que Tenemos la ilusión De poder sacarlo adelante La semana pasada En el programa Que hacemos los miércoles A las 22 Hablábamos con Diego González Y antes del sorteo Y nos decía Lo mejor que podría pasarnos Es un viaje corto ¿No? Un Chile Un Uruguay Yo le dije Un Peñarol Te vendría bien Entonces Y se rió A ver Tocó Peñarol Y Vélez Termina teniendo Esta chance De no tener que viajar Tanto ¿No? Porque justo es El arranque Del campeonato El fin de semana Digo Fue redondo En definitiva Más allá de que Después tenés que jugar Sí A ver Siempre Si uno puede elegir Evitar un viaje largo Es mejor Sin ningún lugar a duda En cualquier circunstancia Aún en esta Haciendo el capítulo Del contexto COVID Que estamos viviendo También era preferible Así que bueno Tenemos un viaje corto Será la próxima semana Hoy Con la cabeza En lo que va a pasar En un ratito En el Amantitán Bien Con respecto a ese partido En Montevideo ¿Ya está planeado? ¿Cuándo viaja? ¿Vuelo Charter? Sí Vélez Viaja seguramente El día martes En Vuelo Charter Y Para el compromiso Del miércoles Perfecto Perfecto ¿Y cómo es esto? ¿No? A ver Es una situación Complicada ¿No? La de tener que viajar Para salir del país En esta situación de pandemia Pero digo ¿Hay que hacer un trabajo Administrativo Distinto O más preciso De lo que se hacía habitualmente En otro tipo de viajes? ¿Rodrigo? Sí A ver De base ya Disputar un tema internacional Con la licencia Con Mebol Y las reglamentaciones Bueno Conllevan varios días De preparación Todo el equipo operativo Del club Y los directivos Para que salga todo bien Y bueno Con este contexto Como vos me preguntabas Aún mayor Porque estamos limitados Obviamente Desde ya No solo Que no se puede No puede concurrir público Al estadio Sino que también Es muy poco el público Que puede ir De autoridades Bueno Como bien saben ustedes Lamentablemente Los medios Tampoco pueden concurrir Entonces bueno Indudablemente Que Es un esfuerzo doble Bueno Ojalá que Que a inicio del año próximo Estemos hablando de otra cosa Porque En cualquier ámbito En lo personal En el club Es muy Difícil Atravesar esta situación Que estamos viviendo todos Estamos hablando con Rodrigo Rapizarda En el aire Del Grito Belezano Cercanos a las Diecinueve horas En todo el país En esta previa de De Vélez Peñarol Jornada nublada Que lentamente comienza A despejarse de a poquito Ya en lo que empieza A ser nochecita En Buenos Aires Digo Rodrigo El otro día en el programa Hablábamos con Abuel Esquetino Que está del otro lado Y te está escuchando Atentamente Y el resto de mis compañeros Que Vélez necesita Ganar algo Que necesita Volver a Consagrarse campeón Ya sea de manera local Como Si es Título internacional Y más la copa sudamericana Que Vélez no la puede tener Todavía en sus vitrinas Sería Lo más Más lindo De todo Pero digo Vélez se reforzó Porque noto que Hubo un mercado De pases interesante Más allá de lo largo Que ha sido Por esta situación Pero Vélez se reforzó Creen ustedes O Ustedes En este sentido La dirigencia Reforzó Reforzó al equipo Creyendo y pensando Que se puede lograr El campeonato En estos Tres meses Que se define todo Desde el primer momento Eso siempre Que hicimos En primer lugar Ir de menor Reposicionarnos Reposicionarnos Para dar la batalla Bien De la dirigencia Con todo el protocolo sanitario Con todo el protocolo sanitario Con todo los cuidados Por turnos Así que Después de tanto tiempo De tener el club cerrado Es un aliciente Poder empezar A ver Que recobra la vida De los socios Que puedan volver a caminar En este caso El polio deportivo Así que Pues primero te la pregunto Ojalá que sea pronto Rodrigo Te mando un abrazo muy grande Y gracias por este ratito Un abrazo para todos Rodrigo Rapizarda Vocal Lógicamente Del club atlético Vélez Arfiel Charlando con nosotros En el aire En esta transmisión Que estamos realizando Ya desde las cinco y media De la tarde En lo que estamos esperando Por las veintiuna treinta Cuando El árbitro paraguayo Derris López Haga sonar su silbato Querido Nahuel Esquetino Para que Vélez juegue Contra Peñarol El partido de ida Sí, correcto Acá estoy atento Escuchando Bueno, esperemos Que sea lo más pronto posible Lo más pronto que se pueda A ver Considerando que Que la Villa Olímpica Está en provincia Quizás lleve un poco Más de tiempo ¿No? Quizás del otro lado De la General Paz Se van haciendo las cosas Un poco más rápido Van activando Un poco más De cosas De este lado Lo veo que va a tardar Un poco más Pero bueno Ojalá llegue pronto Por lo pronto Tenemos fútbol Que es hoy Que llegó la Copa Sudamericana Que tanto estábamos esperando Totalmente Totalmente Bueno, la palabra La palabra entonces De Rodrigo Rapizarda Pasado ¿Le parece querido Nahuel Esquetino Reiterar y repasar Los concentrados Para este compromiso Para este compromiso Que se nos avecina? ¿Cómo no? Dame un segundo Que ya lo tengo acá Yo ya lo pongo en imagen Ahí para que los amigos Lo tengo Lo tengo Vayan leyendo Dale Bueno, el arquero Va a ser Hoyos y Domínguez Atención Último momento Aparentemente Atajaría a Domínguez Guidara García Gianetti Amor Abram Brizuela Y de la Fuente Los defensores Gago Pitón Galdames Cáceres Álvarez Mancuello Y Thiago Almada La inclusión de Thiago Almada Es la gran sorpresa De esta lista de concentrados Hanson Centurión Orellano Bousat Mainero Monzón Lucero Y Tarragona Bueno Bueno Señoras y señores Aquí me preguntan Por la lista De Buena Fe Que ahí la tenemos En imagen El 17 Me consultaban Es Lautaro Gianetti No hay 16 Como tampoco hay Número 3 Por ejemplo Hablando de las De las camisetas Querido Esquetino Si creo que no hay 16 Si no hay 15 o 14 Puede ser Había uno que no había Dos o tres que no había 15, 16 No hay Por ejemplo Exacto Y bueno Algún que otro número más También Algunos más debe haber Porque en total son 40 Kevin En total son 40 Nada más que como Salinas tiene la 44 Por ahí nos confundimos Pero en total Son 40 jugadores Así que ahí debe haber Unos números ahí Que están Que los saltear Bueno Lógicamente Perfecto Perfecto Bueno Ahí estamos Esperando por lo que va a ser Vélez Peñarol ¿Qué le parece Esquetino? Si repasamos el informe Que hizo usted ¿Cómo le ha ido a Vélez Jugando contra el equipo Uruguayo? ¿Le parece? Cómo no Y vamos con eso entonces Dale en esta previa Siete de la tarde Dos minutos En la República Argentina La mira está puesta en el Mario Alberto Tempes Tensores Sporting con gol de Alman 2 En la vuelta fue 0 a 0 Y terminó pasando Vélez por penales Los siguientes cruces Fueron con Peñarol Por la Mercosur del 2001 Donde ambos quedaron eliminados En el grupo 4 Que integraba con Talleres de Córdoba Y San Pablo El primer chico Fue derrota 2 a 1 en Uruguay Telles El autor del gol Y la vuelta en casa 3 a 1 Con goles de Jonás Gutiérrez El Tano Gracián Y Fede Domínguez Al año siguiente Por Copa Libertadores Fue empate 2 a 2 En el Estadio Nacional Y derrota 1 a 0 En el Amalfitano Ese día con un empate El equipo de Bausa Pasaba a los octavos de final Pero no pudo ser Y se despidió rápidamente Del torneo internacional En la Copa del 2004 Otro equipo uruguayo en el grupo Esta vez El humilde Fénix El primer partido Lo ganaba Vélez Con gol de Santiago Bianchi Pero el conjunto charrúa Lo dio vuelta sobre el final Para dejar sin nada Al equipo de Carlos Isquia En el partido como local Se desquitó ganando 1 a 0 Y otra vez marcó Bianchi el gol La Libertadores del 2006 Dejó saldo positivo Fue 3 a 0 como local Con goles de Centurión Gracián Y Castromán Y 5 a 0 en Uruguay Con un triplete de Hereros Zárate Y Marcelo Gustavante Frente al último campeón uruguayo Rocha El equipo de Miguel Ángel Ruso Pasó a octavos de final Junto a la Liga de Quito En aquel torneo Al año siguiente Misma Copa Diferente a rival Esta vez fue el turno de Danubio El equipo de Ricardo Lavolpe Le ganó como local 3 a 0 Con goles de Zárate Valborín y Pellegrino Y 2 a 1 Como visitante Con goles de Moreno Y Fabianessi Y Lucas Castromán Para pasar así A la segunda fase Ahí Se encontró nuevamente Con Nacional Fue empate Fue empate 1 a 1 En el Amalfitani Con gol de Escudero Y derrota 2 a 0 Como visitante Aunque finalmente Vélez fue el mejor del grupo Incluso dejando afuera A un grande como Inter de Porto Alegre En el 2011 Llega la derrota Más difícil quizás Para todo el pueblo fortinero Versus Peñarol Claro Tras la derrota 1 a 0 en Uruguay Se definía el pase A la final En el Amalfitani Y el equipo de Ricardo Gareca Recibía un duro revés A los 33 minutos Del primer tiempo Para poner 2 a 0 Pero antes que termine La primera parte Tobio puso el 1 a 1 parcial Ya para el segundo tiempo Vélez salió decidido A dar vuelta a la fase Y Santiago Silva Dijo presente A los 21 del segundo Hasta ese minuto fatídico Donde tuvo la responsabilidad De sus pies Mediante un penal Para pasar de fase Lamentablemente Se resbala En la ejecución Y la pelota Se va por encima Del travesaño Truncando el sueño De una nueva final internacional La Libertadores 2012 Lo encuentra nuevamente En el grupo Con defensor Sporting 3 a 0 como visitantes Con goles de Seba Domínguez David Ramírez Y Óbolo Mientras que La vuelta Fue derrota 3 a 1 Con gol del Pocho Insúa Sin embargo Vélez terminó pasando A los octavos de final Y por último El cruce Frente al próximo rival Fue por la Copa Libertadores 2013 Frente a Peñarol Con saldo más que positivo 1 a 0 allá Con gol de Lucas Prato Y 3 a 1 en lineal Con goles de Bolonia en contra Insúa Y Jonathan Copete Estos fueron Todos los enfrentamientos De Vélez Con equipos uruguayos Por torneos internacionales Bueno Ahí estaba Entonces Lo que es el informe Querido Nahuel Esquetino Que realizaste De Vélez Contra los uruguayos Le ha ido bien a Vélez ¿No? Contra equipos uruguayos Y en especial También le ha ido bien Querido Esquetino Justamente Contra Peñarol Sacando lo que fue La derrota más dolorosa En esa semifinal Del 2011 Sí Bien lo dijimos En el programa Me parece que Que no es No es ninguna revancha Incluso Vélez ganó Ese partido Quedó afuera Lógicamente Por la diferencia de gol Por el gol de visitante Que marca Peñarol Después tenemos Revancha En el 2013 Ganando los dos partidos En la zona de grupos Así que Yo creo que ya está Más que saldrá A ver Con todo el respeto Que merece Peñarol No es un rival argentino Que vos decís Bueno Se va acrecentando La pica O no sé O nos cruzamos Todas las copas consecutivas Y nos va No, fue un partido Lamentablemente Silva maniobró Ese penal Se resbaló Vélez no le alcanzó El resultado Luego le ganó Los dos partidos En Copa Libertadores 2013 Y ahora ya está Esto es otra cosa Esto es Copa Sudamericana Pasaron Siete años Si mal no me equivoco Siete años Así que hay que mirar Para adelante Lógicamente Con el respeto Que lo merece Pero también Con la confianza Puesta en el técnico Y en todo lo que se viene Trabajando Que bien Totalmente Pero totalmente Querido Esquetino Le mando un abrazo Muy grande A Luca Riedel Que se conecta Daniel Méndez Por supuesto Diego Sosa Que sigue allí Equipo de primera EGB Los mejores Bueno Muchísimas gracias Diego Abrazo muy grande También para Aníbal Que se une junto a Elsa Allí en Parque Avellaneda Vamos Vélez Carajo Dice Gana Vélez 2 a 0 Bueno Esperemos que así sea Gianetti es el 17 Claro Ese Isa le está contestando Al amigo Diego Ezequiel Horacio Saluso A pleno Con el grito Recién pude enganchar La trami Un abrazo muy grande A los amigos de la Sin Nombre Ahora lo voy a hacer Suenar un poquito Miren, miren Vamos a escuchar Cómo va sonando La Sin Nombre Escuche Yo soy de Vélez Y nada más Ahí va sonando Los amigos de la Sin Nombre Es más Vamos a dejar un ratito En esta previa que tenemos Mientras sigo saludando Ignacio Barreto Un abrazo muy grande para él Dante Ruiz Que ansiedad Vamos a ver Dice totalmente Y la ansiedad la tenemos nosotros también Que arrancamos 5 y media de la tarde Suena la Sin Nombre Aquí en el Grito Vélezano Señores yo soy de Vélez Lo llevo en el corazón En la buena y en la mala Es un sentimiento Es una pasión Yo te sigo a todas partes O mi locura O mi alegría Daría toda mi vida Por verte salir campeón Yo soy de Vélez Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Yo le digo una cosa Querido argentino Le digo una cosa Yo necesito tener un programa de FM Así musical ¿Cómo me ve? ¿Me ve bien? Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Lo veo Pasando música Cuarteto Cumbia Lo veo esa onda ¿Puede ser? Y mire, mire Lo veo De 6 a 10 más o menos Más o menos Mientras arranca el fueguito Va pasando con la consola Espectacular Espectacular Me encanta Me encanta Miren, miren, miren Yo le puedo decir Exiquí en la borde Hoy ganamos 3 a 0 Triplete de Tarragona Bueno, bien, ¿eh? Yo le digo una cosa Querido argentino En serio me gustaría, ¿eh? Y bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un día de mañana Incursionar en el mundo de la FM En el mundo de la música ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Veremos, veremos, ¿no? Después lo sabremos Así es Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando con el Granate? Está saliendo Está por empezar su partido Con San Pablo Está ahí Lo veo al Pepe San Está Daniel Alves todavía Algunos decían Que ya había rescindido el contrato Está Daniel Alves como capitán Ah, mire usted Es el primero No, me llamó la atención El... Porque justo leí un graph ¿Viste? Que decía Lanús informó Que el 70% De la lista Buena Fe Son jugadores del club Vélez también, digo Pero no No por eso lo va a estar publicando Sí, sí ¿En dónde lo va a publicar? Totalmente No, igual muy bien Muy bien El laburo de Lanús La verdad que es muy serio Junto con Vélez La verdad que son clubes Que apuestan mucho Y que vale la pena, ¿no? Da gusto Ver cómo le dan lugar A las inferiores Y a los pibes Muy bien Querido Getino Le doy 30 segundos Y me confirma el equipo Aunque todavía no esté confirmado ¿Qué le parece? Sí, ya casi lo tengo confirmado Así que se lo doy ¡Va! Señores, yo soy de Vélez Lo llevo en el corazón En la buena y en la mala Es un sentimiento Es una pasión Yo te sigo a todas partes O mi locura O mi alegría Daría toda mi vida Por verte salir campeón Yo soy de Vélez Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Vamos por ti Bueno Getino A ver Primero En los últimos días Hablábamos de que atajaba Ojo Después que ataja Alexander Que juega Que no juega Centurión Que va Mancuellos Que Gagor a Duda Que De La Fuente va de 3 A ver Estamos a casi 2 horas del partido Y el hincha de Vélez se va uniendo Ya tenemos 33 en simultáneo Pasamos la barrera A las 300 reproducciones De a poco se va uniendo Mala gente Hay mucha ansiedad Y ni le digo Cuando empiece a poner Canciones de cancha Ahí explota la cabeza De todos ¿Cómo jugaría Vélez Esta tardecita Alla noche? Bueno Kevin Vélez va a ir con Alexander Domínguez En el arco Guidara Gianetti Abram Y De La Fuente Como número 3 Gago Galdame Es el mediocampo Se van a estar repartiendo De la mitad de cancha Mancuellos Suelto Delante de ellos Hanson Por izquierda Bousat Por derecha Y aparentemente El que ganó La pulseada final Es Juan Martín Lucero Para ser el 9 De Vélez Esta noche Aparentemente Ganó Lucero La pulseada final Había probado Con Tarragona Ayer Pelegrino Por la mañana Y bueno Aparentemente Dio un vuelco Un vuelco de carpeta Porque también Centurión Iría al banco Que es una de las mayores sorpresas Centurión Iría al banco Y jugaría Lucas Hanson En su lugar Bueno 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 Centurión Iría al banco Entonces Así parece Así parece Así que bueno Estábamos bien rumbeados Ayer con el tema Del mediocampo Estábamos bien rumbeados Ahí Con el ingreso De Bousat Que no muchos Lo tenían Pero al parecer Pateó el tablero Al parecer Apostó por O va a apostar Mejor dicho 9 y media Cuando ruede la pelota Por Lucas Hanson En lugar de Centurión Bueno A estar atento entonces A estar atento Bueno Señoras y señores Ahí Nahuel Esquestino Dio el probable Vélez Entonces para Jugar 21 a 30 Y yo Hago que esto Empiece a sonar cada vez Más cerca Del horario del partido Dio el amigo Que esta campaña De la carrera Que va a estar contigo Ya estaremos En oración Esta lucha Que te quiere Campeón No te falta Que diga No te diga Lo demás Yo te sigo A toda parte Cada vez Te quiero Matar Bebe Mi buen amigo Que esta campaña De la carrera Que va a estar contigo Ya estaremos En oración Esta lucha Que te quiere Matar No te falta Que diga No te diga Lo demás Yo te sigo A toda parte Cada vez Te quiero Matar Bebe Mi buen amigo Que esta campaña Que va a estar contigo Ya estaremos En oración Ya estaremos De corazón Esta lucha Que te quiere Paso No te falta No te diga No te diga Lo demás Yo te sigo Yo te sigo A toda parte Cada vez Te quiero Con su lado Esta lucha Me importará Y ahí lo ven en imagen 17.30 Comenzamos Estamos por cumplir Las dos horas De transmisión Y todavía nos falta Muchísimo Porque 21.30 Es el arranque Del partido Y lo vas a vivir Aquí en el Grito Belezano Mire como se une la gente Va sumándose la gente Aquí nos escribe Carlos Y nos dice Eh, que temprano Que arranca Bueno 17.30 Arrancamos No, no Nahuel es que Tino Nada que ver querido Carlos Nada que ver Abrazo muy grande Para Joaquín Valdecanto Que está siempre prendido Del otro lado Abrazo muy grande Para Joaquín Siempre los hinchas De veres prendidos Junto al Grito Belezano Suscribite 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 Para no perderte nada No, 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 no Vamos a liberar Las patrillas están estando en los valores Para que volvamos a salir a ser, Te preocupo Antes de deciros No lo hayas Últeme Parabajo Nusí SFC al centenario de la brasilada de la forma descontrolada esta despierta, no importa nada llenando de locura que seguiste en ese trato dorado todos sus sentimientos un amor de los pueblos y ganos el día que te muera consiguié no vas a escucharte porque vos sos mi vida y suenan las canciones suenan las canciones suenan las canciones de Vélez y estamos tan cerquita, querido Esquetino tan cerquita del arranque del partido pero a su vez también tan lejos pero si nos ponemos a pensar 228 días y que falten tan solo 2 horas 20 minutos no hay nada falta todavía falta pasa que estamos tan manija que arrancamos 5 y media arrancó usted ¿verdad? 5 y media, desde las 17.30 que estamos un loquito lindo ¿no? dirá alguno que lindo, que lindo lo que hace uno por Vélez como arranca temprano como le lleva la información a la gente lo divierte, entretiene hacemos lo que hay que hacer realmente darle el lugar que se merece a Vélez es que muchas veces los medios hegemónicos no le dan tanta importancia viste, arranca 9 y 20 ya directamente con los equipos de la cancha la gente quiere saber, la gente quiere quiere ver quién juega, quién no juega debatir, dar su opinión a ver, justamente para eso estamos que hay que darle el lugar al oyente ¿o no? totalmente, totalmente el oyente es el partícipe de esta transmisión por eso los vamos leyendo a todos como es Tomás Cruz, vamos Vélez Arfieles hoy Lucía Campaña, no juega ni Tarragona ni Centurión dieron el equipo recién en la red bueno, es el que diste vos querido Esquetino ¿eh? así es, correcto no lo escuché en la red pero debe ser el que di yo, sin Tarragona y sin Centurión Hanson y Lucero adentro a ver, pásenme limpio el equipo y los saludo un gran amigo que tengo del otro lado en línea como no Domínguez va a ser el arquero, eso está confirmadísimo Guidara, Gianetti, Abram y Hernán de la Fuente como número 3 Gago, Galdámez, el doble 5 Mancuello delante de ellos suelto, Boussat por derecha Hanson por izquierda y el número 9 que finalmente va a jugar es Juan Martín Lucero Juan Martín Lucero se ha metido entonces pensá que Tarragona fue el goleador de la pretemporada ¿no? si nos basamos en los partidos a ver, coincidimos bastante creo que si te acordás que los dos están en buen nivel que los dos, al igual que Florian Monzón habían dado muestras, si bien Florian es un chico todavía pero tiene muchas condiciones para jugar en primera, habían dado muestras de calidad muestras de haberse adaptado tranquilamente a lo que pedía el técnico en el transcurso de los amistosos, como que estaba muy pareja la pelea totalmente, totalmente Nahuel Echettino, lo voy a saludar rápido a nuestros dos compañeros Guido Chipola, ¿cómo anda? ¿cómo va Ternavacio? saludo también para toda la audiencia ya queda menos ya estamos ahí, menos de a ver, de dos horas para el inicio para la vuelta al ruedo de la pelota en Liniers la verdad una expectativa y unas ansias impresionante ¿está ansioso, no querido Chipola? no se lo quiero decir, pero sí es bueno, es bueno más de 288 días, ¿no? pasaron 2.28 tremendo, 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 tremendo bueno, volvimos Ale Colodro, ¿cómo anda? bien, la verdad que sí muy ansioso este Vélez, este Vélez Pellegrino atrás quedaron esos 228 días, larguísimos larguísimos, pero bueno con ganas de ver al Vélez bueno, vamos a ir debatiendo lógicamente en este fragmento de transmisión, 19 horas 20 minutos comenzamos 17.30, los mensajes siguen llegando, pero lo quiero saludar a un gran amigo, alguien que tiene la rúbrica la mejor rúbrica del país y se me va a reír un rato, ¿cómo anda Guillermo Tagliaferri? Bienvenido al Grito Vélezano ¿qué tal Kevin? muy buenas tardes ¿cómo anda? ¿bien Guille querido? acá andamos bien, tranquilo, esperando como todos que llegue la ventura 30, ¿no? ¡cuanta ansiedad! uff, primero de todo quiero saber si no me fui de tema con lo de la rúbrica ¿usted qué dice? y se nota que sos un amigo, ¿no? claramente, totalmente un genio Guille, un genio DJ, estás ansioso, ¿no? sí, sí, se hizo muy larga a la espera, y sobre todo ese gustito que tiene para Vélez las noches coperas, ¿no? recordando viejos tiempos una lástima, es entendible pero bueno, es una lástima que la gente de Vélez no pueda estar en la cancha no pueda llenar en el Malfitani no pueda estar viviendo este partido tan importante pero bueno, es la realidad que nos toca y habrá que estar sufriendo, gozando frente a una pantalla de televisión totalmente, vos sabés que antes hace un ratito aquí en el chat de YouTube donde siguen llegando los mensajes nos ponían y nos decía pensaba que ahora estaríamos camino al estadio y es la realidad, a ver, si yo tuviera que estar haciendo la transmisión en la cabina número 15 que tenemos en el Malfitani imagino que ya estaría todo organizado estaríamos en vivo y mirando el verde césped del estadio, ¿no? o sea, es la nueva normalidad que lamentablemente esto me parece que va a seguir así o por lo menos recién Rodrigo Rapizarra cuando hablábamos nos decía que todavía no hay protocolo no hay nada por el estilo como para que los medios de comunicación vuelvan al estadio sacando los oficiales, ¿no? como puede ser hoy la televisión como va a ser el sábado con TNT Sí, es un tema discutible a uno le toca de cerca uno como periodista, como profesional sabe que el lugar es estando en el estadio entiende que esta pandemia obligó a muchos cambios pero es cuestión de organizarse poner un límite buscar que se mantenga una distancia creo que la prensa podría estar en estos partidos Sí, sí, totalmente y sería todo muy distinto, lógicamente pero bueno, hoy relataremos el partido, ¿no? mirando la televisión y seguramente más de un hincha de Vélez pondrá la televisión en mute y nos estará escuchando nosotros Decime, Guille, a ver ¿qué balance hace del mercado de pases? ¿no? sacando lo extenso que ha sido pero en base a los nombres que ha traído Vélez y ya sigo leyendo algunos chats que hay gente que se pregunta cómo es que no juega Centurión ¿qué balance hace, Guille? Yo creo que el balance es bueno y sobre todo las dos mejores incorporaciones son las que ya estaban en el plantel, ¿no? que se consiguió la renovación de contrato de Fernando Gago y la compra del 50% de Ricardo Centurión son los dos jugadores de jerarquía los que le dan a este Vélez el salto de calidad después se trajo dos delanteros número 9 de área goleadores quizás Tarragona no sea tan conocido por el público general pero viene con muchos años en el ascenso haciendo muchos goles jugando bien y lo ratificó la temporada pasada en primera división en la Superliga con Patronato un equipo que no hizo tan buena campaña pero sí se destacó y estuvo entre los principales goleadores del torneo, ¿no? y bueno, Mancuello también un jugador si bien en Argentina últimamente no lo tenemos tan visto son algunos partidos de Copa con sus equipos brasileños algo que se vio por televisión de México donde tampoco jugó demasiado pero es un jugador que me recuerda independiente también muy importante y a un plantel joven yo creo pienso que le va a aportar mucho a ver a ver Nahuel Egetino dígame el equipo porque aquí la gente se sigue preguntando cómo que no juega Centu que juega Hanson no juega Tarragona a ver pásenme el limpio cómo sería Vélez más allá de que hay que esperar a que se pegue el planillo oficial, ¿no? pero lo que puedo averiguar a ustedes es que va a jugar de esta manera Vélez y lo conversamos con Guille sí Domínguez va a ser el arquero confirmadísimo Guidara el número 4 Gianetti Abraham y Hernán de la Fuente doble 5 para Galdámez Gago Mancuello delante de ellos suelto por izquierda Hanson aquí está la ausencia de Centurión por derecha Bouzat y el número 9 finalmente ganó la pulseada de Lucero Kevin bueno, a ver Guille te llama la atención que no juega Centurión que juega Lucero en lugar de Tarragona ¿te parece que está bien? así el equipo mira todos tenemos un técnico adentro y tenemos nuestros favoritos asergidos, ¿no? yo creo que lo de Centurión debe ser porque viene de la del desgarro quizás no esté 10 puntos físicamente y Pellegrino decida realizarlo para el segundo tiempo para que juegue algunos minutos y no no los 90 a mí personalmente me gusta más Tarragona que Lucero, ¿no? pero tampoco es discutible lo de Lucero es un 9 de importante interesante la verdad que Pellegrino sabe los conoce mejor que nosotros los tuvo al lado toda esta semana todas estas más que semanas estos meses y si usted si hizo esta elección es porque él considera que es la mejor, ¿no? sí, lo de Centurión quizás venga por el tema físico y no no por otro motivo, ¿no? querido Vido Chipola ¿qué piensa usted? bueno bueno a ver en principio la verdad que yo tengo algunas dudas te podría decir hasta cosas en las que no coincido por lo menos hoy no me quiero esplayar mucho pero a ver Gago se lesionó hace poco hace poco recién hizo hasta ahora una hora de fútbol media hora contra Defensa y Justicia y media hora contra Chicago si no recuerdo mal o contra Platense ¿no? Mancuello llegó hace dos semanas entrenó dos semanas con el plantel y ya está dentro del once titular me genera un poco de incertidumbre ese medio si bien no no resalto la jerarquía que tiene que tiene Gago y que tiene Mancuello me parece que como que va a ser un poco tirarlos a la cancha muy de golpe y llego a esto en la conclusión llego a esta conclusión ¿por qué? porque si realmente Pelegrino es discípulo de Carlitos Bianchi él decía que un jugador que no da el 110% o que no está al 110% no puede jugar ni siquiera en el banco de suplentes y me parece que Gago todavía no está al 100% entonces ahí hay medio como digamos por lo menos para nosotros para los que vemos el fútbol una pequeña contradicción pero bueno a confiar plenamente me parece que después en líneas generales era un poco lo que se esperaba del medio para adelante Boussat Hanson un poco lo que íbamos imaginando Galdámez hasta ahora fue uno de los que de los que tuvo un rendimiento medio con altibajos ¿no? en esta pretemporada y después me llama un poco la atención lo de Lucero que no es de Tarragona pero bueno por ahí vio en Lucero algunas características para poder hacerle algún daño a la defensa de Peñarol que por ahí no puede tener Tarragona o tal vez ya está empezando a pensar en algunos jugadores en el recambio para el día sábado frente a Huracán. Qué tema ¿no? Guille es el que menciona Guido Chipola ¿no? de que quizás Gago no hizo una pretemporada en el ámbito fútbol hay que ver cómo está él en definitiva pero ámbito rodaje de fútbol de partido no jugó tantos minutos Mancuellos tal cual lo que dice él no sé si coincidís con Guido Guille Sí coincido lo que dice Guido que quizás tienen los dos tienen pocos minutos pocos ritmos de juego pero Gago es Gago ¿no? Claro. la calidad lo que puede producir futbolísticamente anímicamente también como un técnico dentro de la cancha por ahí siempre es importante tenerlo ¿no? se recuperó muy bien de la operación que fue en febrero volvió mostró su calidad toda su jerarquía tuvo esa una lesión muscular volvió con pocos minutos pero creo que es un nombre para ponerlo en cancha y bueno esperemos que que responda bien físicamente que esté para los 90 minutos pero me parece un hándicap importante arrancar con él de entrada sobre todo con un rival de la historia la experiencia por más que su presente no sea tan bueno pero Peñarol siempre es un equipo que hay que respetarlo mucho totalmente totalmente bueno 7 y media de la tarde en la República Argentina hay gol de San Pablo le está ganando a Lanús allí en el sur por un tanto contra cero esto es lo que no tiene que tener Vélez ¿no? Álex Colodro que le marquen de visitante en este sentido si tal cual Vélez tiene que ganar sea como sea y si es posible sin goles totalmente sin goles totalmente lógico sin goles va a ser complicado que gane sin goles ¿no? y pierde defensa también Kevin ah mire está perdiendo defensa en Paraguay con Sport One no si no me quedo con Sport One si con Sport One Sport One si tiene razón está perdiendo 1 a 0 como visitante bueno acá mirá mirá lo que ponés aquí en la borde ¿no? nos bailó sabroso Pelegrino con la formación varios cambios ¿no? llamativos varios debe tener sus motivos ¿no? lógicamente nosotros veníamos nos guiamos más que nada por lo que habíamos averiguado que probó en la práctica justamente con con Tarragona de 9 y con con Centu con Centurión por izquierda pero más o menos lo otro estábamos rumbeados Kevin creo que la la apuesta es clara eh tenencia de pelota manejo de los tiempos con Gago y Mancuello eso lo tenés eh seguramente como decía acá el compañero Centurión no debe estar al 100% de lo físico para jugar los 90 minutos por eso quizás prefiere dejarlo para la segunda parte y no que sea de arranque y lo tenga que sacar a los 60 por ejemplo claro entonces eh optó por Hanson que no tuvo lesiones que viene jugando parejo a mí Hanson me encanta eh yo ya lo dije para mí igual es más delantero es un segundo delantero en este esquema me cuesta encontrarlo pero para mí es un jugador completísimo y que entiende mucho lo que es entiende el fútbol como se dice de bien entiende lo que es este deporte aquí tiene muy buena diagonal sí 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 Chippo dale nomás no es que quiero decir que adhiriéndome a las palabras de de Nahue sobre Hanson me parece que es un jugador que si bien puede también hacer como hace la banda también tiene muy buena diagonal hacia el medio eh que eso te da un plus muchas veces para bueno para que pase o el lateral izquierdo o quien juegue el lateral mejor dicho eh y también te genera algunos espacios Guille recién eh cuando Guido decía Guille eh lo de Pellegrino con la identidad de Bianchi ¿lo ves de esa manera? que que muchas de las cosas que pueda llegar a brindarle Pellegrino a este Vélez eh las puede haber tomado de de Bianchi ese el rendimiento ¿no? ese porcentaje del rendimiento digo sí yo lo veo más como un técnico estilo europeo ¿no? ¿no? se formó como técnico en Europa empezó como ayudante de campo de Rafa Benítez eh yo lo veo más como un técnico europeo y él cuando asumió en Vélez él dijo había eh adquirido cosas de varios técnicos ¿no? uno de ellos Bianchi pero que no quizás no 100% ¿no? yo creo que lo veo más con la escuela del fútbol de los últimos años de Europa bien eh si sería sería también mucha mochila Kevin cargarlo con 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 el estigma Carlos a ver eh Carlos era ganador nato eh es un técnico fue digo es por ahí no quiere dirigir más pero siempre va a seguir siendo técnico eh muy particular ¿no? que consiguió cosas que que ni entre varios técnicos juntos considero pero coincido con con el colega eh coincido que tiene un coincido que tiene una formación casi europea y que eso le va a dar otra otro plus otra ventaja en relación a lo que es el torneo argentino perfecto perfecto Guille en un ratito porque sé que esto a vos te va a gustar que estás prendido al grito velezano aquí en nuestro canal de YouTube y estás suscripto en un ratito vamos a hablar justamente con Carlos Bianchi eh así que los amigos hinchas de Vélez que estén atentos buena entrevista muy buena entrevista siempre es un gusto escucharlo a Carlos Bianchi ¿no? así que estén atentos porque en un ratito después de las 20 para para dar ese tiempo Guille después de las 20 estaremos mano a mano en vivo con el con el Virrey hablando de 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 todo el mundo Vélez de cómo llega la la cuarentena lógicamente eh y siempre es interesante hablar con Carlos así que Guille eh seguramente lo vas a estar escuchando y quiero que me digas un resultado eh a ver eh así ya te libero y te dejo tranqui digo eh qué qué resultado imaginás que puede darse hoy bueno lo primero estaré muy atento a escucharlo a Bianchi eh un sabio del fútbol la persona que siempre le gusta le gusta escucharlo y no me gusta mucho tirar resultados pero yo te diría un 2 a 0 a favor de Vélez bien eh te digo una cosa ese resultado me encanta eh el 2 a 0 que no te convierta en una diferencia de goles sería ideal me parece ¿no Nahue? a ver Nahue lo tengo perdón estaba sí 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 estaba silenciado ahí está estaba yo hablando estaba silenciado eh sí ese es el resultado ideal si vos me decís qué resultado querés 2 a 0 vas tranquilo para la revancha a Uruguay 1 a 0 también eh ojo te parece poco quizás te parece poco pero con 1 a 0 vos ya lo obligás al rival a salir en el partido de revancha y Vélez como estuvo jugando con estos amistosos Kevin eh muy rápido sin tanta transición directamente pasando defensa ataque en pocos pases llegando rápido al arco no entreteniendo tanto la pelota puede lastimar y mucho bien bien Guille querido como siempre el agradecimiento por estar un ratito con nosotros charlando sos bienvenido en todas las transmisiones en las previas eh ningún problema sos más que bienvenido y pero también quiero felicitarte a vos a toda la gente del Fortinero que hoy eh en estos días ¿no? lógicamente se están celebrando estos 19 años de vida así es justo ayer 27 de octubre 19 años de vida hoy el contacto con con la gente no va a ser como siempre eh el diario repartido en el estadio pero bueno eh salió este número por primera vez eh en la web www.elfortinero.com.ar ahí lo pueden ver lo pueden lo pueden ojear leer eh y ya en algún momento será el reencuentro como fue siempre un abrazo muy grande espectacular un abrazo muy grande ya está rosa el caño izquierdo en 21 minutos sigue perdiendo un acero eh de local frente al San Pablo eh que 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 imaginas 21 a 30 que partido se puede dar unos minutitos para para que vos ya te puedas liberar también y yo espero un equipo eh competitivo creo que con Mancuello y yo creo que con Juan Pablo eh se puede armar una una linda dupla ¿no? eh va a estar también Boussat así que espero que eh se juegue por las bandas también con Hanson que Hanson tira buenas diagonales como dijo recién eh Guido eh yo espero eso espero ver un Vélez competitivo un Vélez que juegue por las bandas que desborde y llegue a quizás al centro para que llegue este lucero y pueda invocarlo Ale querido te mando un abrazo sé que tenés eh transmisión eh en un rato también así que te mando un abrazo grande y suerte muchas gracias y bueno buena transmis para para todos ustedes casas eh después hablamos dale perfecto pospartido será más que bienvenido bueno eh está llegando Vélez eh al estadio José Malfitani 19 horas eh 40 minutos me cuentan que Vélez está arribando al José Malfitani 43 personas en simultáneo quiero que me empiecen a contarte de dónde nos acompañan de dónde nos siguen para que por supuesto podamos ir saludándolos a todos ustedes en esta previa eh comenzamos 5 y media de la tarde son las 19 horas 38 minutos estamos superando ya la barrera de las 2 horas y en un poquito más de 1 hora empezará Facundo Almada Chávez, Emanuel Siachio en lo que va a ser la transmisión del partido Anahuel Esquetino eh está silenciado Anahuel me parece eh si si estaba estaba recibiendo justo el mensaje de de la Conmebol Kevin perdóname ah bueno vaya con eso el representante de la Conmebol que estaba explicando cómo va a ser este formato nuevo que no estamos acostumbrados nosotros muy lógicamente claro a preguntar para preguntar luego de del partido no esperemos que tengamos la posibilidad de ser leída nuestra pregunta de que nos den ese espacio así justo estaba leyendo eso la explicación de de cómo va a ser eh el post partido Nahue querido te libero por un rato anda tranquilo con eso Guido Chipola eh bueno para para ir cerrando este este fragmento y ya nos vamos a ir a a la tanda y vamos a repasar cómo Vélez accedió eh a esta instancia de 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 segunda fase de Copa Sudamericana hoy el mejor resultado de Vélez más allá de ser uno a cero dos a cero como decíamos recién es que no le convierta ¿no Guido? Sí eh fundamental fundamental que no te hagan goles me parece que eh bueno primero como para poder ir a Uruguay tranquilo y segundo justamente por eso porque eh el estadio de Peñarol es uno de los más difíciles para jugar eh si bien no va a haber público pero siempre es uno de los más complicados eh y bueno me parece que desde ese lado va a ser eh clave que hoy Vélez no reciba goles por lo menos totalmente totalmente bueno eh Chipo la clave ¿dónde crees que puedes llegar a estar en este partido? y duro eh pero me parece que puede estar viendo un poco eh acá algunas tentativas de formaciones hasta de Peñarol te diría y viendo eh por ahí algunas eh cómo se venía parando y demás eh está claro que juega con cuatro defensores cuatro volantes y dos delanteros hasta a veces eh un media punta en realidad eh me parece que va a estar muy lindo para jugar por las bandas eh y siempre y cuando eh te lo permitan van a tener dos dos jugadores eh por esos lados así que me parece que Vélez va a tener que presionar mucho no dejar que que le agarren la pelota que le roben la pelota eh y después a partir de ahí empezar a construir el juego para que eh para alguna sorpresa o para desequilibrar esas dos líneas de cuatro que pone el equipo uruguayo perfecto perfecto Chippo sos bienvenido después por partido un ratito si hay tiempo y si no la seguiremos el sábado dale Kevin muchas gracias buena transmis y ojalá que gane OELE esperemos esperemos que así sea Chippo te mando un abrazo grande hasta la próxima Guido Chipola estuvo con nosotros Ale Colodro también el colega Guillermo Tagliaferri también se unió Nahuel Esquetino está allí también del otro lado pero está con con cosas de Conmebol lógicamente para el postpartido lo que va a ser la conferencia esta conferencia de prensa vía Zoom ¿no? Skype o en su defecto donde alguien leerá la pregunta al técnico es por ahí la cosa ¿no Nahuel? bien bien ya estamos si 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 es por ahí estaba leyendo bueno supuestamente aparentemente por ahí quizás sea el técnico y el jugador por lo que estoy leyendo quizás sean dos raros nunca se dio pero bueno realmente igual hace mucho que no teníamos transmisión de Copa Sudamericana y menos por este formato así que quizás cambiaron la disposición y por ahí tengamos dos protagonistas el técnico para mí seguro de hablar pospartido seguramente y veremos si por orden de Conmebol está estipulado que también habría un jugador bueno estará bueno en ese caso tener más protagonistas para preguntarle y bueno a través del Whatsapp haremos la correspondiente pregunta y bueno lógicamente después ellos elegirán elegirán quién es el elegido esperemos poder tener la posibilidad de preguntar esperemos que así sea nos quedamos con las ganas en la conferencia de Pelegrino lo vuelvo a decir en la conferencia de Pelegrino la primera que dio lamentablemente nos quedamos con las ganas pero bueno qué se le va a hacer nos quedamos con las ganas bueno sigue perdiendo la NUS 1 a 0 allí en el sur con el San Pablo 27 minutos Defensa sigue perdiendo también si siguen perdiendo los dos San Pablo un buen equipo que viene gran equipo recordamos que estaba en el grupo de River Liga de Quito y Binacional lamentablemente tuvo que ir a jugar con Binacional a la altura y bueno ya ahí perdió un partido que después ningún otro rival perdió por eso es uno de los equipos fuertes de esta Copa Sudamericana Peñarol viene un poco más en baja no es tan si bien es un equipo uruguayo y hay que respetarlo no viene con la participación que tuvo San Pablo en Copa Libertadores pero bueno siempre hay que tomar los recaudos necesarios totalmente le mando un abrazo grande a Burguito Burguito vamos Vélez lo escucho desde el último rincón de Salta la localidad de Cobre departamento de La Poma lo llevo el alma Vélez querido un abrazo muy grande para Burguito que se une es un poco las redes también a ver ya algunos cuestionamientos para Pelegrino me parece que todavía es muy temprano muy temprano es muy temprano podés no coincidir que no juegue Centurión pero te juega Hanson y te hace cuatro goles y creo que tuvo razón el técnico hay que esperar es el primer partido del técnico tendrá su decisión quizás la decisión es que Centurión haga la diferencia entrando los últimos 20, 30, 40 minutos hay que esperar tampoco tampoco hay que cuestionar todo más allá que aquí respetamos la visión del hincha de este sentido pero hay que esperar primero hay que ver a ver reitero para mí tendría que jugar Centurión lo digo para mí Centurión tiene que jugar el arranque pero la postura quizás es esa que haga la diferencia en los últimos 30, 40 minutos sí porque no recuerdo cuántos minutos jugó con defensa Kevin pero media hora media hora y con Chicago otra media hora así que no es que tiene tanto tampoco encima no tiene tanto en el lomo Centurión tuvo una lesión muscular y es difícil recuperarse y por ahí no lo quiere arriesgar ya te digo no conviene por ahí sacarlo a los 60 del segundo tiempo y sí por ahí que entre a los 60 con los últimos 30 con el rival cansado con toda la energía y la gambeta que tiene y bueno lo mismo para Lucero Tarragona veníamos diciendo que era muy pareja la lucha entre los números 9 se decidió por Lucero pero seguramente si jugaba Tarragona también estaba bien hay que esperar hay que esperar darle partidos y darle confianza a este equipo bueno acá mire acá hay diálogo en el chat a ver pasen limpio cuál sería el 11 nos pregunta aquí Daniel Méndez querido Esquetino bueno repasamos Domínguez va a atajar Guidara número 4 Gianetti Abraham y Hernán de la Fuente el doble 5 va a ser Gago Galdámez Mancuello suelto por delante de ellos Bousat haciendo lo que sería una especie de 8 volante por derecha Hanson por izquierda y el número 9 Juan Martín Lucero el hombre que viene del fútbol mexicano y que Pelegrino lo conoce muy bien guarda con la explosión de Centur los últimos 30 minutos nos dice Tincho Ferrara el colega de Pasión Fortinera que difundieron allí en redes lo que es la transmisión nos dice ojo con los 30 minutos los últimos del Centurión y es verdad es lo que digo yo recién ¿no? por ahí más de uno queremos que esté de arranque porque puede hacer la diferencia del minuto cero pero ¿quién te dice que hace la diferencia en los tramos finales? exacto exacto puede que sea a eso lo que apuesta también está Tiago que está en el banco o está entre los concentrados yo calculo que va a ir al banco uno tiene que quedar afuera ¿no? sí uno tiene que quedar afuera pero no creo que sea no creo que sea Tiaguito a ver vamos a repasar y ya nos vamos a los concentrados pero digo ya nos vamos a ir a lo que es el repaso de los goles de los amistosos de Vélez porque recuerden ustedes hicimos todos los partidos amistosos de Vélez de la pretemporada por nuestro canal de YouTube por eso suscríbase a nuestro canal para no perderse absolutamente nada el sábado estaremos con la transmisión frente a Uruguay el próximo miércoles la vuelta con Peñarol y aquí tenemos los concentrados querido Esquetino en imagen Hoyos Domínguez Guidara García Gianetti Amor Abraham Brizuela De la Fuente Gago Pitón y Galdámez Cáceres Álvarez Mancuello Almada Hanson Centurión Orellano Bousat Mainero Monzón Lucero y Tarragona De todos estos ¿Quién quedaría afuera? Y yo creo que entre Brizuela Amor y García Kevin Creo que entre esos tres uno va a quedar afuera Uno de esos tres debería quedar afuera ¿No? Porque ya tiene Me parece que sí Tiene mucho defensor si no ¿No? Exacto Y sí porque estoy viendo la lista para completar Bueno en el medio campo queda Pitón Cáceres Ricky Álvarez y Almada así que ahí estaría bien y los delanteros donde más tiene o quizás Orellano quizás Orellano sea porque ahí también tiene superpoblación de jugadores está Mainero está Monzón está Tarragona Centurión ahí tiene varios también Bueno sí en los mensajes por supuesto Dante Ruiz dice si al Tarragol se lo ponemos a los quemeros hoy no jugamos con nadie dice bueno hay que tener el respeto me parece ¿No? Igual a Almancha Bueno ¿Te emocionó? ¿Te emocionó? Bueno Esto es lo que usted provoca Tarnabas Esto es lo que usted provoca con la previa de las 5 y media 5 y media y si le subo la música de la hinchada va a ser peor ¿No? Bueno Se vuelve locos Nos dice Ezequiel que acaba de empatar Defensa y Justicia vamos a estar comentando ese resultado después por la noche va a estar jugando Millonario frente al Deportivo Cali recordemos que el que pasa de esta fase de Vélez y Peñarol jugará justamente contra uno de los dos equipos colombianos le contesto sí a Juan Sebastián Gato gol de visitante vale doble ¿Correcto? Sí señor por ejemplo hoy Vélez gana 2 a 1 ¿Sí? y va a Uruguay y pierde 1 a 0 se queda afuera ¿Sí? por el gol de visitante que anotó Peñarol por eso es clave que no reciba goles y ir a Uruguay y por supuesto poder ¿No? conseguir aunque sea un gol de visitante que te puede llegar a dar el pasaje querido Esquetino Sí exactamente es muy importante y mirá si será importante y te cambio de frente los partidos amistosos ¿Ok? porque estaba viendo la lista de concentrados y lo veo a Pitón que Pitón era una clave fundamental para el técnico pero no ha tenido buenos amistosos lo hemos dicho a lo largo a lo largo de las transmisiones no le ha tocado jugar o rendir de la mejor manera y bueno hoy le cuesta el puesto ¿No? hoy corre de atrás pareciera con con Galdámez en ese puesto por ayudar al 5 que claro está que si está bien el segundo 5 es Gago el doble pivot Gago es 1 estando bien físicamente y el otro es el que le hace el trabajo físico Totalmente Totalmente Bueno le mando un beso muy grande a Alcira Alcira que está allí en Liniers prendida la transmisión ¿Sí? Nos envía una foto de lo que es el Estadio Amalfitani las luces prendidas realmente quedó impresionante las luces porque Vélez hizo todo un trabajo en estas últimas semanas últimos 10 días para ser más preciso siguiendo reglas de Conmebol querido Esquetino Así es como contó Diego González le exigían una cantidad y en octavos otra cantidad que también está trabajando Vélez para poder cumplir con todos los requisitos porque la cancha es un espectáculo lógicamente pero el tema de las luces exigían por parte de la televisación que hay más que nada Es verdad Es verdad La televisación exigía una cierta cantidad de looks como así se dice para poder dar un buen espectáculo y Vélez está trabajando en ello y logró la aceptación justamente para este partido Bueno tenemos ahí en imagen el cuadro el cuadro de esta Copa Sudamericana en el cuadro de nuestra Copa Sudamericana recordemos que si Vélez pasa va contra Millonarios o Deportivo Cali que van a estar jugando ¿Quieres que le repase un poco lo que tenemos hasta ahora? Dale a ver cuénteme bueno Deportivo Luqueño está empatando 1 a 1 con Defensa y Justicia 36 del primer tiempo Lanús pierde 1 a 0 como local frente a San Pablo también en 36 del primer tiempo Atlético Nacional gana también en 36 parece que arrancaron parejitos 1 a 0 a River Plate de Uruguay y Fénix de Uruguay está empatando 0 a 0 con Guachipato de Chile mire usted bueno y ahí en imagen si tenemos lo que tiene que ver con el cuadro de la Copa Sudamericana los cruces esto ya está determinado no es como la Copa de la Liga de aquí que hay que volver a sortear ¿no? y demás no en un momento yo si no me equivoco me parece que se hizo Kevin también en Copa Libertadores Sudamericana no recuerdo bien pero hacían de vuelta eso como que volvían a sortear en cada instancia hasta la semifinal ahí ya no obviamente claro pero después se dieron cuenta que no que me parece que es más serio hacer el sorteo y dejar la llave la llave configurada y más o menos uno puede ir planificando y se va ordenando más o menos viendo quién le toca en ese lado es porque mire ya sabe que si pasa va contra un colombiano ¿no? bueno repasemos como la cosa Fénix Guachipato el que gana va contra el Independiente contra Atlético Tucumán Audas, Cristaliano y Bolívar el ganador va contra Lanús y San Pablo Atlético Nacional y River Plate de Uruguay va contra Sol de América y Bucatólica Vélez y Peñarol van contra Millonarios o Deportivo Cali nos vamos para el lado diestro de la imagen Melgar y Bahía irán contra Unión y Emelec ¿sí? mientras que van a estar jugando mañana ah muy bien mañana igual que Independiente ¿correcto? sí Unión va a estar jugando 7 y cuarto Independiente va a estar jugando 9 y media recibiendo Atlético Tucumán en el duelo de argentinos muy bien Esportivo Luqueño está con Defensa y Justicia en este momento el que gane irá contra Vasco Dagama o Caracas Plaza Colonia y Juniors irán contra Unión Calera y Deportes Tolima y el último será Coquimbo y Estudiante de Mérida frente a Sport Juan Cayo y Liverpool de Uruguay Bueno 19 horas 53 minutos allí en imagen entonces el cuadro ¿qué le parece Getino? si repasamos porque ya vamos a estar cerquita a las 20 horas ¿cómo relatamos todos los partidos amistosos de Vélez todos los goles todos? el único medio que transmitió los amistosos de Vélez fue el grito de Vélezano ¿le parece que lo repasemos? ya para meternos en clima estamos cerquita de la hora y media del arranque ¿cómo no? quiero escuchar esos goles gritados por usted y ya regresamos juega Vélez y jugamos nosotros yo soy de Vélez Tarragona y Hans Maimero la bajó a la área al centro ahí está ¡Volta a Rafa! 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 Ana lo hizo, el centro fue de la punta zurda, el segundo palo, para que allí aparezca, muy bien, por el segundo caño, el futbolista Maynero bajando el esférico, al punto del penal, para que con el botín derecho lo apunté, muy bien, Tarragón, el ex hombre de patronato, apunté al primer caño de Andújar, que voló, se estiró y nada pudo hacer, y Vélez abre el marcador, siete minutos, de este primer tiempo, Vélez se pone arriba el primer gol de la era penegrina, y no me viste en el grito, Vélezano, ¿dónde sino? Vélezano, Vélezano, estudiante cero, empieza a pagar con goles, Tarragona, el hombre gol en la plaza Ah, Bonsal, le dio que chetada para las cámaras, llegó con los justitos, está adentro, vaya pibe, vaya, mandó un túnel, es muy bueno, mira para Bonsal, tocó para las cámaras, adentro de la área, el centro, puerta de la área, es un golazo y está Gol, lazo de Cáceres Gol, lazo Con eso me velez señoras y señores, en el punto del penal, ahí apareció el pibe Cáceres Para rematar, y justo cuando le decía a Tincho Ferrara, si quedara algo, apareció Cáceres Banduncaño, se junta con Bonsal, una buena combinación, el busca pie al punto del penal, y en pelota en movimiento, el pibe, el número 21, Fasco Cáceres lo apoyó Le dio puerta a la ratonera izquierda del arquero que se sacó de no poder, Vélez, se queda con los dos amistosos, Vélez uno, estudiante cero Sí señoras, sí señor, Fasco Cáceres El hombri, gola, sí, en el uno, el hombri, gola, ahí en la plata Cortín tiene que trapegar tu camiseta, dale, dale, ve, hay que ganar La derecha, para que vayan subiendo por esta punta de la fuente, tres cuartos, va por la diestra, levanta la cabeza, filtrón, pasa, es muy bueno, dentro del área, está habilitado, centro, segundo, paro, gol de Bresa, ahí está Alcanzón Gol Gol El aso de Bélez Gol de Bélez, señoras y señores, primeros instantes del partido Trasladaron por la derecha un pase entre líneas Partió perfectamente, habilitado Lucero Se metió como puntero derecho, pispió el área, tiró el centro Y ahí apareció a Hanson Vélez por el partido, Vélez al fin, una La Lucero por Hanson El hombre, gol de Niñez, se ha hecho Señores, yo soy de Bélez Lo llevo en el corazón Pelota por la izquierda Centro, segundo, paro, es un golazo Y está Gol Lucero Gol 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 Golazo Golazo de Bélez, señoras y señores La tocaron absolutamente todo Cominaron tres cuartos al centro del segundo paro Muy, pero muy buena subida de la fuente Tiro al centro Y adentro Lucero Ganan bienes dos a uno, señoras y señores Dale, dale, viene el que ganar Peléz Preparado para darle con zurda Ricky Álvarez con la diestra Está por allí Pistón también Tiro libre, estamos en el grito Bélezano, ahí va Álvarez no Pistón, sí al arco Gol Arquero, rebote Gol Gol Fernández Gol Gol Vélez El negro apareció Sí, apareció Damián Fernández Para puntearla Al tiro de Pitón Mala respuesta del arquero Novo Ahí adentro De la chica La punteó el juvenil Pérez uno Danuzeno Daría toda mi vida Viendo Pérez desde abajo Perdió la pelota Saneó la asistencia Se va Se va a Tarragona Para el gol Para el mar Dame gol Dame gol Dame gol Dame gol La pica Gol 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 De Vélez Tarragón Tarragona lo hizo Desconcierto en la defensa Granate Se equivocó el defensor Mano a mano Se fue Tarragona Definió ante la salida El arquero De emboquillada En el segundo tiempo Y en el grito Vélezano Vélez le gana a Lanús Le gana 2 a 0 Dale, dale Vélez Hay que ganar Y vamos Vélez, dale Se nos va terminando el partido La partida del defensor Se va Se va Monzón Mano a mano Da mi gol 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 Ahí está La pica Gol 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 De Florian Monzón Otro error fatal En la defensa Granate Mano a mano Corrió unos 50 metros Monzón Definió también Vende enboquillada Lo imitó a Tarragona Vélez golea Vélez 3 Lanús 0 Sí, sí Floria Monzón El hombre Gol Y vinier Dentro al área Gol Mirá el gol Tito Hanson Gol Gol De Vélez Gol de Vélez 33 minutos Hanson lo hizo Y yo te estoy hablando De picadas Y fue a buscar Una picada Don Rivera Porque Hanson Dominó Y no le miento Antes de los 3 cuartos Más cerca De la mitad Del campo de juego Factor izquierdo Yo no sé Si quise ese Centro En serio Lo vio adelantado De Olivera Y Olivera Va a buscar La picada De nuestros amigos Y Hanson Se la tiró De unos 50 metros Por arriba Vélez con 10 Lo empata Vélez 1 Platense 1 34 minutos Hanson Voy a hablar de picadas Todo el partido Les digo Vélez con 1 menos Empata por Hanson El hombre Gol El miembro Tira largo El pase Muy bueno Pelota para Hanson Tiene lo que puede ser Tarragona Puerta del área Prepara Punta Segundo Paro Gol de Ricky Golazo Gol 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 Golazo de Vélez Golazo de Vélez Que bien que subió Con Tarragona Y que astuto Que veloz Que inteligente estuvo Para no ser egoísta Para ver que entraba El gran Ricky Álvarez Que no estaba teniendo Un buen partido Sin embargo Entró como perico Por su casa Tarragona Hanson Y el gol de Álvarez Definiendo 22 minutos De la complementaria Vélez lo empata Vélez 2 Juega con 10 Platense 2 Por Ricky 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 Álvarez Mis amigos El hombre Gol Y bien Alimentar Vamos Fortín Tienes que transpirar Camiseta Dale, dale Vélez Albrez En el grito Vélezano Toca para Campos Campos para Álvarez Buena maniobra Va por la derecha Pisa al área Tocó rápido para Tarragona Prepara Punta Fuego Tiro Tapó el arquero de Olivera No pasa el peligro Fuera del área Tarragona La va aguantando Entre la marca del hombre De Platense Tocó para Bolivar Y coloca al centro De derecha Punto penal Ahí está Monzón Gol La vela En Florian Monzón Apareció en el punto Del penal Lo tuvo Tarragona Apareciendo por la derecha Sacó un remate potente Al primer caño De Olivera Que la tapó Con las gambas El rebote Lo favoreció El ex hombre De patronato Y de Platense La corrió Fuera del área Dominó La guantoto Compa Bolivar Quien el pibet Tira un centro Preciso y perfecto Lo decíamos Hace un ratito Con Adri La 2001 Está llegando Y llegó no más El futuro es el presente Vélez empata El partido El centro del pib Bolivar Apareció otra vez Florian Monzón Y Vélez lo empata Con uno menos 38 del complemento Vélez 3 Platense 3 Por Florian Florian Monzón Mis amigos El hombre Gol y Lillier Para Cáceres Cáceres Que nuevamente Estiló para Enrique Enrique Que me dio un campeón De frente Extraordinario Para buscar a la Riqui La tiene cleta Altura del vértice Más el turión Pisa el culito Encaró para adentro Adentro del área Llega a trasfondo Coloca el centro Segundo paro Aquí está Manová Gol 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 Que merece Seis minutos Del segundo tiempo Creo que la termina Empujando Cáceres en la línea Putes Mordes Jesuito de Santuyor Metro en centro Segundo paro Terminó peinando Volamos bien Por allí Cáceres Y termina poniendo el gol Señoras y señores Cáceres O en contra Vaya uno A saber a quien Se lo da la tele Pero Cáceres La termina empujando Antes de que entre Me parece Gana Vélez 1 a 0 Sí Se lo vamos a Cáceres El hombre Gol en la Villa Olímpica Se viene Vélez Por la derecha Estiran el centro Un rebote Esqueda Tarragona Gol El de Vélez 45 minutos 45 minutos Señoras y señores Del segundo tiempo Un rebote por derecha Un centro Un buscapié Un par de rebotes Y Tarragona Que había errado El penar Hace 10 minutos Termina empujando Era pequeño Defensor del halcón Y Vélez Y Vélez Gana 45 minutos Complemento Vélez 1 Defensa y justicia 0 Y te enteraste En el mismo momento Que la pelota ingresó Porque somos el grito Y sentimos la misma pasión Por Vélez Que todos ustedes Y porque transmitimos Todos los partidos Los minutos a minutos El relato Todo De esta pretemporada Del Fortín Único medio Que lo ha hecho Querido Adriano Me murió Yo soy de Belén Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Vamos Fortín Tienes que traficar La camiseta Dale, dale Belén Hay que ganar ¡Vélez! 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 Bueno, señoras y señores El campeonato Y la copa No se van de Liniers Podemos confirmar El equipo Atención Podemos confirmar El equipo Podemos confirmar El equipo A una hora y media De que arranque El partido Podemos confirmar Cómo va a jugar Vélez Frente a Peñarol De Montevideo Vélez Jugará frente a Peñarol Y en este momento Señoras y señores Estén atentos Les voy a estar Informando Antes De escuchar A Carlos Bianchi Que estaremos hablando Con él en instantes Les voy a decir Que Belén va a formar Con Domínguez Alexander Domínguez Será el arquero Guidara Gianetti Abram Y de la Fuente Reitero Alexander Domínguez Será el arquero Guidara Gianetti Que será El capitán Abram Y de la Fuente En el medio campo Jugarán Gago Gago En el medio Galdame por derecha Mancuello Por izquierda Y adelante Jugarán Jugarán Bousat Y Hanson Por las puntas Y Juan Martín Lucero Será el centro Delantero Pasamos El limpio Domínguez Guidara Gianetti Abram De la Fuente Gago A su derecha Estará Galdame A su izquierda Mancuello Hanson Bousat Y Lucero Será el once De Vélez Ya en instantes Lo estaremos Poniendo una imagen En pantalla Para todos ustedes Y quien queda Fuera del banco De suplentes Es Almada Quien queda Fuera del banco De suplentes Es Thiago Almada Que no estaba Para jugar Ni un minuto Y si estaba Me parece que lo mejor Era guardarlo Para lo que va a ser La vuelta Banco de suplentes Entonces Hoyos Amor Centurión Álvarez Monzón García Orellano Tarragona Pitón Cáceres Brizuela Y Mainero Señoras y señores Confirmado todo Si ustedes recién Se enganchan A esta transmisión Que comenzó 17.30 Ya les informo Entonces que Vélez va Con Domínguez Con Guidara Con Gianetti Con Abram Y con De La Fuente Gago será el número 5 A su derecha Galdámez A su izquierda Va a estar Federico Mancuello Y adelante El tridente ofensivo Por la derecha Imagino que irá Bousat Por izquierda Irá Hanson Y en el medio Será entonces Juan Martín Lucero Confirmado Vélez Para ir por el campeonato Y por la copa Este sueño Comienza Nuevamente Esta noche Frente a Peñarol Yo soy de Belén Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Vamos Fortín Tienes que transferar Con camiseta Dale, dale Belén Hay que ganar Y vamos Belén Dale Abrazo grande Guille Tagliaferri Que chauro con nosotros Hace un ratito Justamente también Me está mandando La información Que acaba de dar Gracias Guille Gracias ¡Gracias! Es un sentimiento Es una pasión Yo te sigo a todas partes O mi locura O mi alegría Te daría toda mi vida Por verte salir campeón Yo soy de Belén Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Vamos Fortín Tienes que transferar Tu camiseta Dale, dale Belén Hay que ganar ¡Belén! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Escuchá! Señores, yo soy de Belén Lo llevo en el corazón En la buena y en la mala Es un sentimiento Es una pasión Yo te sigo a todas partes O mi locura O mi alegría Te daría toda mi vida Por verte salir campeón Yo soy de Belén Y nada más A donde vayas Siempre te voy a alentar Vamos Fortín Tienes que transferar Tu camiseta Dale, dale Belén Hay que ganar Belén Bueno, señoras y señores Perfecto Abuelito Esquetino Ya nuevamente con nosotros Así es Acá estoy Tomando nota Pero bueno Era más o menos Lo que veníamos charlando Al inicio de la transmisión Kevin Por lo menos cuando pude sumarme Se confirma lo de Domínguez Se confirma lo de Hanson Y confirmado lo de Lucero Entonces La novedad Es la ausencia de Tiago De Tiaguito Almada En el banco de suplentes Exactamente Y a mí me resultaba raro Que Almada juegue Sí, yo te había dicho La verdad que te dije Ayer creo que fue O hablando por privado Ahora no lo recuerdo Que la idea es que juegue Contra Huracán Darle minutos Contra Huracán Bien No, no, no Esforzarlo ahora Exacto Exacto Yo hablo de a poco Y está bien Me parece que Que en ese puesto Si bien Tiago Es fundamental A ver Se te manca ahora Y se te pierde Siete partidos Seis partidos No es un momento Para arriesgar Y ahí me parece que justo Justo ahí Es donde más tiene No de las características Propias de Tiago No iguales a él Pero tiene a Mancuello Tiene si se quiere Si se mejora de los físicos Ricky Álvarez Tiene Porque no Facu Cáceres Tiene para jugar Centurión Suelto Por adentro Tiene variantes Si, si, si Eso es cierto Bueno entonces Al hincha de Belia Queridos que tiros Le reiteramos Le parece Como no Confirmado el equipo Entonces con Domínguez Alarco Guidara, Gianetti Abram y Hernán de la Fuente Gago, Galdámez Mancuello delante de ellos Bousat por derecha Hanson por izquierda Y Juan Martín Lucero El número 9 Que eligió Pelegrino Los primeros 11 Que van por los puntos En Vélez Señoras y señores Le parece querido Esquetino Repasar Cómo comenzó Esta copa sudamericana 2020 Para el Fortín Cómo no Cómo no Porque comenzó Frente al Aucas En el mes de febrero Y era victoria 1 a 0 Y así lo relatábamos En el aire Del grito Velezano No Se levanta el público La Mancitani Pelota que viene nuevamente Para Teo Almada Se deja para Ricardo Centurión Ahorita Ahorita Le puede pegar Está tirando Es un golazo El golazo Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Do el arco de Ricardo Centurión, en una jugada, agarro la pelota en el frente del área y dijo Ahora sí, salí de la banda, me tiré para el centro del campo, el arco es todo mío Como en el potrero Ricardo Centurión, como si estuviera jugando el cuero y empata Agarro la pelota frente al arco, empezó a dibujar el camino hacia el gol, hacia el grito de Nesano entró dentro del área dejando dos puertos en el camino como esbozando una gambeta en una gabalosa cara a cara que el arquero levantó la cabeza y dijo no te ves capaz y me mandé tremendas jugadas para coronarla con un gol y le quebró el arco al arquero Damian Flascarelli 31 minutos del segundo tiempo Ricardo Adrián Creta Centurión el autor del gol de Vélez el autor del grito de Vélez Sano tras seis años esperando jugar una copa internacional Adrián Ricardo Creta Centurión el autor del gol Vélez Sudo Aucasero como estábamos esperando este grito bueno parecía que era era tranquila lo que podía llegar a ser la vuelta y después la vuelta querido Esquetino Vélez jugó muy feo jugó muy mal en aquel momento el equipo de Geise tuvo un partido difícil pero lo llamativo fue que Vélez ese segundo partido de la vuelta Vélez jugó con un hombre más Vélez jugó con un hombre más sin exagerar sin exagerar creo que fue uno de los peores sino el peor partido de la era Heinsen ahora lo van a escuchar y yo en el relato decía fue un papelón y sigo pensando y creyendo que para mí fue un papelón ese partido de Vélez porque Vélez perdía dos a cero con un jugador más está bien la altura todo lo que quieras pero no era un rival con todo respeto difícil o complicado en teoría Aucas y Vélez tenía mucho más y Vélez no pudo y realmente clasificó en el último segundo por un penal y un penal soncísimo que se hicieron los ecuatorianos Sí, ellos mismos lo fabricaron ellos mismos en una vivada está bien hay mérito de Luquita Hanson de seguir la jugada pero fue un penal sonso que le da vida a Vélez en esta copa cuando no había hecho nada ningún mérito en el partido de vuelta para ganarlo eso fue lo más preocupante cuando Vélez al contrario cuando Aucas se queda con uno menos hace los dos goles y se pone a tiro de pasar de fase bueno por suerte se iluminó Lucas la fue a buscar ahí contra el costado logró el penal y Tiaguito se puso los cortos y pateó como un como un crack que es y bueno ahí nos logró dar el pase y justamente bueno después hablábamos lo que es se cortó lo que era el envión porque Gensel se iba Gensel posteriormente iba a dejar Vélez y había que afrontar la copa suamericana nada más y nada menos por eso yo te decía que era positivo en ese sentido dentro de todo lo malo la pandemia para Vélez a nivel copa porque llegó un técnico nuevo tuvo tiempo para trabajar tuvo tiempo para conocer los jugadores tuvo para reforzarse volvió Gago la verdad que fue bueno en ese momento hubiese sido complicado Kevin afrontarlo totalmente 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 bueno 8 y cuarto de la noche en la República Argentina entonces ya está confirmado Vélez ya está confirmado Peñarol ¿qué le parece Esquetino si antes de revivir cómo fue ese triunfo o mejor dicho gol agónico que terminó siendo derrota pero clasificación para Vélez en Ecuador reiteramos las dos formaciones tanto la de Vélez como la de Peñarol que ya está todo confirmado y con su banco de suplentes también y recordad que Almada quedó afuera así es Tiago Almada quedó afuera bueno dame un segundito que ahí lo repasamos vamos con Domínguez en el arco Guidara Gianetti Abrami de la Fuente Gago Galdames Mancuello Bousat Hanson y Lucero en el banco van a estar Hoyos Amor Centurión Ricky Álvarez Florian Monzón García Luca Orellano Cristian Tarragona Mauro Pitón Facu Cáceres Miguel Urizzuela y Guido Mainero mientras que en Uruguay aguardame aguardame en abuelito un segundito quiero saludar a los amigos que dejan su mensaje Juan Sebastián Gato que dice que lo pongan a Centu faltando no dice con esa explicación que no juega Tiago bueno Tiago no juega se ve que es un mensaje anterior Roberto Fernández dice vamos Fortín de la ansiedad va al cuarto termo de mates que me tomo bueno yo en este momento voy a empezar a tomar el primer mate de la tarde miren la hora que es comencé cinco y media con la transmisión los amigos que están desde el arranque seguramente lo sabrán estamos llegando a las mil reproducciones gracias por acompañarnos gracias por estar hemos hablado con Rodrigo Rapizarda el vocal de Vélez Arfiel hace un poquito más de una hora y ya 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 en cinco minutos estamos hablando con Carlos Bianchi vamos a hablar en vivo con Carlos Bianchi así que amigos fortineros amigas fortineras atentos y atentas porque se vendrá la palabra de Carlos Bianchi en esta previa donde Vélez vuelve a jugar por Copa Sudamericana abrazo grande para Ricardo Gómez Becchio porque no juegan Tarragona y Centurión decisión del técnico decisión de de Pelegrino Henry Obregón dice vamos Vélez y si amigos vamos Vélez así forma el mancha querido Esquetino así van Peñarol va a ir con Dawson en el arco Piqueres Formiliano Cagelmaker y Giovanni Cebolla Rodríguez Trindade Facu Torres Urreta Vizcaya Teranz y Matías Britos bueno también le digo que que este Peñarol es un 4-2-3-1 lo imagino a González al 20 por derecha en la zona baja Piqueres por izquierda en el número 3 Formiliano y Cagelmacho va a ir a la dupla central yo me lo imagino a Trindade y a Rodríguez el Cebolla ¿no? si, si bueno una especie de doble 5 pero lógicamente Cebolla jugará más adelantado y Torres por la derecha en el medio yo calculo que Taranz irá más por una especie de enlace ¿no? acompañándolo a Brito si quiere decirle y Urreta Vizcaya bien abierto por izquierda más o menos así lo vamos pintando el panorama a la audiencia Nahue más o menos así es como se para por el momento es 4-4-2 por el momento es 4-2-3-1 eso va variando un poco pero así como lo describías vos es como se para generalmente Peñarol o como lo pudimos ver hasta ahora en Copa Libertadores ¿no? las veces que nos tocó recordemos que que hubo cambio de técnico Kevin en todo esto totalmente totalmente la salida de Forlán ¿no es cierto? y después lo que fue la llegada ahora de Saraleg y el técnico de Peñarol un Peñarol que perdió un escándalo sí sí señor armó un escándalo en el último partido cuando cuando justamente queda afuera de la Copa Libertadores que por eso lo sancionaron a la Comebol y hoy no va a poder bajar al vestuario bueno bueno tremendo tremendo bueno les digo se viene la palabra de Carlos Bianchi ya estamos a nada 20-45 tomará la aposta lógicamente seguiremos de este lado pero ya comenzará la transmisión formal del partido Facundo Almada Chávez y claro está Manuel Ciacho se va a pegar nuevamente querido Nahuel Esquestino quien les habla Kevin Ternabacio estaré con los saludos los saludos por supuesto para todos ustedes los que nos están acompañando y están del otro lado 80 personas en simultáneo pasamos la barrera de las mil reproducciones suscríbanse a nuestro canal de YouTube también estamos en vivo por Facebook Nahuelito si podemos mandar saludos a la gente del Facebook si tenemos ahí a mano algunos saludos que seguramente están dejando sus mensajes abrazo grande Facu ya está prendido el relator preparando las formaciones todo para lo que va a ser el relato del partido lo pone a Lucero me dice no lo va a defraudar y sí a ver yo tenía pensado todos somos técnicos pero yo tenía como que podía llegar a jugar a Tarragona a mí me gusta más Tarragona pero no por eso voy a decir que Lucero no puede ser el nuevo titulado de Belén Nahue así es sí en particular a mí me gustaba Lucero pero tenía entendido que Pellegrino se iba a inclinar por Tarragona tenía entendido eso de hecho lo probó hasta ayer mismo por la mañana pero bueno algo habrá visto algo habrá entendido el técnico habrá quizás visto que por ahí con Hanson Lucero se entendieron mejor algo tendrá entre manos que lo inclinó justamente por por ese por ese costado por jugársela por Hanson por izquierda y Lucero como referencia Lucero es un poco más de salir Kevin un poco más de salir a jugar de tirarse a los costados es otra especie de delantero sí sí totalmente totalmente bueno tenemos dos o tres saluditos ahí en Facebook Nahue a ver dame un segundo tranquilo tranquilo 20 horas 22 minutos en la República Argentina ya vamos a repasar lo que fue el gol de Thiago Almada en esa final frente al Aucas allí en Ecuador y recordemos que ya está confirmado Vélez para este compromiso por supuesto con Domínguez en el arco Guidara por el lateral derecho Gianetti Abraham la dupla central y de la fuente por izquierda Gago será el número 5 Galdames por derecha Bancullo por izquierda Bousat y Hanson el amigo Hanson por izquierda y adelante Lucero el amigo Hanson por supuesto allí tirado por izquierda y no va a jugar Centurión y no va a jugar Tarragona querido Quetino bueno bueno justamente Francisco Ceballos a quien le mandamos un saludo grande por estar justamente en el vivo en Facebook dice vamos Vélez de mi vida hoy ganamos 2 a 0 justamente con ellos dos gol de Tarragona y Centur y bueno se puede dar porque no en el segundo tiempo se ingresan esperemos no tener que sufrir tanto claro pero bueno y también aprovechamos para saludar a Ariel Caucero dice vamos Vélez carajo dice así que bueno agradecido también para la gente que nos sigue en Facebook bueno abuelito te parece repasamos como Vélez clasificó en ese partido decisivo donde a mi se me salieron los los no me estaba enojado este día perdió los estribos tremendo pero bueno el gol agónico de Vélez para poder clasificar y ya 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 lo enganchamos al virrey Carlos Bianchi mano a mano si señor mano a mano si señora con el grito velezano y convierte el burrete y les pasa matar a morir señoras y señores penal para el portín brazos en jardas que no se adelante dice el árbitro de muy mal arbitraje el brasileño pero le estuvo bien la vista y por eso lo cobró ya tenemos 50 minutos 40 es el penal y se termina querido Manuel Ciachos Pérez está a un pie de pasar de rondo de quedarse afuera 2 a 0 pierde los audios y convierte pasados pegales con alma y vida le va a pegar el burrete ahí va a decir ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¡Gol de él es carajo! ¡Gol de él! ¡Gol de él! ¡Gol de él es para emburecer ¡Gol de él es carajo! ¡Gol de él es para emburecer! 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 Garfield puede acceder con muy poco fútbol, con muy pocas ideas, pero con huevos terminó yendo, pero qué mal ha jugado Vélez, sin embargo Portín pasa la ronda, terminó y perseguido ni bien la pelota, se metió ahí en el fondo de la rueda de Fascarelli, Vélez señoras y señores, pasó la ronda de un momento donde te estaban enterrando, donde estaban Cerdano, el captor de la CAUG, Grimbar, tomó el marotazo, tiró para arriba, salió de la Cinebra y Vélez pasa la ronda, ganó Vélez en el global, Vélez perdió en Quito, vino Vélez, pasó una nueva ronda de la Conmebol Sudoblicana, que peníjame por el carajo Bueno querido Esquetino, ¿le parece? ¿Escuchamos la palabra de Bianchi que ya lo tenemos del otro lado? Por favor, de las 5 y media que estoy esperando, la palabra del gran Carlos ¡Súbeme la música que se nos viene la palabra del Virrey! Sigo acá, a un costado de la ruta de la mediocridad Tanto tiempo caminando solo, con un sueño de bandera Pero sin mirar atrás, sigo creyendo, en dar la vida a un ideal, y que me sigan solo los que prevalecen la verdad, manifiesto mis valores en tu indebeble lealtad Lo de Banachera, tu juego era real Me quedaré con la sonrisa que algún día te robe Que haré que dure como cien mil años más Y no me importa si este mundo menoprecia lo que doy Si para vos es importante mi presencia Ser siempre un buen vencedor Tanto tiempo y yo sigo acá Donde tuve mi revancha, la de volver a empezar Nunca más caminarás solo Una frase que he leído Y hoy se hace realidad Muy bien, continuamos, continuamos en esta jornada de transmisión de previa Esperando justamente por lo que va a ser el partido de Vélez frente a Peñarol 228 días han pasado del último partido oficial de Vélez Y aquí nos encontramos en esta antesala Comenzamos 5 y media de la tarde, 4 horas de previa La transmisión del partido y lógicamente todo el post Pero yo cuando comenzaba, la transmisión les decía Se nos va a venir una interesantísima nota a lo largo de esta transmisión Y para mí, sin lugar a dudas, es un placer enorme Poderlo saludar y tenerlo del otro lado Carlos Bianchi, bienvenido al Grito Vélezano Kevin Ternobacio lo saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Muy bien Bueno, me alegro mucho Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo lo está tratando esta situación de pandemia? ¿Está aquí en la Argentina? ¿Está afuera? Estoy acá en Buenos Aires Porque me agarró acá en Buenos Aires Entonces, con mi esposa decidimos de no movernos Hasta que pase esta situación, ¿no? Y dígame, Carlos, a ver ¿En qué situación a usted lo agarró la pandemia? Todos tenían un año planificado, todos Y a todos nos agarró de una manera distinta ¿Usted en qué momento lo agarró esta situación allí por el mes de febrero-marzo? Nosotros teníamos prevista la vuelta a Francia Nosotros vivimos allá Entonces, teníamos previsto volver en marzo Pero en febrero ya habíamos decidido De quedarnos acá en Buenos Aires Porque veíamos que Europa estaba bastante difícil Bastante peligroso Aparte, nosotros acá tenemos nuestros hijos Nuestros familiares Allá estamos porque nos gusta Francia Porque nos gusta París Porque podemos viajar Entonces, una situación completamente diferente Totalmente Totalmente Bueno, Carlos, a ver Lo voy a ir llevando un poquito a lo que es el fútbol ¿No es cierto? Lo que es Vélez Dígame, Carlos ¿Qué sensación tiene usted? Más allá de haber estado dentro del campo Haber sido técnico Ganar absolutamente todo Hoy día, ¿qué sensación tiene? Cada vez que Vélez va a tener un compromiso Como es este de jugar Copa Sudamericana Volver al ruedo después de tantos meses ¿Tiene alguna situación de ansiedad? Como quizás tenemos todos nosotros desde este lado Mira, a mí lo que me da placer Es que Vélez ahora hoy Tiene un reconocimiento internacional Que es importante Que en el 94 no lo tenía Entonces eso es lo importante Que Vélez es un equipo respetado Que las competiciones internacionales Es tan candidato como cualquiera Y eso es importante para la historia de Bresar Que es lo que no teníamos Lo que no teníamos antes Claro Claro, claro Pero bueno Ahora se arranca una competición Con Mauricio como técnico Que iba a ser su primer partido Entonces Bueno, esperando que él vivió Todas las cosas lindas Que vivió Vélez Entonces lo mínimo que uno le puede desear Es que se le cumplan No sé si al 100% Pero una gran cantidad de esos logros Que se lograron en los años 90 ¿No? Y dígame, Carlos ¿Usted habló con Mauricio en estos meses Cuando empezó la situación De ser entrenador de Vélez? ¿O no habló? No, yo estuve con él Cuando Antes Antes de la pandemia Estuve con él No sé si fue en el mes de enero Diciembre, enero Pero Sí, sí Sí me encontré con él Pero no Hablamos de cosas Que lo que Bueno Que él estaba esperando Trabajar Que no sabía Si se iba a quedar a Argentina Si se iba a ir Pero bueno Y después salió lo de Vélez Carlos A ver Nosotros en el programa Siempre decimos Que no hay nada más lindo Para Para el hincha En este sentido Que el técnico sea Hincha De tu club En este sentido Como es Vélez ¿Y si le da Un plus extra Extra al entrenador? O a veces por ahí Puede terminar Perjudicándote un poco La Ser quizás Hombre De la pasión De esos colores No, no hay que tener en cuenta El hincha no tiene que tener en cuenta eso Para mí Es por haberlo vivido Claro Por haberlo vivido Yo fui técnico de Boca Y yo no era hincha de Boca Entonces No, no hay que tener en cuenta Si un Si un técnico Es hincha del club O no es del club Porque lo que más interesa Es que haga Su trabajo profesional Claro ¿Entiendes? Entonces En ese sentido La parte Mauricio lo que tiene Es que Él llegó En las divisiones Inferiores Él hizo toda la carrera En Vélez Y seguro Que le da mucho placer Ser técnico de Vélez Como a tantos jugadores Que jugaron en esa época Seguro Y los equipos que ha tenido Mauricio Pelerino Carlos ¿Usted los ha visto? ¿Los ha analizado? ¿O no? Tengo que ser sincero Lo he visto cuando estaba Técnico independiente En estudiantes Que son dos historias De fútbol Completamente diferentes Tanto estudiantes Como independientes El protagonismo De esos equipos No es el mismo La historia De esos equipos No es la misma Y uno a veces Se tiene que adaptar Un poco A la historia Del club Donde va a trabajar A ver Carlos Estamos hablando Lógicamente Con Carlos Bianchi En esta previa Del partido De Vélez Frente a Peñarol Y para nosotros Es un placer enorme Tenerlo en nuestros micrófonos Carlos A ver Cuando usted se fija El recorrido hecho Carlos A lo largo de su vida Siendo el futbolista Más goleado En la historia del club Habiendo obtenido Nada más y nada menos Que la Copa Libertadores Luego la Intercontinental Como entrenador Más otros títulos Lógicamente ¿Qué balance hace? A lo largo de su vida Pero lógicamente Hablando de la parte Profesional En el ámbito del fútbol Hay dos Hay dos Carreras Una de jugador de fútbol Y otra de técnico El jugador de fútbol Tal vez no Por ser demasiado bueno Muy respetuoso De los compromisos Que tenía uno Tal vez Tenía que haber hecho Una carrera Mucho más importante Para mi forma De ver La que hice Pero como soy Respetuoso Por naturaleza Entonces Eso hizo De que Hoy en día El jugador de fútbol Cuando tiene nada de ir Cuando lo viene a buscar Alguien Se va Y yo en ese sentido Respetaba mucho Los compromisos Que tenía Con el club Y el técnico No El técnico Tal vez Se dio un placer Que no solo Dio el jugador De fútbol Se dio el placer De salir campeón Muchas veces Sea en competiciones Nacionales Internacionales Haciendo de que Bueno Al final Tal vez Como digo yo siempre El bon Dieu El bon Dieu Siempre hace bien Las cosas Tarde o temprano Lo termina compensando A uno De un lugar O de otro Bien Y a ver Carlos Y no por incomodarlo Ni nada por el estilo Porque no No es mi idea Pero se arrepiente Quizás De no haber vuelto A Vélez En algún momento A dirigir ¿Yo? Si No Yo siempre había dicho Que iba a dirigir A Vélez de vuelta El día que Vélez Peleba el descenso Vélez no lo peleó No me necesitaron Aparte salieron Muchas veces campeones En mí Claro No, no Vélez no me necesitó A mí después Que yo me fui Bien Tuvo muy buenos técnicos Que fueron campeones Bien Y Carlos ¿Vio el equipo de Heysen En su momento Cuando estaba el gringo Como entrenador? ¿Le gustaba cómo jugaba? Poco Lo he visto poco Tengo que ser sincero No leo diarios Elijo los partidos Para ver Bien No miro todos Y me gusta ver partidos De alto nivel Tengo que ser sincero Bien 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 Caribe No, no puedo dar Una opinión Muy Muy fehaciente Muy Muy categórica Sobre Sobre ningún equipo De Argentina Perfecto Perfecto Carlos Yo el otro día Yo el otro día En el programa Decía No sé si comparte Conmigo Que Vélez Vio que No sé si se enteró Se ha hablado mucho En este Campeonato nuevo Que está haciendo La AFA Que comienza el fin de semana Los cabezas de serie Los equipos grandes Y todo lo que se habló Con Huracán Que Huracán quedó En otro bombo Y Vélez Fue con Boca River Independiente Racing Y San Lorenzo Yo decía Vélez Necesita Volver a ganar algo No sé si nacional O internacional Pero Necesita Creo Para De alguna u otra manera Callar boca Como se dice en la jerga Volver a ganar un título Como para Volver a hacer Lo que fue En su momento Años atrás Coincide en este sentido Que necesita Ganar algo Ya Vélez Mire Vélez Salir campeón Hoy Tal vez tiene Mucho más posibilidades Que cuando Volví yo en el 93 Después del 93 Nosotros después del 68 Nunca más salió Campeón Vélez Entonces Hoy en día Pienso yo Que Vélez Tiene mucho más posibilidades De poder salir campeón Seguro El asunto Es que también A veces Los equipos Como Vélez Se nutren Un poco Económicamente Cuando pueden vender El mejor jugador O los mejores jugadores De su equipo Eso hace que no pueda tener Una Una Continuidad En la formación Del equipo Entonces Se complica bastante El poder tener La posibilidad De campeonar ¿No? Totalmente Las posibilidades A uno lo hacen De que No pueda mantener Un equipo Nosotros en ese sentido Tuvimos bastante suerte Porque en esa época Era el uno a uno Y entonces El jugador argentino Ganaba bien Su vida acá Haciendo de que Haciendo de que No tenía tanta necesidad De irse al extranjero Y hoy en día El jugador argentino Es una constante De que Tiene que tratar De De aprovechar La situación Que se le puede presentar Claro Y a ver Carlos Y usted lo ve bien Que quizás Un jugador Con 19 20 años Ya se vaya a Europa No es muy joven Quizás para irse O está bien Que en esa edad Ya haga su camino En el viejo continente Mire eso es Le voy a decir Una estupidez Pero que es la realidad ¿Por qué te casás A los 20? Viví la vida Primero Antes de casarte A los 20 ¿Por qué? ¿Por qué no se puede Casar a los 20? Yo me casé A los 22 años Me puse de novio A los 17 Con mi primera novia A los 17 años Me puse de novio Con mi esposa Que fue mi primera novia Y me casé a los 22 Porque Tuvimos 5 años de novio Y era lógico Que nos casáramos Aparte Nosotros pensábamos Que nuestro futuro Iba a estar en el extranjero Claro Y bueno Y esto es lo mismo El jugador Se le presenta Tal vez Una situación A los 19 20 años Que no se le presenta Nunca más Totalmente ¿Me entiende? Sí, sí, sí Por más Hoy en día Hay dos cosas Usted puede asegurar Con un primer contrato Se asegura su vida Que no era el caso antes Nosotros ganábamos En un año Lo que ganaban En un día Muchos jugadores son ¿Me entiende? Totalmente, sí Entonces Hoy en día El jugador Con el primer contrato De 4 o 5 años Está seguro Que se va a 10 años Porque por más Que no ande bien En el primer club Que fue a jugar Lo transfieren A otro club Y también busca Un contrato De 4 o 5 años Y después A los 2 años De ese club Tal vez no lo quieren más Y van a otro club También 4 o 5 años Y sin darse cuenta Se le pasaron 10 años de su vida Donde pudo asegurar Su bienestar económico Totalmente Totalmente Bueno ¿Qué frase Esa Carlos? Porque es Es una realidad Hoy un jugador Quizás con su primer contrato Ya prácticamente Se asegura Gran parte de la vida Con ese contrato En sí Los números Que se manejan Hoy en día Como bien lo dijo usted Que no se manejaban antes Y sí Y sí Y bueno Tanto mejor Tanto mejor Totalmente Tanto mejor A mí no me molesta A mí me da placer Que el jugador de fútbol Gane dinero Totalmente Totalmente Carlos Una de las últimas Y no le quiero robar Más tiempo Y desde allá Reitero Es un placer Para mí Chabrar con usted Yo me acuerdo De lo que fue El año pasado Esa consagración O mejor dicho El aniversario De los 25 años De esa consagración Y que usted Haya vuelto Nuevamente Al José Amalfitani El cariño del hincha ¿Qué es para usted? Hoy no Porque es complicado La situación Que estamos viviendo En el mundo Y en especial En la Argentina también ¿Pero qué es para usted? Imagino El caminar por las calles Y sentir ese reconocimiento Del hincha de Vélez Que imagino Que debe ser constante Carlos Sí, da placer Yo nací en Vélez Yo nací en Vélez Yo nací en Vélez A los 10, 11 años Claro La primera vez Que me puse La camiseta de Vélez Hasta me acuerdo En donde está En la antigua serie De Vélez Arfiel En el servicio argentino Había una cancha Que se jugaba al bócal Sí Cuando usted entra Por reservistas argentinos A la izquierda En frente suyo Anda al lado De la cancha de básquet Que había No sé lo que habrá ahora Porque hace mucho tiempo Que no paso por ahí Había una cancha de hockey Y nosotros Que éramos los campeones De la capital De Babi Fútbol Jugamos con el campeón De Montevideo Que era la rinconada Y hacíamos Un partido acá Y un partido allá De Babi Fútbol Y jugamos el partido De ida En la cancha De hockey De Vélez Ahí Que era la cancha De cemento Y bueno La primera vez Que me puse La camiseta de Vélez Fue a los 12, 13 años De haber sido eso Mirá vos Mirá vos Después uno juega La rinconada Allá a Uruguay Le ganamos también allá Ganamos los dos partidos Y salimos campeones Bueno De una rivalidad Del campeón de Uruguay Con el campeón De la capital Mirá usted Carlos Si yo le digo La cantidad de mensajes Que estoy recibiendo En este momento En esta transmisión De previa del partido Es impresionante Si tengo que leer Creo que Dura cuatro horas Esto más o menos Las palabras De agradecimiento Del hincha de Vélez No tienen precio En este sentido Así que No lo quiero molestar más Le quiero agradecer Por este rato Que se tomó Y le pregunto ¿Va a ver el partido Esta noche? Seguro Primero nosotros Hacemos en el barrio Donde vivo yo Hacemos una especie De batucada Digamos Cada uno Salía del balcón Somos unos 20 Gatos locos Salimos a las 9 de la noche A tocar música En homenaje Al servicio médico Argentino Y bueno El partido Va a empezar A las 21.30 Salimos a las 9 De las 9 a las 9 y 10 Cantamos Tocamos Trompetas Pitos Y después Volvemos de vuelta Al comportamiento A la cuarentena Y bueno Seguro que hubiera Habido el partido Sí, sí, sí Seguro Y exactamente Se lo Recordaba A mi esposa Y le digo Mirá vos Lo que es la vida ¿Te acordás El día que nos Complicaron a nosotros Para salir del estadio? Mi señora Me miró No, no No le expliqué Bien yo Usted no sé Si se acordará Vélez Peñarol En la cancha De Vélez El día que Tiró El rol penal Sí Que Vélez Se presentaba Para la final O final De la Corte de Hortadores La final, sí La final Ese día Bueno Yo quise salir Del estadio Después Faltando 5 minutos Y en esa época No sé si se acuerdan Había que esperar 45 minutos A una hora Y yo le acuerdo Recuerdo que mi señora Tenía que volver a casa Para tomar una medicamenta Y no me dejaron salir Y paso Vélez pasar al lado mío A un periodista Con mucho nombre Que a él lo dejan salir Y a mí no me dejaban salir Tenía una bronca Doble bronca Una porque Vélez No llegó a la final Y la otra Porque tuve que Comerme una hora Ahí Para poder salir Del estadio Mira Pero miren Se lo contaba mi señora Y mi señora se recordaba Teníamos que volver a casa Porque mi esposa Tenía que tomar Un medicamento Un medicamento Pero bueno Lo que vamos a hacer Cuando hay algunos Que tienen privilegios No es lento No La democracia Lo que tiene de bueno Es eso Que somos todos iguales La verdadera democracia Somos todos iguales Totalmente Totalmente Bueno Carlos En serio Un placer enorme Me habré hablado con usted Y que se haya prestado Un ratito Para dialogar Con el Grito Vélezano Muchas gracias Y bueno Ojalá que Vélez gane Esperemos Esperemos que así sea Le doy mucha suerte A Mauricio Muy bien Esperemos La suerte de Mauricio Será la nuestra Le mando un abrazo Muy grande Igualmente Por usted Carlos Bianchi Placer enorme Que le hemos dado aquí En el Grito Vélezano El Grito Vélezano El Grito Vélezano El Grito Vélezano ¡Gracias! 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 Voy con Domínguez, Guidara, Gianetti que va a ser el capitán, Abraham y Hernande Lafuente jugando de tres, Gago Galdámez el doble cinco, Mancuello delante de ellos, Bousat por derecha, Hanson por izquierda y Lucero el número nueve que eligió Mauricio Anade. Pellegrino. Bueno, querido Esquetino, ¿le parece que empecemos a cerrar esta parte de la previa? ¿Cómo no? Cuando usted me diga. Bueno, señoras y señores, ya se nos va a venir Facundo Almada Chávez, también se nos va a venir Emanuel Siaccio para lo que va a ser este partido, esta transmisión, por supuesto, Nahuel Esquetino estará con los aportes. Quien les habla, Kevin Ternabacio, que estamos desde las cinco y media de la tarde, esperando por el compromiso de Vélez, doscientos y pico de días. ¿Cuántos Esquetino en total? ¿Dos veintiocho era? Así es, dos veintiocho la otra vez, Emma había sacado la cuenta en partidos, algo así como cuatro mil partidos, creo que dijo más o menos. Locura, locura. Una locura, una locura. Creo que nunca, no, creo no, nunca estuvimos tanto tiempo sin sin fútbol. Totalmente, totalmente. Bueno, señoras y señores, vamos a ir cerrando esta parte de la de la previa de la transmisión. Ya se nos viene Facundo Almada Chávez, ya se nos viene Emanuel Siaccio, ya se nos viene Vélez, ya se nos viene Peñarol. ¡Presentación! Señoras y señores... ¡Suscríbete! 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 De la ruta de la mediocridad Tanto tiempo caminando solo Con un sueño de bandera Pero sin mirar atrás Sigo creyendo En dar la vida a un ideal Y que me sigan solo los que prevalecen la verdad Más insisto mis valores En tu indeble lealtad Lo de ganar era tu juego era real Me quedaré con la sonrisa que algún día te robe Y haré que dure como cien mil años más Y no me importa si este mundo menoprecia lo que doy Si para vos es importante mi presencia Ser siempre un buen vencedor Tanto tiempo y yo sigo acá Donde tuve mi revancha La de volver a empezar Nunca más caminarás solo Una frase que he leído Y hoy se hace realidad Tras tu manto de neblina Ruge mi cantar Y son auspiciando esta transmisión Con el grito velezano Por nuestro canal de YouTube ¡Alegrías compartidas! ¡Alegrías compartidas! ¡Amorecilos! ¡Sí! Estéticamente ¡Qué amís! ¡Avancuso! ¡Foto Estudio! ¡GM! ¡Iceiza! ¡Centro Parking! ¡TS! ¡Cuadros! ¡Dolce y Zapor! ¡Dilina! ¡Castellano! ¡Auto elevadores! ¡MF! ¡Inglés! ¡Pastelería! ¡Dulce! ¡Sofía! ¡Frutanel! ¡Foxia! ¡Showroom! ¡Me la puse en la pera! ¡Dos sol y luna! ¡Boutique para eventos! ¡Mi monada! ¡Grupo Cromatex! ¡Optica! ¡Tu visión! ¡Ferretería! ¡El ahorro! ¡Y heladería! ¡Venecia! ¡Luego de una super previa! Que comenzó a las cinco y media de la tarde En nuestro canal de YouTube ¡Es el momento de la transmisión formal del partido! ¡Por eso! ¡Es momento! ¡Es importante mi presencia! ¡De Vélez! ¡Peñarol! ¡Partido de ira con Mebol Sudamericana! ¡Segunda fase! ¡Lo comenta! ¡Emanuele Piaggio! ¡Lo relata! ¡Facundo Almada Chávez! ¡Boutique para Its Battle! Muy pero muy buenas noches amigos Del Grito de glazano ¡Qué alegría reencontrarnos con todos ustedes! ¡Qué alegría que esta noche juegue Vélez con una previa totalmente extensa que arrancó allá por las cinco y media de la tarde con la conducción de Kevin Ternabacio para desembocar en esto que es el partido donde Vélez va a hacer su presentación, nada más y nada menos que en el estadio José Arno Zitani, luego de 228 días de que Vélez haya jugado por última vez un partido oficial, pero otros tantos desde aquel febrero cuando consiguió la clasificación allá en tierra ecuatoriana con el gol de penal de Tiago Almada. Hoy aquí Vélez va a recibir nada más y nada menos que a Peñarol de Montevideo un Peñarol que viene de Copa Libertadores, ha clasificado como uno de los mejores terceros por eso ha desembocado en esta Copa Sudamericana y todo es fiesta por más que no podamos estar en el estadio José Arno Zitani, la alegría que nos recorre el cuerpo es inmensa porque lo que ha hecho el grito Vélezano en este tiempo de pandemia ha mantenido informado con las redes sociales en esta nueva modalidad de poder llevar la transmisión a través del canal de YouTube para toda la República Argentina y para todo el mundo que es lo que nos permite tener este canal de YouTube y con la fiel compañía de todos ustedes que a lo largo de todo este tiempo se han ido sumando, se han ido suscribiendo a la página y al canal de YouTube lo que hoy nos va a permitir compartir con todos ustedes este partidazo que se va a jugar acá en el estadio José Amalfitani. Se han transmitido los amistosos, se han hecho programas especiales, se ha hecho una previa inmensa que nada más y nada menos se ha culminado con la palabra del técnico más importante de la historia de Vélez, el señor Carlos Bianchi en una nota mano a mano con Kevin Ternabasio que han podido disfrutar todos ustedes. Lo mejor, lo mejor que nos dejó la previa sin duda fue la nota a Carlos Bianchi. Qué mejor previa de esa para desembocar en este partido tan importante. Tenemos unos minutos para contarles a ustedes cómo llega Vélez, cuál va a ser el equipo que va a presentar Pelegrino en su debut. Nada más y nada menos, el primer partido que le toca a Pelegrino en esta era Vélez es por Copa Internacional, una copa que créanme, todos, todos los simpatizantes, hinchas de Vélez, todos los seguidores de Vélez, tenemos fe de que al Fortín le puede ir muy, pero muy bien en esta Copa Sudamericana. Un gustazo enorme volvernos a reencontrar desde el grito doblezano con todos ustedes y rápidamente paso a darle el saludo y las buenas noches al señor Emanuel Ciacho que va a ser el comentarista, como siempre, de Grito Vélezano en este partido entre Vélez y Peñarol. ¿Cómo te vas, Emma? Bienvenido a Grito Vélezano. ¿Cómo estás, Facundo? Qué lindo. Qué lindo estar de nuevo en una transmisión venezana. Tuvimos el agrado, como bien decías vos, de cubrir todos los amistosos de Vélez, pero hoy, hoy Facu, tiene un gustito muy especial. Hoy es el plato principal de una cena. Hoy es el fin de semana. Hoy es el permitido, si se quiere decir. Hoy es lo rico. Hoy es el partido que estuvimos esperando, como dije bien ayer en la miniprograma que tuvimos. Hoy, después de siete meses, Vélez vuelve a reencontrarse con un partido oficial. Hoy, después de siete meses, Vélez vuelve a tocar una pelota en el Almalfitani jugando por algo donde las papas queman. Porque hoy Vélez enfrenta a Peñarol, porque hoy es el partido de Copa Sudamericana, porque hoy Vélez tiene que demostrar y ratificar todo lo bueno que se hizo en los amistosos. Exactamente, Emma. Un Vélez renovado, un Vélez con nuevo técnico, un Vélez que se le han ido jugadores, pero han llegado jugadores tan importantes como los que se fueron, con mucha experiencia, la recuperación de Gago para reforzar la mitad de cancha con la calidad que tiene Gago, que lo hemos podido ver en la temporada que le ha tocado jugar con Lingo Heinze. Nombres importantes que han llegado al club de Liniers, a este Vélez, renovado desde el banco de suplente y en todas sus líneas, Emma. Exactamente, porque también recordemos que la mejor incorporación también que tuvo Vélez fue, por más que hoy no juegue, ya vamos a estar tratando ese tema, fue la compra del pase de Ricardo Centurión, ¿no? Un jugador que llegó a préstamo a Vélez con el consentimiento del gringo Heinze, que fue el causante del gol a Aucas en el partido en Liniers, también que fue parte importante, que empezó a deslumbrar con su juego en el Almalfitani, pero aparentemente hasta hace poco en este mercado de pases uno pensaba que iba a ser un préstamo más, como fue el de Fernández, que Leandro Fernández vino a Vélez, empezó a rendir y después no se pudo mantener el préstamo y se fue, como fue lo de Romero. Como fueron muchos casos que venían a préstamo y después se terminaban marchando porque no teníamos el dinero o la opción de compra del jugador. En este caso, tuvo bien la dirigencia, accionó rápido y se quedó con el pase de Ricardo Centurión. Y esto creo que fue uno de los mayores refuerzos que tuvo Vélez en este ciclo. Exactamente, Ema. Y para saber todo lo que pasa en Vélez, lo que han sido las salidas de jugadores que se han ido a jugar afuera y las incorporaciones nuevas, paso a saludarlo al señor Nahuel Esquetino. ¿Cómo te va, Nahuel? Bienvenido al Grito Vélezano. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, el placer de volver nuevamente a estar con ustedes, a estar en una transmisión oficial. Como bien dijeron, ya estuvimos en todos los amistosos de Vélez, pero hoy es, como dijo Ema, algo especial. Aparte, la copa tiene otro gusto, tiene otro sabor. Y si hablan de incorporaciones, tengo que decirle que en el equipo titular está confirmada la presencia de Mancuello y de Lucero, dos de los refuerzos top que trajo Vélez. Perfecto, Nahuelito, perfecto. Rápidamente voy a saludar al productor general de Grito Vélezano, que está del otro lado para leer los mensajes de toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en el canal de YouTube. Estoy hablando del señor Kevin Ternabacio. ¿Cómo te va, Kevin? Bienvenido al Grito Vélezano. Buenas noches. Hola, Facu, querido. Hola, Ema, Nahuel nuevamente. Y, por supuesto, nuevamente, el saludo para toda la gente que muchas de esas personas que están del otro lado se sumaron, ¿eh? Desde las cinco y media de la tarde, algunos ratito antes, otros ratito después, pero siguen junto a nosotros, junto al Grito Vélezano. Bien lo dijeron ustedes, el Grito Vélezano fue el único medio que ha transmitido todos los partidos amistosos de Vélez y fue el primer medio en arrancar hoy, ¿eh? En arrancar con esta previa. Quizás nos pueden tildar de loquitos, ¿no? De arrancar cuatro horas antes, pero realmente creo que lo ameritaba. Y reitero, se vienen cosas muy, pero muy lindas, muy interesantes en el Grito Vélezano. Y una de ellas estuvo hace no más de media hora, ¿eh? Con la gran palabra de Carlos Bianchi, que en las próximas horas estaremos ya difundiendo tanto en YouTube como también en Instagram, en Twitter y, por supuesto, en Facebook para que aquel que no pudo escuchar la palabra del Virrey pueda justamente oírla. Un Vélez Peñarol, entonces, que se nos viene y estaremos, querido Facu, con los saludos. Sé que la gente nos cuenta desde dónde nos acompañan. Hay muchos, hay muchos que son hinchas de Peñarol. Quiero decirlo, ¿eh? Marcelito Uru, que se une. También la hamburguesita, también Vélez el mejor. ¿Quién más? Luchito para acá también escribe. Martín Sosa, vamos, Vélez, dice. Vamos, Peñarol, dice por aquí. Fede HD, que se acuerdan de lo que fue el 2011. Por supuesto, Joaquín Valdecanto, fiel oyente del Grito Vélezano. ¿En cuánto empieza? Tenemos 25 minutos, ¿eh? Para el horario pautado del partido. Mateo Luis Lenín, también vamos, Vélez la puta madre. Dice, sí, así nomás, lo dice. Bueno, también lo saludamos. También para Carlos, un abrazo muy grande. Mucha gente, querido Facu, Eman, Auey, por supuesto, toda la audiencia. Mucha gente se une y esperamos sus mensajes. Exactamente, Kevin, que nos escriban, que se comuniquen, que nos hagan saber sus sensaciones de este nuevo Vélez, de lo que significa esta participación de Vélez en esta Copa Sudamericana. Todos los mensajes, todos los mensajes van a ser leídos en la voz del señor Kevin Ternabacio en el desarrollo del encuentro. Así que, escriban, no lo duden, porque los mensajes van a ser leídos. ¿Qué me decías, Kevin? Sí, último minuto, hay gol de Lanús, ¿eh? 45 minutos, ya que estamos, informamos cómo se está jugando. Lanús se lo da vuelta al San Pablo. 45 minutos, le gana 3 a 2 al equipo brasileño. Partidazo, allí en la fortaleza, Lanús le está ganando 3 a 2 al San Pablo. Si te parece, Facu, 30 segundos, nos metemos en clima. ¿Por qué? Porque esto estaría sonando, ¿no es cierto? Si estuviéramos en el Malfitán y fue acá. ¡Vale, Kevin! ¡Lalentaremos el corazón! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! ¡No te faltan que diga! ¡No te diga lo demás! ¡Yo te sigo a toda parte! ¡Cara vez te quiero más! ¡Vale, mi buen amigo! ¡Esta campaña voy a jugar conmigo! ¡Ya estuviéramos en el corazón! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! ¡No te faltan que diga! ¡No te diga lo demás! ¡Yo te sigo a toda parte! ¡Cara vez te quiero más! ¡Vale, mi buen amigo! ¡Esta campaña voy a jugar conmigo! ¡Esta campaña voy a jugar conmigo! ¡Ya estuviéramos en el corazón! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! ¡No te faltan que diga lo demás! ¡No te diga lo demás! ¡Yo te sigo a toda parte! ¡Cara vez te quiero más! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! ¡Esta ficha que te quiere, campeón! Pero la pasión por Vélez no se va a cortar Por eso en el grito de Vélezano seguimos Y ponemos lo que vos querés escuchar Que es lo que estaría sonando en el Malfitani En la voz de la hinchada Nahuelito, con esta música de fondo Repasame, porque tenemos equipo confirmado Por Mauricio Pellegrino Repasame los 11 titulares Que esta noche van a defender Los 3 puntos aquí en el José Malfitani Confirmadísimo y la gran sorpresa en el arco Facu, con Domínguez Guidara, Gianetti, Abram y Hernán de la Fuente Gago, Galdámez, Mancuello Bouzac por derecha Hanson por izquierda Y Lucero Juan Martín Lucero, el número 9 que eligió Pellegrino Bueno, Nau Sorpresa en el arco Ema, esto es trabajo para vos Para que le contés a la gente Lo que ha sucedido acá Sorpresa en el arco Si bien no había nada Nada confirmado Y todo podría pasar Si Porque lo que se han jugado Fueron solamente amistosos Sorprende no verlo a Lucas Hoyos En el arco Si Cuando La mayoría de los partidos De la era anterior Había sido titular Si Guidara Es una Opción obligada Si Pero también Es sorpresivo El ingreso de Bouzac Algo explicaba Ayer Nahuel Esquetino En el Grito Belezano En el programa de Grito Belezano Pero bueno Hoy ya Ema Con la formación Confirmada Podemos hablar Y ya Empezar a ver Algunos pantallazos De lo que busca Pellegrino Dentro del campo de juego Con estos 11 que eligió Bueno Bueno mirá En lo que es el tema De Domínguez Yo creo Sinceramente Faca Que Es solamente Y está atajando Domínguez Porque lo pudo probar Completo en los amistosos Recordemos que Hoyos En los primeros partidos Estuvo con Algunos problemas De lesiones Después volvió Se recuperó Y empezó A atajar nuevamente Pero bueno Yo creo que tuvo más tiempo Para verlo a Domínguez Se ve que le gusta más Desde fuera Del campo Vimos que Cada vez que nosotros Transmitíamos Que Domínguez Era como un jugador más Como un parte más Del cuerpo técnico Dando indicaciones Y apoyando a sus compañeros Hay que ver que vio Pellegrino Sabemos que la elección Del arquero es Puntual De cada De cada técnico ¿No? Cada uno Tiene su gusto Y define quién ataja Después Obviamente Vélez llega un poco Golpeado con bajas Tiene que jugar De la fuente por izquierda Porque no puede ser La ortega Por amonestaciones Porque Cávanas Se lesionó Después Obviamente La inclusión de Bousat Bien lo decía El otro día Nahuel Esquitino Que lo tenemos también presente Bousat es un jugador Que te hace más la banda Que te puede ayudar Un poco más Y en la ausencia De uno de los laterales Puede ayudarte Mucho más en eso ¿Sí? En el despliegue Mientras que Lucero Es un jugador más posicional Que puede salir Y juega Tiene mucha técnica Y teniendo a Gago Y a Galdámez Y a Mancuello Bueno Necesita con Bousat Alguien que haga El desgaste físico También ¿No? Exactamente A todos los amigos Que nos siguen Les contamos Que mientras damos La formación Van apareciendo En la pantalla Del canal de YouTube Para que ustedes Lo puedan ir siguiendo Kevin ¿Tenemos mensajes De la gente Comentando el once titular De Bersergen esta noche? Sí Muchos se preguntan Por qué no va a jugar Centurión Muchos se preguntan Por qué no juega Centurión Y creo que El técnico va a apostar Me parece Digo ¿No? Seguramente lo irán Desandando ustedes Que va a apostar A la segunda media hora O sea Los últimos 20 minutos Pero Vos sabés que Era una constante Leerlo En su momento ¿No? Cuando damos Justamente la formación Allí por Por las ocho y cuarto Más o menos La pregunta Pero me parece Que ya la gente Entendió que Hay que esperar ¿No? Hay que ver Cómo juega Vélez Y cómo va a ir Dándose el partido En su momento Hubo varias protestas Pero me parece Que ahora Va Ahora por ahora Veremos cuando empiecen A escribir ¿No? Los fanáticos Pero por ahora La gente banca Este equipo Facu Quiero Mandarle un abrazo Muy grande Que Que está escribiendo Por aquí A Martín Sosa Que nos escribe También para Picone Aguante el fortín Y dice Estoy sentado En un avión En Seattle Allí en Washington Yendo para California Escuchando el grito Vélezano Y esto Es lo que a nosotros Nos hace muy bien Que en cualquier parte Y rincón del mundo Este el grito Vélezano Facu Exactamente Por eso les pedimos Que nos sigan En nuestro canal De YouTube Que se suscriban Que pinchen En la campanita Para que les lleguen Todos los informes Que se van subiendo De grito Vélezano Día tras día Para que ustedes tengan Toda la actualidad Del conjunto De Pelegrino En esta etapa Que le toca a él Ser el técnico De Vélez Arfiel Está muy actualizada En la página Urreta Vizcaya Trindade Cebolla Rodríguez Facundo Torres David Torres Y Matías Britos Los 11 De Peñarol Perfecto Los 11 Uruguayos Que vienen Esta noche A Liniers Y Recordemos Que no No puede estar Presente El técnico No puede Ni siquiera Bajar Al vestuario Una sanción De la Conmebol Recordemos El incidente Que tuvo En el partido Por Copa Libertadores El último No sé si lo recordás Que lo tuvieron que sacar De la cancha Los propios jugadores Así que bueno Conmebol tomó Esa decisión De no acatar Las órdenes Podría ser sancionado Con la quita de puntos Atención a esto Bueno A estar atenta A la gente De Peñarol Que hoy La Conmebol Tiene una reestructuración Nueva Y está queriendo Hacer buena letra En todo En todo lo que A ellos les compete Así que Atento Con las sanciones También Teniendo en cuenta Lo que está pasando Con el técnico De Peñarol Para lo que tiene que ver Con Vélez También Que no Que no se sobrepasen Las emociones Porque la Conmebol Está muy estricta Con esto Así es Así es Está tomando Cartas en el asunto Y está siendo Bastante severo Así que hay que tener Cuidado con el comportamiento Y me parece bien Paco Me parece bien Que se le vaya dando Un marco De seriedad Y de compromiso Para lo que es Un campeonato A nivel internacional Perfecto A 16 minutos De que arranque el partido Se siguen moviendo Los jugadores En el campo de juego Somos el grito Vélezano Sentimos la misma pasión Y te quiero preguntar Ema Te quiero preguntar Con las dos formaciones Ya confirmadas Con lo que se pudo ver En los amistosos de Vélez Con lo que sabemos Que viene desarrollando Peñarol En su torneo Local Y también lo que hizo En la Copa Libertadores Que lo desembocó En Copa Sudamericana Por conservar Uno de los mejores Terceros puestos Te quiero preguntar ¿Qué partido esperás Para esta noche? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás Que se va a dar Hoy aquí En Liniers En el José Malfitani? Viendo cómo juega El equipo de Pelegrino Y yo imagino Un juego Rápido De recuperación Con muchas fricciones En el medio Van a tener que tener Mucho trabajo Ahí los volantes En bajar Recuperar Con pelotas Divididas Por parte Ocasionadas Por los jugadores De Peñarol Siempre yendo Fuerte A cada jugada Vélez tiene que tener Mucho cuidado Con los espacios Que deje en el fondo Si queda mal parado Por cualquiera De los motivos Ya lo explicábamos ayer Que Vélez presiona Alto Va atrás de la pelota Recupera y sale rápido Y en una mala salida Podés quedar mal parado Yo creo que Si Vélez logra Controlar eso Después tiene la agilidad La velocidad Y la Característica De Poder buscar Siempre los espacios Tiene La capacidad Y la calidad Para determinar Este partido Y salir con ventaja Perfecto Y tiene jugadores De jerarquía Hablamos de Mancuello En este momento Lo veníamos hablando En el programa De Vito Vélezano Si Mancuello Llegó para ser titular Y bueno Hoy queda ratificado De que Mancuello Va a jugar desde el arranque Lo que decía Kevin Desde la experiencia De Mancuello Es un jugador Con vasta trayectoria Que A muchos De los chicos jóvenes Que hoy van a conformar El banco de suplentes Que ya lo vamos a estar repasando Con Nahuel Esquetino Les va a servir Como espejo Para lo que tienen que Desarrollar dentro del campo de juego ¿Qué te parece Nabu? Si repasamos el banco de suplentes De Vélez Arfil Para que todos nuestros seguidores Estén al día De lo que está pasando Así es Con la confirmación Facu De que Thiago Almada No va a estar justamente En el banco Estaba en la lista Previa de convocados Pero no va a ser Si señor Tenemos mensajes Saludos muy grandes Para Silvia Y para Osvaldo Silvia es uruguaya Y es hincha de Peñarol Pero no por eso No la vamos a querer Así que un beso grande Para Silvia Y también para Osvaldo Y ya seguimos Con más mensajes Fasca Perfecto Mientras esperamos Que salgan Los conjuntos Al campo De juego Estamos aquí Lamentándonos No poder estar En el estadio José Amalfitani Tenemos que hacer Una transmisión De esta manera Lo vamos a hacer Lo mejor posible Es lo que Tenemos a nuestro alcance Pero Le queremos contar A todos ustedes Que nos siguen De todas partes del mundo Que el profesionalismo De Grito Bresano Con este Grito Bresano Renovado A partir de la pandemia Va a ser Una cosa Excelente Con muchas Novedades Que se van a venir En la semana Y en los próximos meses De la mano De Kevin Ternabaz En la producción general Del programa Con el acompañamiento De Maciacho De Nahuasquetino De Miga Acompañamiento El de Guito Bragaña El de Guido Chipola Todo El equipo De Grito Bresano A disposición De ustedes Para Lo que vendrá No sé si Kevin Quiere dar Algún anticipo De lo que se viene Bueno Por empezar Podemos decir Lógicamente Las transmisiones De los partidos De Vélez Van a estar Todas Todas las transmisiones Todas con previa Todas con post Siempre con alguna Entrevista importante ¿No? Para llevarles a todos ustedes Así que Lógicamente Vamos a estar Con todas las transmisiones Por lo pronto El sábado Vélez va a estar jugando 16-15 ¿Sí? Su compromiso Nosotros vamos a empezar Seguramente a partir De las 14 horas ¿Sí? Estaremos confirmando Después en los próximos días Pero el sábado A partir de las 14 Seguramente ya estemos Al aire Con Emma Siacho Con Nahuel Esquetino Que va a estar En lo que es la previa Del partido Guido Chipola Adrián López Murquio Y hago un paréntesis Solo Y ya seguimos Con los saludos Para la gente Quiero saludarlo Al gran Nahuel Esquetino ¿Eh? Querido Facundo Armada Chávez Y también Emma Siacho Y lo felicito No sé si querrá contar No sé si querrá contar No sé si querrá contar ¿Es parte de los adelantos De Grito Gerezano? No, no No tenía que ver Con el Grito Gerezano Bueno, te agradezco Te agradezco Kevin La felicitación No, tiene que ver Con un tema laboral Una propuesta Que me llegó Así que estoy muy contento De poder compartirla Con ustedes A partir del sábado Bueno, voy a empezar A trabajar en una radio Nacional En Radio Argentina Creo que se refería A eso Sí, señor Muy bien De la mano De Fabio Vallejo Que me dio La confianza Y la oportunidad De empezar a trabajar Así que trataremos De hacer todo Seguir trabajando A full con el Grito Gerezano Y bueno De esa oportunidad De aprovecharla Y seguir creciendo En esto Que es lo que nos gusta Felicitaciones, Abuel La verdad que te lo merecé Sos un gran profesional Yo siempre Se lo he dicho a Kevin No sé si alguna vez Te lo he comentado Pero siempre le dije A Kevin Que tenés Desde que empezaste Con nosotros Tenés una postura Ante las transmisiones Que parecías Una persona Con muchísima experiencia Y la verdad que esto Me pone muy contento Es un paso muy importante Y ojalá que sea El puntapié De cosas Muchísimas más grandes En el futuro Te felicito, amigo Bueno, gracias Gracias Facu Gracias Sema Y gracias Kevin Por las felicitaciones Un placer, señor Un placer Siempre Siempre se lo dijimos Tiene una capacidad Para este rubro Que es admirable Vamos Kevin Subime la música Dale que la gente Quiere sentirse Como en la cancha Subime la música Subime la música Que en un ratito Nada más Sale ver el sartel Al campo de juego Para disputar Este partido Por la segunda fase Contra Peñalor Y Montevideo Uruguay Dale, dale, dale Que está la paz La banda de mi pie Soy el torneo de mi Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale The slap The slap The slap The slap La拉 The slap significantly La slap Laared Vamos a pedir a él El espino Para saber Un poquito De lo que va a pasar El fin de semana Cuando le toque a Vélez de debutar nuevamente en el torneo doméstico, Nabu Así es, porque la idea de Pelegrino es darle ahí minutos a Thiago Almada justamente, y seguramente estará atajando hoyos, y bueno, ya iremos desandando más próximo al partido pero tenemos arbitraje confirmado Facu va a estar dirigiendo Facundo Tello, con sus asistentes con Brayloski, con Berlota, y con Luis Comezaña como el cuarto árbitro así que Vélez ya tiene árbitro designado para el sábado, 16 y cuarto 16, 15, va a estar jugando en el José Valpitani, el primer partido por el torneo local Excelente, Nabu, de a poquito todo se fue acomodando para que el fútbol argentino vuelva teníamos en principio la expectativa por esta participación de Vélez en Copa Sudamericana, pero ya prontito se nos viene el torneo, ya está la vuelta de la esquina, dame mensaje de la gente Kevin Muy bien, muy bien, perfecto entonces, mensaje del público Marcelo Álvarez, un abrazo muy grande dice, también para Martín Sosa saludos muy grandes para Mariano Vélez hoy hacemos tres, dice vamos Vélez, pone por aquí José Miño, vamos Fortín de mi corazón dale Vélez, somos grandes también para Bruno de Andrea dale Fortinero, Fabián Torres saludos a todos, hoy gana Peñarol pero espero que siga un partido lindo y movidito bueno, esto es Facu lo que decimos siempre ¿no? el delito belizano es un medio partidario lógicamente, vamos a hinchar por Vélez porque es lo que marca nuestro corazón pero el respeto ante todo con todos los medios o mejor dicho con todos los hinchas de otros clubes que nos ha pasado en los distintos partidos amistosos que hemos hecho en esta pretemporada donde se han sumado muchos hinchas de otros clubes y han sido oreja y escucha ¿no? para los distintos partidos perfecto, así es abuelito, para el amigo este que estaba volando en Estados Unidos recordale quién es el árbitro de esta noche del partido aquí en el José Malfitani como no les recordaba que es Derlis González el paraguayo Roberto Cañete el asistente número uno José Cuevas el asistente número dos y el cuarto es argentino Facu, Mauro Vigliano perfecto perfecto bien señoras y señor bien señoras y señores ya en un instante se van a venir los conjuntos al campo de juego poneme música Kevin poneme música como cuando Vélez sale del vestuario al José Malfitani porque es inminente la salida es inminente la vuelta de Vélez Sarpiel a un torneo internacional a su continuidad en este torneo internacional mucha expectativa en todo el mundo donde se encuentre un hincha de Vélez nos sigue por nuestro canal de Youtube del Grito Vélezano y le llevamos la transmisión del partido a donde esté expectativa para todos para el hincha que está en su casa mirándolo en la televisión les pedimos que bajen el volumen como digo siempre antes de empezar el partido y que suban el volumen en este caso del canal de Youtube porque juega Vélez en el Grito Vélezano y la magia va a estar en la pelota y rodando en el juego en el campo y en el césped del José Malfitani esperamos por la salida de Vélez la música en alto para acompañar la salida del conjunto de Mauricio Pellegrino gran expectativa Vélez tiene que sacar una buena diferencia hoy para el partido de vuelta ya está en el campo de juego el árbitro Berli González con Cañete y juega los asistentes y ahí está Vélez sale Vélez al campo de juego encabezado por el capitán Gianetti ahí está el capitán lo sigue Boussat se lo puede ver a Galdámez también a la fuente Vélez en el campo de juego lo propio hace Peñarol todo listo para que se haga el sorteo elija al lado y empiece a rodar la ilusión de Vélez en esta copa su la ventana nuevamente aquí en VINIER la presentación del conjunto de Mauricio Pellegrino no te digan no te digan lo demás yo te subo a toda parte cada vez te quiero mucho nada esta desgracia no importa nada te la no lo oculta te seguiste sentando dorado vos sos un sentimiento un amor que no puedo explicando el día que me voy a ver porque hoy soy mi vida del cielo yo voy a dejarme ya ganamos la copa libertad de Dios dejamos la vida algo grande para Mariano Vélez vamos Vélez de mi vida Martín Sosa Vélez gana Picone dice gracias por dejarme saber quién es el árbitro Fascus desde Entre Ríos siguiendo el fortín Mariano Vélez Ante Periódico y no lo hayan sin patrón del país que se encuentre la abuelita rápidamente repensamos los 11 titulares de Mauricio Pellegrino esta noche aquí en el Cosa Malfitani dale Vélez va con Domínguez Guidara Gianetti Abraham de la Fuente Gago Galdámez Mancuello Bouzat Lucas Hanson y Lucero los 11 de Pellegrino los 11 titulares de Mauricio Pellegrino rápidamente vamos a la formación del equipo visitante a la formación del Carbonero de Peñarol aquí en Liniers esta noche Peñarol va con Dawson Giovanni González Formiliano Cagel Meicher y Joaquín Piquerés Urreta Vizcaya Trindade Cebolla Rodríguez Facundo Torres David Torres y Matías Britos muy bien señores amigos del Grito Bresano se está realizando el forceto en el círculo central el árbitro paraguayo Derlis González con ambos capitales con el Cebolla Rodríguez y con Lautaro Gianetti ya se hacen el saludo nuevo este nuevo saludo de la nueva normalidad chocándose los puños o los antebrazos está todo listo para que en instantes nada más arranque el partido si Kevin bueno en el chat hay de todo el agradecimiento a más de 120 personas en este momento suscríbanse a nuestro canal de Youtube activen la campanita para no perderse nada y por ejemplo un fiel oyente Luca Garrido dice se suspendió el pan y queso para eliquir el arco por la distancia social bueno cosas nuevas que van a ir sucediendo y con ello los memes con las cosas nuevas con la nueva normalidad los memes abrazo grande para Martín Sánchez vamos Fortín desde Brasil Fasco Peñarol el trato del que da a venida Juan Mejó al lado del acceso O.T. de la calle de reservistas argentinos va a mover Peñarol bajar el volumen de la tele subió el volumen del canal de Youtube que es Carvel es para recordar a toda aquella gente que ha perdido la vida y por respeto a sus familiares con este maldito COVID-19 que ha azotado al mundo entero recordamos este minuto de silencio se desarrolla en todos los partidos ahora el árbitro Berlín González le hace seña a los capitanes para ver si está todo bien para que arranque el juego va a mover Peñarol aquí en el estadio José Malpitani va a venir la orden del árbitro preparo mi cronómetro usted prepara el suyo Ternavacio arranca el partido mueve Peñarol pelota por el medio y ahora la juegan hacia atrás a la posición del jugador Cagelmarsher el pelotazo que ya lo va recuperando Vélez pelota que va ganando el jugador Lucero la pierde ahora el que se la lleva a toda velocidad es el jugador David Terán la pierde recupera Vélez trabado el partido se la lleva el Cebolla Rodríguez tres cuartos de campo rival se tira al piso con la punta del botín la llega a jugar hacia el otro lado para que la tome Jonathan Urbata Vizcaya mete el centro al área la pelota pica en el área chica y llega hacia las manos del número 22 de Vélez el arquero Domínguez arrancó con todo Peñarol arrancó por la izquierda hizo un cambio hacia la derecha y lo va a llevar así Peñarol ya lo dije en el medio campo está la clave está la llave y tiene que romper esa cerradura Vélez tiene que ganar el medio sale Vélez desde el fondo con Lautaro Gianetti levanta la cabeza recorre metros en su campo rumbo a la mitad de la cancha descarga para Galdámez Galdámez pelotazo largo hacia el fondo para el arquero Alexander Domínguez sale el moreno del área va jugando para el peruano Abraham levanta la cabeza quiere tirar pelotazo largo la va pidiendo de la fuente por el sector izquierdo la pelota viene para él otra vez devuelve para el peruano Abraham llega la pelota nuevamente para Domínguez toca a Vélez en la salida al fondo primer minuto 20 de este partido 0 a 0 aquí en Liniers por esta segunda fase de Copa Sudamericana lleva la pelota Abraham se mete en campo enemigo amaga pisa la pelota aplica el freno juega para la fuente este va soltando para Mancuello primera pelota que toca en el partido oficial de Vélez mete el centro al área saca de cabeza el jugador Formiliano pelota que vuelve a recuperar Vélez Árger el árbitro dice que no hay falta hay un jugador es Formiliano el jugador de Peñarol que está tendido en el piso no era Cristian Rodríguez en Cebolla ya se levanta la pelota viene para la posición del jugador Guidara la va dejando para Gianetti mete un pelotazo profundo recupera Peñarol y tocan rápido para la subida de Matías Brito a ver que hace Brito juega para la mitad de la cancha de círculo central para Urreta Vizcaya van saliendo por el sector izquierdo la pelota viene para el jugador Fijeres la pierde y la gana Vélez nuevamente y la guarda ahora juegan para Gago Gago más para atrás se apoya en Gianetti otra vez la pelota viene para Gago espera en la salida el conjunto uruguayo bien presionando arriba Peñarol buscando impedir la salida prolija de Vélez desde el fondo sabe que si dejan pensar a Vélez que si dejan que el equipo del Fortín mete un pase cruzado buscando a los rápidos se le puede complicar pelota que maneja Mancuello fuera del círculo central en campo enemigo aplica el freno la deja para el chiquillo a usar con la número 10 en la espalda esta la suelta para Gago levanta la cabeza Gago bienvenido Gago nuevamente al primer equipo de Vélez tras recuperarse de la lesión la pelota viene para Hanson Hanson la solta para Mancuello tres cuartos de campo tocan para abusar se mete dentro del área el jugador Cajelmayer y le roba la pelota el balón ahora se va lejos del área del arquero Dabson pelotazo largo para que corra el número 8 Matías Brito la roba Brito lo deja en el camino a Gianetti se mete dentro del área cierra ahí puede estar el primero español tiró el centro que vino al punto penal para la subida del jugador David Teranz se arrojó al piso con la punta del pie en la puerta del área llegó a conectar el balón pero desviado marcó mal Vélez en esta Ema tuvo la primera chance importante del juego en tres minutos y medio Peñarol de Montevideo dijimos que tiene que tener cuidado Vélez cuando queda mal parado otra vez con dos toques entró solo solo por el medio Teranz y esto tiene que tener mucho cuidado porque no puede volver a pasar esta vez le pegó errado el jugador de Peñarol la próxima no se sabe primeros minutos del partido oficial de Vélez en la vuelta en esta pandemia por el COVID-19 pelota que viene para Boussat la gana Boussat vete el centro a Valaria deja ahí para Galdámez le pegó Galdámez como venía en el punto penal la llegó a puntear Galdámez y el arquero Kevin Dobson tocó la pelota arrojándose al piso contra la base del caño izquierdo y tiró la pelota por fuera de la línea de fondo hay tiro de esquina para Vélez del sector izquierdo cuatro minutos ahora la tuvo Vélez Ema dale rápido buena fue buena ahora dijimos recupera va rápido juega por los costados y tira el centro atrás va a venir el centro de Galdámez espera Gianetti también está Mancuello dentro del área viene el centro de Galdámez al punto penal cabecea a Abraham le queda para Boussat le pega el arco por arriba del travesaño el disparo del chique Boussat en la puerta del área grande avisa Vélez nuevamente de segunda pelota lo tuvo el conjunto del peregrino lindo partido en el arranque si ha hecho lo sabíamos podía haber pasado esto claramente porque el peregrino no es un tipo que se esté con mucho juego y toqueteo es directo y rápido pelota la que viene para el jugador Rubirito este que hizo una jugada linda recién la deja para el jugador Teranz otra vez entraba a la carrera el jugador número 10 Facundo Torres pero le cortaron la carrera recupera la pelota Vélez sale del fondo Gianetti pelotazo largo rumbo a la mitad de la cancha busca la subida de Hanson el que la peinaba era Lucero el árbitro dice que rebotó un jugador de Peñarol ahí lateral para Vélez lo hace rápidamente Hanson juega para Galdames este toca para Mancuello dentro del círculo central cambia de lado viene por el sector derecho para la salida del jugador de la fuente toca con Abraham por el izquierdo perdón se viene Abraham con la pelota levanta la cabeza cambia de lado ahora sí al sector derecho para Hanson la peina de cabeza Hanson la deja en el botín del jugador Píquerés y la va recuperando ahora Galdames nuevamente a ver qué hace Galdames levanta la cabeza deja para Gianetti que se acercó a pedir el que viene pidiendo más por acá nuevamente el chilón Galdames juega para atrás nuevamente para Gianetti se va abriendo en la salida Gago la pelota pasa por él por la izquierda está abierta ahora más en campo enemigo está Hernán de la Fuente la pelota viene para la salida de Abraham se mete en campo enemigo levanta la cabeza pelotazo hacia el otro lado del sector derecho para que se la se ve Hanson la toca con el pecho entra la pelota dentro del área el que la va sacando de media vuelta se volcaje el Maier la pelota vuelve a caer en poder de Vélez la domina Mancuello Mancuello pisa el balón juega el segundo de Vélez está en este partido toca para el jugador Galdames Galdames para Gago Gago para Gianetti Gianetti en la izquierda para el Perón Abraham ahora sale lento Abraham desde el fondo no quiere regalar la pelota abre los brazos y la pide por el otro lado el jugador Boussat la pelota venía para la subida de Hernández la fuente devuelve en el fondo el jugador Giovanni González y no desaparece el peligro en el campo de Peñarol el que se la lleva es Giovanni González amaga ante la salida del chiqui Boussat la va jugando para David Terence Terence mete un pelotazo largo a la subida de Joaquín Piquerez la toma el arquero Alexander Domínguez sale Vélez del fondo tiene la tenencia Vélez cuando puede es ida y vuelta el partido tiene mucha presencia a la hora de la marca Peñarol tiene que saber sortear este obstáculo Vélez y el gol puede estar al caer pasando la segunda línea uh Facu dice Mariano Vélez uh vamos que hace un gol Lucero uh vuelve a poner Mariano por la anterior de Galdames saludos de México nos escuchan vamos Vélez carajo dice Diego Sosa vamos a todos los simpatizantes de Vélez que están en todas partes del mundo se va con la pelota Abraham pasa a la mitad de la cancha suelta ahí para Lucero Lucero nuevamente para Abraham se mete en campo enemigo Vélez dejan la pelota por el sector izquierdo para De La Fuente otra vez para Abraham a ver que hace el peruano jugador de la selección de el Tigre Gareca sigue Abraham con la pelota se acerca para Perú De La Fuente también el Chiqui Boustral la pelota viene para Mancuello termina rebotando en el jugador Joaquín González el disparo de Mancuello ahí lateral en el sector izquierdo para el conjunto de Mauricio Pellegrino lo hace rápidamente Mancuello juega para Hernán De La Fuente De La Fuente hacia atrás apoyándose con el jugador Abraham se acerca Mancuello me gusta como se acerca Mancuello a pedir la pelota y me sorprende mucho y me gusta mucho que Mancuello haya estado rápido para estar en el primer equipo pero el plazo largo para Lucero la gana bien Lucero la aguanta la juega atrás para Boustral tres cuartos de campo prefiere apoyarse con Hernán De La Fuente el que sale a la marca era el jugador Trinade la va dejando para el jugador Boustral mete el centro al área devuelve de cabeza Fabricio Formiliano y la pelota la puntea nuevamente Fernando Gau se la alcanza Abraham y vuelve el juego de Vélez hacia atrás tocan para el capitán Gianetti pecho erguido pasa a la mitad de la cancha suelta en el sector izquierdo para la subida muy buena ahí de Guidara combina con Galdames no respondió a la pared Tomás Guidara el balón se termina yendo por línea de banda a Isaac y lateral corresponde al conjunto visitante sí bueno dejame decirte que Peñarol pone lo mejor que tiene el fin de semana perdió por el torneo intermedio uruguayo porque apuesta toda la copa sudamericana jugó con suplentes en el torneo justamente local así que hoy tiene lo mejor en cancha de no muy buen presente Peñarol en agua así es no tiene un buen presente lo que es la liga uruguaya así que está bueno de hecho hace poco despidió al técnico ¿no? a Forlán exactamente había una falta sobre el número 10 Facundo Torres en campo propio para Peñarol hay tiro libre para el conjunto uruguayo cuando tenemos 10 minutos del primer tiempo dame mensajes de la gente que que sí por Cascani Nicolá Montero fanático del carbonero y está escuchando el grito velezano y por supuesto le mandamos un abrazo grande al amigo uruguayo Amadeo Cantarell desde Minnesota escuchando la transmisión desde todas partes del mundo querido Facundo Almada Chávez el grito velezano renovado en este canal de YouTube a todos lugares del mundo no tenemos fronteras el grito velezano sin fronteras pelota en campo de Peñarol la juega en la mitad de la cancha para el Cebolla Rodríguez abre muy bien por el sector izquierdo para que salga a toda velocidad el jugador Joaquín Piquerés la va dejando ahí para el número 10 se engancha se quiere meter dentro del área toca puntea saca bien plantado en el fondo Lautaro Gianetti la pelota viene para Facundo Torres aguanta ante la marca del jugador Lucas Hanson termina rebotando en el jugador número 10 Carbonero ahí saque lateral defensivo en el sector derecho corresponde a velez Ema claramente claramente velez está sufriendo por el lado derecho por el lado de Guidara es donde ataca el equipo uruguayo y tiene que estar más fuerte en ese sector donde está Galdame donde está Guidara donde está Hanson que no es el jugador que tenga mucho retroceso somos el grito Blezano sentimos la misma pasión suscríbete a nuestro canal de Youtube y activa la campanita para que te lleguen todos todas las actualizaciones la pelota viene para Lucero aguanta Lucero media vuelta de Lucero buena jugada Lucero toca para el jugador Roman Cuello este con Galdame sale mucho del área Lucero a pedir la pelota de lo que hablaban Agua Esquetino con Kevin Ternabasio en la previa pelota que viene al fondo de Vélez la maneja Gianetti la pide Gago el balón viene para él dentro del círculo central nuevamente para Lautaro Gianetti el que marca de cerca es Matías Brito media vuelta de Gianetti deja para Gago Gago sale jugando por el sector izquierdo se adelanta en campo enemigo Abraham deja la pelota para Mancuello juega de primera Vélez a un toque la pelota viene para De La Fuente De La Fuente para el jugador Lucero se apoyan nuevamente atrás en Fernando Gago pelotazo largo cambiando de frente para la subida de Hanson sale arquero Kevin Davinson y la roja al lateral con un golpe de puño a Isaac de banda el ataque corresponde a Bélez Arpiel 140 personas en simultáneo contanos de donde escuchas el grito Bélezano pelota que viene para Galdame pase de Gago media vuelta de Galdame lo dejan en el camino al jugador David Terán la pelota viene ahora hacia el fondo de Peñarol la roban bien no hay falta la toma Gidara la juega para Boussard dentro del área mano a mano puede tirar tiró Boussard abrió el pie y la pelota salió pegadita pegadita al palo del arquero Kevin Davinson el palo derecho del arquero uruguayo nueva jugada de Vélez atento estuvo Gidara para recuperar esa pelota en la salida de Peñarol y darle el pase al chique Boussard que está muy activo en el partido y ahí veíamos como el chique se cruzó de banda después de recuperar la pelota apareció por la derecha donde lo veíamos más habitualmente con Heinze y mirá cómo juega Lucero sin pelota se había desmarcado pidió la pelota adelante después volvió para atrás se llevó a marcas permitió el remate de Boussard y esto puede ser lo que convenció Pellegrino de la inclusión de Lucero exactamente Nahue contale a los hinchas de Vélez en todo el mundo que están prendidos al canal de Youtube el banco de suplentes de Mauricio Pellegrino Hoyos Amor Centurión Ricky Álvarez Florian Monzón García Orellano Tarragona Pitón Cáceres Brizuela y Mainero los 12 que tiene Pellegrino a disposición recuperaba la pelota Mancuello en el círculo central ya nuevamente del conjunto Uruguayo la lleva Matías Britos el más incisivo en el equipo visitante la acerca Guidara hacia los pies de Alexander Domínguez sale el moreno arquero de Vélez la pantera Domínguez juega para Mancuello este Paragago este Paragaldame se asocian los mediocampistas de Vélez Arce elegido por Mauricio Pellegrino esta noche pelotazo largo para la subida de Hanson que se cambió al sector izquierdo el balón termina siendo rebotado en Giovanni González hay saque lateral corresponde a Vélez Arpies tenemos 13 minutos y medio lo hace rápidamente Hernán de la Fuente toca la pelota para el peruano Abraham Abraham para Gianetti Gianetti para Abraham pasa al campo enemigo levanta la cabeza nuevo cambio de frente de Abraham a la subida del Chiqui Bauxat la baja la mata el Chiqui Bauxat con gran categoría la deja Paragaldame lo presionan dos jugadores de Peñalol otra vez para el Chiqui Bauxat se apoya más atrás para Tomás Guidara Guidara la va dejando hacia el fondo para Lautaro Gianetti sale desde atrás el conjunto fortinero dame mensaje Kevin si porque lo saludamos a Zekiel Lasati hola vamos Vélez Jorge Bravo de Deroica pasa Indú allí en Uruguay hola de Demerlo San Luis Francisco Adeltamirano Constanza Cianfarani también prendida Mariano Vélez que gana gritar un gol después de tanto tiempo sigo con los mensajes en instantes Lleva la pelota Hanson la deja para Mancuello se abre espacio le puede pegar tiró el surrazo de Mancuello se va muy alto por arriba del arco que defiende Kevin Davinson ahí saque de Arkego para el conjunto Uruguayo y avisó Federico Mancuello nuevamente teniendo uno de sus atributos mejores atributos que es el remate de media distancia probó se animó me gusta que tenga esa confianza en su primer partido como titular y hay que ver Vélez me gusta la verdad Facu tiene una buena impronta en la parte delantera está presionando bien está encontrando bien los espacios yo creo que está al caer nomás creo que está al caer me gusta cuando se hace Mancuello Gago y Galdámez en la mitad de cancha le juegan de primera hacen un triángulo muy bueno y generan espacios para el resto que lo está aprovechando muy bien con la subida de Hanson y va a usar claro ahí que bien 160 personas en simultáneo seguimos sumando saludo grande Luca Garrido si un puñado de minutos es lo que alcanzó Mancuello para meterse en el equipo titular recordemos que jugó con defensa y justicia el sábado pasado y el técnico lo vio bien desde los físicos y por eso lo incluyo hoy pelotazo largo de Abraham buscándolo Martín Lucero va recuperando la pelota Fernando Gago la deja para Hernán de la Fuente se le va a la pelota al lateral izquierdo que esta noche puso Mauricio Pellegrino en cancha recupera el conjunto de Peñarol desde el fondo con un saque de manos lo va a hacer Giovanni González ¿sabías que habló el Virrey en la previa del grito Glezano? si lo escuchaste revivilo en todas las redes sociales dentro de unas horas nomás ya va a estar subida la nota y si no lo pudiste escuchar también prendete a las redes sociales del grito Glezano y escuchá la palabra del Virrey hablando con Kevin Ternaballo una nota sin desperdicios una nota que tuvo de todo el Virrey contestó cada pregunta que se le hizo y como siempre ¿no? el gusto de escucharlo Kevin placer enorme realmente el Virrey con Carlos a ver podríamos haber preguntado muchísimas cosas más pero se nos venía el partido encima Faka exactamente pelota en el fondo de Peñarol dentro del área la saca el número 2 Kevin Dabson el que trabaja con mucha categoría Giovanni González se apoya atrás con Fabricio Formiliano a ver que hace Formiliano dejó a Lucero en el camino deja la pelota en la mitad de la cancha círculo central para Cebolla Rodríguez se mete dentro del círculo central lo derriban desde atrás el árbitro cobra la falta hay tiro libre para el conjunto enemigo por el foul que le hicieron a su capitán dentro del círculo central fue el Chiqui Bousat el agradecimiento por supuesto a todos nuestros sponsors que los ven allí en imagen arriba a la derecha y también en la descripción de esta transmisión ahí tienen el nombre de todas las publicidades y su link respectivo iremos saludándolos por supuesto tanto a Camisa Mancuso Ferretería La Horro Mimonada Grupos Cromatics Fotostudio GM E6 Centro Parking Solid Una Boutique para eventos Amores Hilos MF Inglés Frutanel bueno todos los sponsors que ustedes ven ahí en imagen tienen ahí para entrar a su Instagram el agradecimiento de ellos es que sin ellos esto no sería posible pelotazo largo de Fernando Gago buscándolo a Lucero ¿qué te parece el partido de Lucero hasta el momento Demá? me parece muy correcto tiene un juego sin pelota estupendo está luchando contra los centrales que si no me equivoco de Nahueli me podés decir de 100 son centrales altos son jugadores fornidos que hacen un desgaste físico y para un 9 como el estilo de Lucero está bueno para desgastarlos quizás esta es una de las variantes porque no jugó Terragona así es así es Formiliano y Cagelmecher son dos por encima del metro 85 ahora te voy a confirmar bien la altura y por ahí quizás por eso se inclinó justamente por Lucero pero ¿dejáme agregarte Facu? sí, dale Cebolla Rodríguez lo manejaba recién lo mencionabas compartió equipo con Pelegrino justamente en Independiente en la etapa que ambos tuvieron por Independiente compartieron Pelegrino como técnico obviamente y con Lucero y Mancuello imagino que también Lucero sí Mancuello creo que también estaba en esa época sí sí, sí, sí los tres hay tiro libre para Vélez en la salida tenemos 19 minutos de este primer tiempo 0-0 el partido aquí en el estadio José Amalfitani tenemos mensajes ¿qué qué? sí, montón de mensajes saludo grande para Marcelo José González vamos Vélez desde tras la tierra tras las tierra Córdoba tras la sierra ahí tras la sierra me parecía raro tras la sierra Córdoba prendido dale pelota que viene dentro del área para la subida de Lucero la pelea la saca como puro Fabricio Formiliano al lateral bien presionando ahí Lucero en la entrada del área grande ya se hace el lateral la pelota viene para Galdame Galdame la deja para Gago levanta la cabeza pintita la juega larga el área la devolvía de cabeza bien Giovanni González y la pelota hacia atrás nuevamente llega para el Perón Abraham quería jugarla con Gianetti prefiere guardarla porque acechaba la salida Matías Brito sigue de botines anaranjados esta noche Abraham la dejaba para Gago ahora sigue en la derecha para Gianetti abre más para Tomás Guidara no, es el chiqui Bousat la tiene Bousat nuevamente la deja para Gianetti donde está Guidara más adelante el que lo marca ahí al chiqui Bousat es el jugador Facundo Torres pelota del chiqui Bousat la domina la deja para el capitán Gianetti la juega de rastrón por el piso para Gago deja de primera para Bousat cae al piso termina rebotando en el Cebolla Rodríguez el árbitro dice que hay falta sobre el jugador de Vélez hay tiro libre pelota parada en tres cuartos de campo sector derecho en 20 minutos y medio corresponde a Vélez Ema bueno, rotaron Bousat y Hanson nuevamente Bousat fue a la derecha donde más lo conocíamos y Hanson más a la izquierda donde siempre se disputó así que bueno volvió un poco a la normalidad en esos estilos de juego de ambos jugadores está jugando bien Vélez juega rápido no se distrae con la posición por más que la tenga siempre busca un jugador para descargar y llegar al área con velocidad pelota parada para ver si estás en tu casa mirando el partido y escuchándonos en el grito de Vélezano hace como si estuvieras en la tribuna parate acomodate pelota parada a la que le va a pegar Mancuello acomoda el número 30 de Vélez está Gianetti en el área también está Hanson también está Abraham resguardan la defensa otros jugadores viene el centro al área para Abraham salta el arquero de Peñarol Kevin Dabson se queda con el balón pasó el temblor en el área de Peñarol un tiro libre practicado evidentemente porque parecía que le iba a pegar Mancuello terminó pegándole Gago si no me equivoco esa pelota se entró muy bombeado pero era buena me gustó la pelota viene para Guidar en la derecha campo de Peñarol toca para Gago a ver sale Gago agacha la cabeza y encara la deja para Lucero pone la cola a Lucero para guardar la pelota le rebota al jugador Fabricio Formiliano y la recupera Facundo Torres y la va dejando para la subida de David Teranz David Teranz la pierde hace mal la entrega por eso la va recuperando Vélez lo que tiene Vélez es que recupera rápido la pelota exacto eso mismo te lo iba a decir es estupenda la recuperación rápida de Vélez y ganar siempre la segunda jugada fíjate que están siempre atentos a eso pelotazo largo de Hanson al otro lado para el Chiqui Boussat la pesta con el pecho la domina lo marca de cerca el jugador Piquerez el centro de Boussat para Mancuello no le pudo dar bien Mancuello y de media vuelta la saca Piquerez hacia el sector derecho de la defensa y la van dejando para la subida de David Teranz a ver que hace Teranz lo deja pasar al jugador Giovanni González a toda velocidad ya se mete en campo de Vélez tiene que cerrarse Vélez en defensa juega la pelota para Facundo Torres se quiere hacer espacio y pegar al arco la pelota queda para Teranz traba con todo ahí de la fuente le queda al número 8 Matías Brito le pega al arco y la pantera Domínguez la pantera Domínguez se explota y se queda con la tranquilidad de todo Vélez Arfi y sale desde el fondo el Fortinema porque Gutiérrez era la anguila no la pantera Facu se confundió de animal no pues hay que tener mucho cuidado ya lo dijimos muchas veces en cómo retrocede Vélez otra vez casi se complica decir que Peñarol desaprovechó la contra porque tardó mucho en hacer las transiciones Vélez se pudo acomodar bien y llevando al jugador para que esté en una posición muy incómoda a la hora de rematar pelota para Hanson este toca para Abraham Abraham para el pecho de Mancuello no la puede dominar Federico Mancuello la recupera nuevamente Peñarol sale Giovanni González desde el fondo tocan para el Cebolla Rodríguez a mí me parece muchacho o lo veo muy curpulento a los jugadores de Peñarol con respecto a los de Vélez sí, sí, sí tienen un estado físico en lo que es fortaleza muy diferente a los jugadores de Vélez no, pero aparte los veo grandotes formados pecho inflado los veo a todos sí, sí, sí la verdad que sí pelota que viene para Giovanni González mete un pelotazo largo para que la corra a Doritos adentro del área el que va cerrando Gianetti no le quedó cómodo el cierre a Gianetti termina enviando la pelota por línea de fondo hay tiro de esquina el primero del partido corresponde a Peñarol desde el sector derecho en 24-0-0 por esta segunda fase de la Copa Sudamericana aquí en Liniers y llegan los saltos de Peñarol al área de Vélez Arfiel le va a pegar el número 27 Urreta Vizcaya dentro del área está Fabricio Formiliano también está Cajel Mayer Giovanni González está Britos está Terán va a abrir el centro del jugador de Peñarol al área saca de cabeza Lucero dando una mano en defensa y el pelotazo se va largo el que la buscaba la Hanson volvía para cerrar con esa pelota Urreta Vizcaya la juega para Facundo Torres cae al piso el árbitro dice que no hay falta deja seguir no cobró la falta del jugador Bausat termina rebotando la pelota en el jugador de Uruguay que ahora se dice ya está ya está le dice Pellegrino salir ahí ahí saque lateral defensivo en el sector izquierdo corresponde a Vélez Arfiel dame mensaje de la gente que vi porque tenemos un montón ahora sí Marcelo José González entonces detrás la sierra allí en Córdoba también para Aníbal González saludo del Chicho de Parque Avellaneda aguante el Fortin aguante el Grito Velesano Fabio Bison aguante Peñarol lo escucho desde Salto Uruguay Jorge Bravo muy buena transmisión Grito Velesano desde la Heroica pasa Indú allí en Uruguay Juan Full son las 2 de la mañana y los escucho desde España vamos Fortin gracias por transmitirlo Darío Rebollar vamos Grito Velesano Juan Paniagua vamos Vélez soy de Cacho Nicolás Montero van a ver muchos goles hoy Agustín Rosón desde Ensenada vamos a ganar y gritar goles Fortinero vamos Vélez Juan Paniagua soy Juan de Chaco con el palo disculpame Kevin viene para Brito saca desde el fondo como puede Lautaro Gianetti avisó en esta jugada el conjunto carbonero la plata viene para el Cebolla Rodríguez van con el cuerpo la marca de Galdame la va alargando para el otro lado para Piquerez quiere mandar dentro una jugada que vino de Piquerez del centro conectaron dentro del área Matías Brito si no me equivoco la pelota pegó en el palo lo tuvo el conjunto carbonero Ema cuando ataca con decisión llega hasta el fondo el conjunto carbonero la pelota la viene para Facundo Torre la deja pasar y no llegaba nadie Simán Cuello para sacar la pelota por línea de banda ahí lateral en campo de Vélez del sector izquierdo corresponde a Peñarol de Montevideo Ema lateral para Peñarol sí un gatito de Peñarol Facundo Torres heredó la 10 Facu el jugador justamente también Facundo se llama Pelistri no sé si lo lograste ver una linda promesa que firmó en el Manchester United nada más y nada menos Facu ahora sí hay muchos jugadores de Uruguay dando vueltas por el mundo y los grandes equipos los grandes equipos Facu sí tal cual la pelota viene por Ruta Vizcaya la traba con todo mancuello el balón va llegando hacia la posición de Trinade a ver qué hace Trinade prefiere jugar de atrás para Cajel Mayer este la deja para el arquero Kevin Davinson el que marca en la salida es Martín Lucero abre en el sector izquierdo para la salida de Formiliano meto un taso largo para la subida de Giovanni González la va dejando para el número 18 David Teranz a ver qué hace Teranz aplica el freno Teranz la deja para Facundo Torres este dentro del círculo central nuevamente para Trinade Trinade para Torres otra vez para Trinade ahora para el Cebolla Rodríguez marca a Gago de cerca a ver qué hace el Cebolla la pone ahí para la posición de Teranz Teranz ante la marca de Mancuello bien Mancuello en la recuperación me gusta y la recupera desde el piso Lucero juega para Gago pelota a su largo para la subida del Chiqui Bousat la pelota en el pecho del jugador Piquerez cae al piso el Chiqui Bousat Trinade para el Cebolla Rodríguez levanta la cabeza se mete dentro del círculo central somos el Lito Blezano sentimos la misma pasión 28 minutos del primer tiempo Copa Sudamericana 0-0 aquí en Liniers la pelota viene para Facundo Torres Amaga quiere entrar por el Vertis será de Amayor se la roba entre Hernán de la Fuente y Abraham la pelota ahora la saca Hanson la deja para Bousat Bousat para Galdámez Galdámez abre al sector derecho para que salga Guidara ahí le tendría que imprimir velocidad Guidara en la salida Emma si está muy estático Guidara pero el problema está en que tiene un jugador como el Cebolla Rodríguez el equipo de Peñalol que le comanda el ataque ve cuando está mal posicionado Guidara o de la Fuente que le está costando obviamente con perfil cambiado entonces aprovecha esos espacios pero Vélez está jugando bien tiene que mantener con la misma ímpetu y busca el arco la pelota viene de Gianetti para Guidara este la deja para Chiqui Bousat más atrás para Galdámez tres cuartos de campo levanta la cabeza cambia al sector izquierdo para la subida de Hanson la baja muy bien de primera Hanson lo marca Giovanni González Hanson levanta la cabeza quiere meter el centro la pelota termina rebotando la sola de González al piso con todo va Gago opa a ver qué pasó con Gago el árbitro cobra falta de el jugador Teranz ay 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 sobre Gago a ver a ver a ver y hay tarjeta amarilla Emma exactamente perdón perdón sí abuelito perdón primero estamos en estado 18 David Teranz le fue muy fuerte Facué no sé si no era para un poquito más recordemos que en esta fase todavía no hay VAR el VAR va a empezar a actuar en Conmebolso Americana y en Libertadores a partir de octavos inentendible porque tienen que esperar fases para que actúe el VAR es como que no existiera la competencia anterior a eso la rejeta amarilla entonces primera en Peñarol primera del partido para el número 18 David Teranz ya se recuperó Gago gracias a Dios hay tiro libre para el conjunto de Mauricio Peregrino tres cuartos de campo sector izquierdo acomoda la pelota Mancuello igualdad me viene el centro de Mancuello pasado saca de cabeza el jugador Joaquín Piquerés la pelota queda para Facundo Torre lo marca de cerca otra vez se cambió de lado es Hanson termina rebotando en él la pelota a Isaac de Arco para el conjunto de Montevideo para Peñarol de Uruguay muchas veces Facu muchas veces Facu no sé si pudiste ver alguna vez el equipo de Pelegrino del Alavés que jugó la final de la Copa del Rey no sé si tuviste el placer de poder verlo contra el Barcelona y hay ocasiones donde Vélez se transforma en ese equipo ese muy buen equipo de Pelegrino se marca con cuatro jugadores atrás de la pelota siempre en la marca y uno de punta para presionar a los defensores y cuando sale fijate bien como los laterales y los volantes extremos como Boussato o Hanson pasan rápidamente al ataque se lleva la pelota Piquerés con la cabeza a toda velocidad lo va corriendo Guidara mete el centro Piquerés termina rebotando en Gianetti queda para Urgeta Vizcaya media vuelta le pega el arco por arriba del travesaño acompañaba con la vista y con la mano a media altura la pantera Domínguez ahí saque de arco para Vélez en Abuelito tenemos gente de Peñarol que nos está escuchando así que compartamos el banco de su frente del conjunto carbonero como no Thiago Cardoso Juan Díaz Cristian Badox Matías de los Santos Agustín Álvarez Robert Herrera Gargano Abascal Lewis Luis Acevedo Agustín Álvarez y Cristian Bravo de los Santos hoy en la veleda de enfrente hace un tiempito andaba por acá de los Santos 31 minutos del segundo tiempo en este partido de ida segunda fase de la Copa Sudamericana aquí en el José Malfitani en nuestra casa 0 a 0 nuestro Vélez querido contra Peñarol la pelota viene para Bousal lo marca Facundo Torres de cerca engancha a Bousal mete el centro rasante el centro del área y sacaba como podía el jugador Cajelmayer la pelota va cayendo en los pies de Abraham lleva a Luis Abraham suelta para Hanson Hanson en el sector izquierdo para Mancuello levanta la cabeza quiere jugar toca con De la Fuente lo traban con toda De la Fuente Giovanni González y le roba la pelota y va saliendo el conjunto carbonero desde el fondo la pelota viene sobre la línea de banda para el jugador Martías Brito cae al piso por falta de El Perón Abraham hay tiro libre en campo propio sector izquierdo corresponde al conjunto carbonero que es que dame mensaje de la gente superamos los 6.400 reproducciones de esta transmisión que comenzó allá por las 5 y media de la tarde Ezequiel Lazatti nos saluda Lucho dice Gago te amo Juan Pañagua soy de Chaco vamos vele viejo Diego Sosa desde Benavides pelotazo del arquero Kevin Damson hacia campo Beresano la va recuperando Gianetti la dejaba ahí para Hanson pero devolvía desde el fondo el jugador formiliano y la pelota ahora queda para David Tranz el único que tiene tarjeta amarilla en el partido por el momento lo marca Gado lo sigue Guidara la pelota se termina yendo por línea de banda a Isaac lateral en ataque corresponde a Peñarol de Montevideo lo tiene que hacer el número 32 el señor Joaquín Piquérez ya tiene la pelota en su poder levanta la cabeza busca con pase posible se acerca para pedir la pelota el número 10 Facundo Torres la pelota viene para él otra vez para Piquérez otra vez para Torres levanta al centro pasado para mí se había ido la pelota a ver que cobra el niño por eso la pelota queda para Urreta Vizcaya otro lado el campo de juego lo marca De La Fuente termina rebotando en el defensor de Vélez Árgel con la número 4 en la espalda a Isaac de esquina desde el sector derecho corresponde a Peñarol Emanuel lo veo sufriendo mucho a De La Fuente con el perfil cambiado se le está complicando lo veo cansado también tiene que estar Vélez bien en los relevos por ese sector Urreta Vizcaya el encargado de hacer este tiro de esquina desde la punta derecha ojo con la altura de los jugadores de Peñarol viene el centro a la área terminaba rebotando en Piquérez la pelota deriva nuevamente Urreta Vizcaya mete el centro de primera la cabeceaba Gianetti la pelota pica sale del campo de juego nueva pelota de la punta izquierda no el árbitro cobra saque del arco para ver el conjunto de Mauricio Pelegrino desde el fondo ¿Qué qué? ¿Cómo terminó Lanús y cómo terminó Defensa y Justicia? Muy bien Lanús ganó 3 a 2 sobre el final le ganó al San Pablo ya te confirmo Defensa y Justicia los saludamos por supuesto Oscar Moreno un hermano común el paraguayo Chilaver nos une claro jugó en Peñarol y lógicamente en Vélez antes en esto es Paragona abuelito capaz que lo tenés capaz que no pero antes en Peñarol uno Urreta Vizcaya si no estoy equivocado ¿no? hace mucho sí te lo confirmo ahora te lo averiguo te tiró un ladrillo la pelota que viene para Hanson Hanson levanta el centro termina rebotando en el número 2 en Fabricio Formilano hay tiro de esquina que corresponde a Vélez Arfiel cuando tenemos 34 minutos y medio defensa y justicia defensa y justicia ganó de visitante en Paraguay 2 a 1 esportivo Luqueño 0 a 0 millonario deportivo Cali que es la llave próxima para cualquiera de estos dos equipos bueno por ahí viene el cambio de Vélez Arfiel entonces si supera a este difícil punto Uruguayo que sabemos que va a ser así va a venir el centro de Mancuello del sector izquierdo pelota al área ahí le pega de media vuelta Abraham terminó rebotando en el cuerpo Piquerés y saca de media vuelta no la llegó a enganchar bien el peruano sino era un golazo era un golazo si la enganchaba bien el balón se termina yendo por línea de banda lateral para Peñarol en campo de Vélez extra izquierdo Emma hay muy buenos movimientos de Vélez dentro del área rival tienen grandes jugadas sin pelota se desmarcan bien esto claramente es modificado ideas de Pelegrino sale con el balón en el pie el jugador Trindade la va dejando para Piquerés Piquerés para el número 10 Facundo Torres el balón ahora viene para el capitán el Cebolla Rodríguez va dejando para Matías Brito de buen partido Brito lo mejor me parece de Peñarol junto con el Cebolla ahí recupera la pelota el jugador Tomás Guidara la va dejando para Boussat Boussat se apoya atrás con Galdames Galdames para Gago Gago de primera para que salga Guidara prefiere asegurar el balón atrás para el capitán Gianetti salen por el sector izquierdo con Abraham Abraham para De La Fuente cruza a campo enemigo 36 del primer tiempo 0 a 0 qué lindo que le vendió un gol a Vélez en este momento del partido para Hanson Hanson para Galdames jugaban de primera para Mancuello el rebote deriva en Galdames pisa la pelota se da media vuelta abre y deja para el jugador Guidara Guidara para Gianetti Gianetti en la izquierda para Abraham a ver qué hace Abraham la pie de Gago al pie pero no se la dan porque lo marcaba Brito de cerca prefieren salir con el capitán Gianetti toca a Vélez en la salida en campo enemigo la pelota para Guidara Guidara para Gianetti Gianetti para Abraham recorre el ancho del campo Vélez Sérfiel con pelota dominada a ver qué hace Abraham pone abajo para Hanson el que lo marca de cerca es Trindade a ver qué hace Hanson pelota para Mancuello Mancuello quería zafar de la marca del jugador Fordiano no podía le tocaban la pelota se la apunteaban balón al lateral que corresponde a Vélez en el sector izquierdo en ataque lo tiene que hacer Hernán de la Fuente cuando tenemos 37 del primer tiempo 0 a 0 aquí en Liniers ya hace el lateral Hernán de la Fuente juega mal por eso gana Giovanni González entrega el mal queda para Lucero Lucero labra el sector derecho para la subida de Boussard otra vez juegan para Lucero en el borde del área pisa la pelota Lucero piensa toca hacia atrás para Boussard pegadito a la línea de banda otra vez Lucero Lucero para Gago lo sobra la pelota a Gago y se va con todo ahora Peñarol dejan la pelota para Brito mano a mano con el arquero Domínguez que sale del área se tira el piso a la Pantera y arroja la pelota por fuera del campo de juego al lateral buena llegada de Peñarol y mala jugada perdiendo la pelota en ataque Vélez Arfies y generó un contraataque Ema que lo puede pagar caro Vélez una mala entrega de Lucero para jugar contra Gago no tuvo reacción no pudo volver no tiene velocidad y bueno aprovechó un gran pase de Peñarol obviamente el mediocampista que lo vio buscando solo a Britos y muy atento Domínguez eso ahí está clave que el arquero esté atento a estas jugadas es clave en cada partido es el mismo nada más que esta es la cuarta vez que vuelve a Peñarol por eso por ahí te suena en el 2010 fue a préstamo en el 2011 también en el 2015 por tercera vez y bueno ahora pareciera que es la definitiva viene de Monterrey el jugador saliente de River Plate de Uruguay muy bien la información de ambos equipos en la voz de Nahuel Esquetino bien Abuelito buen laburo hay falta la comentían sobre el jugador David Teranz hay tiro libre en la mitad de la cancha corresponde a Peñarol de Montevideo el mismo Teranz va a ser quien ejecute este tiro libre pelota parada tres cuartos de campo un solo hombre de Vélez en la barrera es el chileno Galdámez va a venir el centro al área tiene que ser la Pantera Domínguez va bien abierto el centro por eso no salió el arquero y la saca el jugador Abraham de primera la van abriendo para Reta Vizcaya manos atrás de Hanson mete el centro y Reta Vizcaya complementa de cabeza el jugador Abraham la pelota va cayendo nuevamente para Giovanni González se apoya atrás con su compañero Formiliano pelotazo largo de Formiliano buscando los gritos de vuelo y de cabeza como puede Janetti la pelota pica en el área sale la Pantera Domínguez grita mía y la tenaza el arquero sale Vélez desde el fondo de más le noto una carencia que todos van a estar de acuerdo me parece cuando lo pueda explayar un poquito más en el comentario pero le hace falta un cambio más en el mediocampo ya vamos a estar explayando esto pero me parece que es lo que le falta a Vélez para abrir el partido pelota de Vélez Sárfiel la domina Abraham la deja para Hanson en campo de amigos retrocede con Galdámez lo que me llama la atención es que entre Galdámez Gago y Mancuellos son los que se acercan a pedir la plata a la salida además y si porque son los tres jugadores de juego exactamente y a esto voy a estar explayando solamente en el entretiempo pero a esto me refiero tiene tres jugadores de salida ninguno de explosión exactamente lleva la pelota ahí le vendría bien Thiago exacto ese jugador que falta hay jugadores Facu que cuando agarran la pelota te genera esa sensación de peligro constante no sé si te pasa que vos sabés que agarran la pelota y se ve que algo va a pasar bueno esto es Thiago Almada y esto también es Centurión si al tener jugadores como Mancuellos Galdámez y Gago sabés que vas a tener la tenencia pero nunca se genera esa sensación de peligro constante de que puede salir un gol de un remate de ellos o una jugada de dribbling ahí lateral para Vélez lo hace rápidamente en el sector derecho el Chiqui Boussat en campo enemigo apoyan hacia atrás para levantar la cabeza Gago mete el centro queda para Hernández la fuente dentro del área y viene para cerrar con lo justo el número 10 Facundo Torres toca para Giovanni González media vuelta lo presiona Galdámez saca como puede mejor Formiliano y se disputa la pelota en la mitad de la cancha la gana Guidala dice que no hay falta el árbitro pero hay posición adelantada y offside de Lucas Hanson hay tiro libre defensivo corresponde a Peñarol de Montevideo en 41 minutos de este primer tiempo Copa Sudamericana en el José Malfitanis Vélez cero Peñarol cero dame la gente que que si porque Nicolás Montero y por supuesto Benjamín Álvarez también se unen son hinchas del Peñarol prendidos a la transmisión y también por supuesto le mandamos un abrazo muy grande a Guido Barbachán hombre fortilero que siempre está del otro lado saca la arquera Peñarol para abrindo la maneja Urreta la va dejando para Trindade Trindade se apoya atrás con Formiliano Formiliano la abre a Piquerez Piquerez tiró largo para Facundo Torre lo marca del central a Gianetti a ver que hace Facundo Torre se apoya atrás pero la entrega mal el jugador de Peñarol y la recupera el chico de Buzán levanta la cabeza deja dentro el círculo central para Manco y saliendo con el sector con Guidara para Guidara para Gago Gago para Galdame Galdame para Mancuello tocan los mediocampistas la pelota ahora viene por el sector izquierdo a ver que hace Mancuello levanta la cabeza pisa el balón juega hacia atrás para su capitán para Lautaro Gianetti este sale con Luis Abram por la izquierda el peruano toca para Hernán de la Fuente pegada a la línea de banda Hernán de la Fuente mitad de cancha para Abram Abram para Mancuello no presiona Peñarol ahora la salida espera en su propio campo balón que viene para Lucero se aleja del área para hacerse de la balota deja para Gago a ver que ha llegado engancha entre la maga del jugador David Terán la prefiere jugar para atrás para Gianetti Gianetti para Mancuello Mancuello para Hernán de la Fuente puede levantar el centro la va pidiendo Hanson nuevamente la pelota viene para Fernando Gago que se adelanta en campo enemigo que apoya atrás con Mancuello Mancuello levanta la cabeza a ver que hace juega para atrás juega para atrás no juega para atrás deja para Galdame afuera del círculo central Galdame para Gago toca ver una pelota en profundidad que vaya en cortada y puede estar un desastre del área de Peñarol cambia a Gago de lado rija la pelota para usar mano a mano con Piquerez a ver que hace la pone en el fondo para que le pegue Galdame no se animó pero domina la pelota mete el centro le pega con el arquero Manza llega a la pelota hacia el arquero Kevin Damson se queda con la número 5 en el área chica el arquero Uruguayo Ema los espera a los jugadores de Vélez Peñarol se dio cuenta que siendo presionar quedaba expuesto a las contras ahora lo espera en su propio campo con dos líneas de cuatro bien marcadas jugador con jugador pero como bien decías al no estar compacto no estar en bloque Peñarol cualquier pase en profundidad que pueda meter Vélez es puro peligro a favor del Fortini pelota en el fondo en el fondo de Vélez la tiene Fernando Gado en la salida se mete dentro del círculo central la deja para Galdame levanta la cabeza el chileno va dejando para Mancuello Fede Mancuello la pone para Boussat Boussat para la subida de Hanson pero se la roba justo el jugador Trindade y ahora toda velocidad se viene Facundo Torres lo toma de la camiseta el chileno Galdame que me parece me parece en abuelito que va a ver la tarjeta amarilla ¿no? Agüe así es el primer amonestado en Vélez Galdame con la 27 otra vez Facu una falta es una falta necesaria ¿no? porque si iba solo el jugador uruguayo el tema está en que está sufriendo mucho de la fuente no puede volverse lo nota un poco a Gado por el cambio de posición y todo entonces tuvieron que hacer esta falta porque quedaba totalmente expuesta la defensa y por la mitad de cancha Vélez no tiene un medio campo de recuperación son todos de buen pie pero no de recuperación y ahí le queda un pasillo a Peñarol de Montevideo son de recuperación no son de recuperación son de juego y además no jugadores con velocidad para recuperar por lo menos en lo físico tanto Mancuello Gago Galdame son jugadores de tenencia de despliegue hay tiro libre para el conjunto carbonero campo de Vélez tres cuartos del mismo sector derecho el árbitro se acerca al área y le pide a los jugadores que no se tomen hay un jugador de Vélez ahí es Gago se está tomando la cara se ve que recibió un golpe a ver que dice el árbitro pero bueno Gago acusa un golpe hay pelota parada para el conjunto de Peñarol y ya tenemos un minuto adicionado vamos a un minuto más hasta los 46 exactamente va a pegar el jugador Urreta Vizcaya a la pelota última pelota de este primer tiempo ojalá que no sea nada viene el centro Urreta Vizcaya al área cabecea un jugador de Peñarol viene Piquerez para mí afuera salta la pantera Domínguez se queda con la pelota pero si estaba afuera ahí saque de arco para Vélez se nos va el primer tiempo Emma se va el primer tiempo un 0 a 0 donde Vélez fue un poco más tuvo más la penancia tuvo más la tenencia tuvo y fue amonestado fue amonestado entonces Nahuel lo que es el jugador de Peñarol entonces si Formiliano Emma Formiliano por el manotazo sobre Gago lo vio el árbitro y lo amonestó el número 2 entonces Formiliano pero si fue manotazo golazo tendrá que haber sido roja cuando el árbitro paraguayo Derly González hace sonar fuertemente su silbato aquí en Liniers en esta noche de primavera por Copa Sudamericana Vélez Arfiel y Peñarol de Montevideo cuando termina el primer tiempo están empatando 0 a 0 con música de fondo de lo que se estaría escuchando en el José Malfitani se acerca el Cebolla Rodríguez y Mancuello a hablar con el árbitro Derly González se van retirando los jugadores del campo de juego hacia los vestuarios bueno Emma breve reseña de lo que será el desarrollo de tu comentario buen partido de Vélez pero aún le faltan afinar algunos detalles tanto en defensa como en el medio campo Danabuelito alguna novedad por zona baja si conforme Pelegrino por lo que se pudo ver conforme con con su ayudante de campo veremos si para el segundo tiempo el ingreso de Centurión ojalá necesita un poco más de explosión Vélez Arfiel en la mitad de la cancha como hablábamos recién con Emma tiene un buen pie pero necesita un poco más de explosión para desacomodar un poco la defensa del conjunto carbonero que al cabo de la finalización de este primer tiempo tenemos mensajes de la gente si señor Aldo Bataus dice saquen a Galdame no este tipo podría jugar en la liga de mi ciudad dice salta Ezequiel y dice Galdame es horrible por Dios aquí nosotros leemos todos los comentarios de la gente por supuesto pero realmente es lo que está marcando el público manden saludos que los estamos escuchando desde Paraná con Ansel Cintia y también se va uniendo el amigo Aldo se une el público se une la gente a esta transmisión que comenzó a las 5 y media de la tarde querido Facundo Almada Chávez cuando quiera subimos cortina por supuesto claro Kevin subime cortina que Emma Siacho va preparando lo que es el comentario de estos primeros 45 minutos donde Belzar Felipeñarol empatan 0-0 por esta Copa Sudamericana ¡Gracias! 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 a un costado de la ruta de la mediocridad tanto tiempo caminando solo con un sueño de bandera pero sin mirar atrás sigo creyendo en dar la vida a un ideal y que me sigan solo los que prevalecen la verdad manifiesto mis valores en tu indeble lealtad lo de banal será tu juego era real me quedaré con la sonrisa que algún día te robe y haré que dure como cien mil años más y no me importa si este mundo menoprecia lo que doy si para vos es importante mi presencia ser siempre un buen vencedor tanto tiempo y yo sigo acá donde tuve mi revancha la de volver a empezar nunca más caminará solo una frase que he leído y hoy se hace realidad tras su manto de neblina ruge mi cantar sigue seguida siendo ruido con nuestra cortina por supuesto nuestra cortina el buen vencedor cuéntenos de donde nos acompañan como hace el amigo Joaquín que siempre está prendido Galdámez cobra por lavar los baños pregunta para acá Guido Borbachán estamos firmes con ustedes y con Vélez un abrazo grande también para Merino que también se une Darío Rebollar saludos para Facu dice Parlantes Azul Pichu alienta al Fortín desde San Vicente Mariano vamos Vélez Leo Sosa hincha de Peñarol vamos Mancha Benjamín Álvarez vamos Peñarol somos el grito velezano sentemos la misma pasión es importante es importante mi presencia seré siempre un buen vencedor me quedaré con la sonrisa que algún día te rode y con la cortina de fondo y los mensajes de nuestros seguidores por todo el mundo por todo el mundo donde haya un hincha de Vélez prendido a la transmisión del grito brezano es el momento señoras y señores del comentario y de que Emanuel Siacho te explique por qué cuando terminó el primer tiempo Vélez Arfiel y Peñarol de Montevideo todavía no se sacaron diferencias dale Siacho y todavía no se sacaron diferencias porque la suerte jugó a favor de Vélez y porque a Vélez le falta un cambio en velocidad por qué dio la suerte porque bueno hubo un palo que tuvimos la fortuna de no recibir el gol en contra por parte de Peñarol tuvieron dos jugadas claras el equipo uruguayo por una desinteligencia en la defensa velezana pero el partido en general si lo está acompañando obviamente desde las 17 y si está acompañándonos desde el inicio del partido es clave Vélez tiene la tenencia Vélez es protagonista pero le falta ese toque le falta la rebeldía Vélez es un equipo correcto Vélez es un equipo prolijo y correcto pero sin rebeldía a la hora del ataque bien lo marcaba a lo largo del primer tiempo que a veces se asimilaba al equipo del Alavés de España cuando llegó a la final de la Copa del Rey Pelegrino contra el Barcelona un equipo bien plantado atrás que lo esperaba todo detrás de la pelota y salía rápido con los costados buscando el gol y así tuvo muchos frutos en este caso Vélez tiene un déficit y es justamente el mediocampo y no estoy hablando de que estén jugando mal no es que está jugando mal Vélez no es que tiene un bajo rendimiento sino que hay un triángulo en el medio que lo marcaba bien Facundo que es Gago Mancuello Galdámez uno mejor que el otro jugando Gago tiene un pie excelente lo está demostrando a cada minuto que pasa a lo largo de este partido Mancuello es un jugador que está pidiendo mucho la pelota y Gago Gago está cumpliendo la función de cubrir algunos espacios ¿cuál es el problema? que ninguno de estos tres jugadores tiene la rebeldía para poder atacar hay jugadores natural que naturalmente cuando uno lo ve está en la cancha está en la tele agarra la pelota y ve como que el equipo se contagia de un ataque se contagia de una rebeldía de una forma de atacar rápido y veloz en este caso lo tiene Almada que lo pudimos ver en algunos amistosos es que cuando el Purreta agarra la pelota se despliegan todos se mueven más rápido se agiliza el fútbol y tiene más chances de llegar al gol en este caso no lo tenemos Almada pero si está Centurión en el banco se habló mucho si jugaba Ricky o no si jugaba por izquierda o por derecha yo creo que con la sobrepoblación del medio campo con jugadores de buen pie como Gago Mancuello y la actuación de Galdámez cubriendo espacios puede ingresar Centurión para poder realizar ese trabajo de romper esquemas porque Peñarol está bien parado cuando defiende forma un 4-4-1 4-4-1-1 separa Peñarol y a veces línea de 5 también y espera que el equipo de Vélez busque por las esquinas por los costados por el medio pero siempre está bien parado y falta ese pase filtrado que puede meter Gago pero al tener a Lucero un jugador corpulento luchando contra los centrales no hay nadie que se pueda desplegar y meter por esos costados tenés a Boussat por un lado a Hanson por el otro pero ellos están desgastando los laterales ninguno de los mediocampistas tiene la naturaleza de romper por el medio y aparecer por sorpresa como si lo pueda hacer Ricardo Centurión yo creo y me parece que lo mejor para este Vélez para que empiece a tomar aún más protagonismo del que ya tiene es hacer un cambio en el medio para mí tendría que salir Galdámez que está cumpliendo una función que puede tranquilamente hacer Gago y Mancuellos repartiéndose la mitad de cancha e ingresar Centurión para poder romper el esquema de Pinerol hay que ver qué hace Pelegrino hay que ver qué decisión toma si mantiene este mismo once para ver cómo se va adaptando al segundo tiempo pero para mí está el caer nomás son contados los minutos para que Ricardo Centurión ingrese al campo de juego lo comentó en el grito belezano el especialista el señor en Bolsiacho yo soy de Bele y nada más a donde vayas siempre te voy a alentar vamos fortín tenés que transferar con camiseta dale, dale Bele hay que ganar y vamos Bele dale y que suene y que suene la SN señores yo soy de Bele lo llevo en el corazón en la buena y en la mala es un sentimiento es una pasión yo te digo a todas partes eso mi locura son mi alegría daría toda mi vida por verte salir campeón yo soy de Bele y nada más a donde vayas siempre te voy a alentar vamos fortín tenés que transferar la camiseta dale, dale Bele hay que ganar Bele sabor, sabor, sabor escuchá señores yo soy de Bele bien amigos seguimos aquí el negrito velezano en lo que es el empate al final del primer tiempo 0 a 0 entre Vélez y Peñarol lo decía muy bien Ema Ciacho recién en el comentario Vélez Arfiel necesita un toquecito ahí una modificación en el campo de juego sería muy lindo verlo a Ricardo para darle explosividad al ataque de Vélez Arfiel un Vélez Arfiel que a mi gusto ha jugado un muy buen primer tiempo no concuerdo mucho con los oyentes no es que me quiera poner en contra de ellos Kevin con lo que dicen de Gallame me parece que Gallame ha hecho peores papeles en la etapa anterior con el otro técnico que ahora yo creo que es de lo mejor que le ve a Gallame hoy en Vélez fue criterioso ¿cómo anduvo entonces antes, no? no, bueno hemos ido ¿te acordás el partido que fuimos a transmitir al único de La Plata lo que fue Gallame ese partido? para el olvido todo mal le salió a Gallame esa noche hoy creo que fue un poco criterioso entró dentro de lo que el técnico Pelegrino propuso y quiso que Vélez haga dentro del campo de juego perdón Ema que me meta en tu terreno pero me parece que no fue tan malo lo de Gallame si concuerdo con que tiene tres jugadores en la mitad de la cancha que son de características muy similares y no tienen ni la explosividad para recuperar ni para atacar ahí tendría que meter un cambio que vendría muy bien Centurión como decías vos bien en el comentario Ema claro, a ver yo no dije que Gallame se esté jugando mal no, no, no yo lo digo porque el equipo está jugando muy bien está jugando un partido correcto Ema, yo lo digo porque los oyentes están mandando mensajes que son los que leen Kevin y le entraron duro a Gallame si me parece que ha tenido partidos peores que el de hoy y lo de hoy fue dentro de lo que pidió Pellegrino creo que está aprobado lo de Gallame si, porque está cubriendo espacios no es el generador el problema está en que siendo Gago el jugador posicional de recupero y de inicio de jugada y Mancuello el jugador que lleve la pelota a Gallame le queda el trabajo de cubrir espacios y romper en la defensa lo que pasa es que no es la posición de él no es el trabajo generalmente de Gallame es un jugador que recupera y da el pase corto yo creo sinceramente mire yo voy a volver siempre me gusta retomar algunos jugadores que ya no están pero para que vean cómo se acopla porque todos tienen una sintonía a ver no es muy lejos este equipo con el que tenía Haynes ha sido solamente un par de jugadores que se han modificado yo creo que el trabajo que hace Gallame es el que el que hacía Domínguez en su momento que fue goleador de Vélez obviamente pero bueno en este caso al no tener un jugador así tiene que poner un enganche o un tipo de jugador que pueda romper esquemas no sé que siguen diciendo nuestros seguidores en las redes que que bueno Lucho por ejemplo dice Vélez está flojo en el mediocampo entre Mancuello Cago y Gallame no entra en sintonía con y sin pelota Álvaro desde Florida Estados Unidos un saludo aguante el mancha Julián Juárez desde Parque Avellaneda vamos Vélez enchufate José María Santucci desde Río de Janeiro Brasil un abrazo muy grande cuál es su opinión sobre Galdame nos preguntan ya contestaron hace instantes Gustavo Aquino buenas noches vamos Peñarol vamos Peñarol muy buen trabajo soy del Chiu Luca Garrido un abrazo muy grande para él también saludamos por aquí por aquí por aquí cuando se va a venir el segundo tiempo en instantes Mariano Vélez por supuesto vamos es hora de ganar Aníbal González dice Tarragona por Lucero y Centurión por Bousat imagino que será Bruno de Benedetto Tarragona por Lucero y Centurión por Mancuello si sale Galdame no marca a nadie en el medio y eso que no me gusta el chileno abrazo gran transmisión nos dice por aquí a ver a ver a ver Centurión y Tarragona tiene que entrar dice Ezequiel Lazatti y por último lo mencionó a Ricardo Gómez Becchio Lucero no aporta en ataque Tomás Cruz los oyentes en todas partes del mundo que están siguiendo la transmisión de Grito Vélezano sentimos la misma pasión que ustedes que están desparramados por el mundo entero ya está Vélez Sarpiel en el campo de juego lo propio Peñarol el árbitro está hablando con sus asistentes preparando todo para que arranquen los segundos 45 minutos al parecer no tenemos cambios abuelito todavía los mismos 11 en ambos equipos y arranca el segundo tiempo en el Grito Vélezano baja el volumen de la tele subió el volumen de tu canal de YouTube y seguinos que somos el Grito Vélezano y sentimos la misma pasión la pelota en el fondo de Vélez la tiene Gianetti para Galdame Galdame para Guidara Guidara otra vez para Lautaro Gianetti primeros segundos de este segundo tiempo la pelota en campo enemigo el que la tiene es Hanson Hanson la toca para Mancuello Mancuello la quería dejar para la subida a toda velocidad de Hernán de la Fuente pero sacaba el jugador Formiliano desde el fondo pelota que viene para Brito Brito domina el balón la va dejando para la sedida de Giovanni González quería jugar con un retabiscaya no puede dominar la pelota la misma se va del campo de juego ahí lateral defensivo corresponde a Vélez empezar fiel de Manuel y otra vez empezó con el protagonismo con pelotazos cruzados buscando las puntas tratando de terminar con un centro el área Peñarol resguarda en su propio campo pelota en la salida de Vélez la lleva Gianetti la deja rasante al piso para Boussat Boussat para Guidara Guidara levanta el centro busca a Lucero la gana muy bien Lucero ante la marca del Cebolla Rodríguez deja para Guidara Guidara para Gado otra vez para Guidara este se apoya atrás con Gianetti levanta la cabeza Gianetti juega hacia el otro lado del círculo central para la salida del peruano Abraham ahí la lleva Abraham suelta para la subida de Hanson Hanson con la pelota piensa lo que va a hacer el que lo marca de cerca es el jugador Facundo Torres suelta nuevamente hacia atrás para la posición del incaico ahí la lleva Abraham juega para Gianetti esto es lo que tiene de bueno Vélez pero ahí tendría que acelerar Ema pelota tiene demasiada pausa Facu Kevin tiene demasiada panza pausa pelota para Brito no la podía dominar terminaba rebotando en él ya la tiene en su poder el jugador de la fuente perdón Guidara hace el lateral juega para Hanson Hanson hacia atrás para Gianetti lo marca Brito de cerca balón que llega hacia la posición de Abraham Abraham para Gago Gago para Abraham lo marcaba de cerca el jugador David Tranz que está amonestado no Nahue es uno de los dos que tiene Peñarol exacto el otro es formiliano por un manotazo a Gago cuando terminaba el primer tiempo y por el lado del 14 que tenemos con tarjeta amarilla Nahue justamente el chileno Galdámez bien pelota en poder de Bélez la tiene el peruano Abraham suelta para Mancuello tirado sobre la banda izquierda Mancuello va dejando para Hernán de la Fuente Hernán de la Fuente para Gago este para Mancuello se apoya atrás nuevamente con el peruano Abraham en la salida presionando el jugador Tranz y también Matías Brito bochazo largo devuelve de cabeza Formiliano dejan para el Cebolla Rodríguez lo marca atrás Hanson el Cebolla para Britos y llegaba a puntear ahí Abraham la deja para el Chiqui Mousat cae al piso derriba el Chiqui Mousat al Cebolla Rodríguez el árbitro Derli González el paraguayo dice que hay falta para la visita hay pelota parada para el carro bolero mensaje de la gente Queque correcto porque en imagen tenemos por supuesto la formación para aquel que quiere saber cómo va el equipo cuando se juegan tres minutos del complemento lo relata Facundo Almada Chávez ahí en imagen está la formación de Vélez todavía no hizo modificaciones y el único molestado es Galdámez como bien lo dijo Esquetino tenemos la pelota son tres minutos que van casi cuatro de este segundo tiempo el balón lo lleva el jugador Piquerez pelota en campo de Vélez queda para Facundo Torres a ver qué hace otra vez juega para el número 32 Piquerez quiere meter el centro al área centro al área saca Hernán de la Fuente cómo pudo me parece que algo le dijo Hernán de la Fuente al arquero que le hable si él iba a buscar la pelota lo cierto que el balón se fue por línea de fondo ahí saque de esquina desde el sector derecho corresponde a Peñarol de Montebeo lo va a ser el jugador Urreta Vizcaya tenemos casi cinco minutos de este segundo tiempo levanta las manos el jugador de Peñarol como si fuera una jugada ensayada mete el centro al área se quería sacar Germán Cuello no podía la pelota va quedando ahí para la subida de Teranz a ver qué hace Teranz quiere meter el centro termina rebotando en el chileno Valdámez ahí la será en el ataque que corresponde a Peñarol de Montebeo en seis minutos de este segundo tiempo lo va a hacer el jugador Piquerez ya tiene la pelota en sus manos va a meter la pelota dentro del área de VL prefiere jugarla para Teranz la aguanta la mete adentro devuelve Gago de cabeza caía Facundo Torres el árbitro dice que no hay falta la saca como puede de media vuelta el jugador Chiqui Bouzat el balón termina saliendo por línea de banda lateral nuevamente para el carbonero en ataque ya lo hace rápidamente Piquerez la va dejando para el jugador Teranz no la puede bancar es que se la roba a Guidara media vuelta de Bouzat la saca lejos pero con tanta mala suerte que queda ahí para el jugador Trindade le pegan al arco por arriba del travesaño el disparo de Urreta Vizcaya la mirada va a salir por arriba del travesaño la pantera Domínguez avisa Peñarol en el inicio del segundo tiempo Emma y está muy bien Peñarol ahora crece cada vez que trepa en la cancha Vélez no la puede sacar de fondo y esto es grave tiene que tener un poco de potencia y tener la habilidad de despejarla porque se complica solo a veces Pacu si dejame decirte que Gago le cambió un poco los planes a Pelegrino porque no venía jugando así los amistosos Vélez Vélez venía jugando con doble contención con doble pivote y uno más suelto adelante y ahora se está parando distinto el equipo empezó a girar un poco en torno a lo que es Gago pelota que viene para Galdames la pierde el Gireno la va recuperando el jugador Facundo Torres la que deben dejar para Giovanni González la llega la vuelta de Giovanni González le tira un caño a Guidara juega para Matías Brito se escapa por el sector izquierdo entrega mal Brito por eso recupera Gianetti pincha la pelota para que la tome Galdames a ver que hace Galdames lo tocan de atrás el árbitro dice que no hay falta sueltan para Boussat entrega mal Brito para Peñarol va tocando hacia atrás para la posición de Trindade Trindade se apoya más al fondo con el jugador favorito Formiliano con tarjeta amarilla en el primer tiempo prefiere jugar hacia atrás para el arquero Dabson Dabson para la salida del número 24 y el jugador Gary Cagelmayer Cagelmayer alemán el apellido pareciera la pelota la recupera Gado la juega para el chileno el chileno nuevamente para Boussat Boussat para Gado puede levantar el centro Pintita sí el centro viene al área termina rebotando en Cagelmayer y la pelota ahora descansa en el pecho del jugador Trindade pelea mano a mano con Guidara termina saliendo enviada por el jugador de Peñarol ahí lateral para Vélez Arfi lo hace rápidamente Guidara pero ya recupera Peñarol pelotazo largo del jugador Trindade para la subida de Urreta Vizcaya mete el centro al área ha pasado el segundo palo la pelota pega en el palo no salió la pantera Domínguez y conectó Trindade ahí le queda para Trindade nuevamente el arco por arriba del cabezay el disparo del jugador uruguayo Trindade lo tuvo el número 21 Jesús Trindade en la entrada del área grande la pasa mal Vélez en este tramo del partido salió con otra cara Peñarol a jugar este segundo tiempo Manuel con otra cara y además con otra intención sabiendo que los jugadores del medio de Vélez son lentos superan eso ese medio campo por arriba y quedan mano a mano los defensores con los delanteros aparentemente la pelota se desvió en algún jugador en el camino o la tocó el arquero de Vélez hay tiro de esquina para Peñarol mete el centro Trindade con los puños saca la pantera Domínguez pelota fuera del área la va recuperando el jugador Trindade juega para Teranz a ver que hace Teranz toca para Facundo Torres Facundo en Torre ante la marca del Chiqui Boussat 10 contra 10 la pelota viene para Urreta Vizcaya centro del punto penal salta el arquero la pelota entra mansa la área chica se queda con el balón la pantera Domínguez pasa el susto en el campo y en el área de Vélez Arfiel dame mensajes mensajes de la gente que que si a la gente no le está gustando a la gente no le está gustando como se está desarrollando el partido caso de Alberto caso también por supuesto de Carlos pelota que viene para Luquita Hanson la pierde ya recupera Peñarol en el fondo pelotazo largo del jugador Formiliano el balón pica sale del campo no lo ha podido dominar Matías Brito lateral para Vélez lo hace rápidamente Abraham Abraham la deja para Gago levanta la cabeza Gago va a jugar para Janetti el balón ya viene para él se desprende Guidara pide Galdame por la mitad de la cancha balón ahora que viene para Bouzat mete primera mete segunda lo traba con todo Facundo Torres cae al piso el chiqui Bouzat el árbitro dice que hay falta de Bouzat sobre Facundo Torres hay tiro libre para Peñarol cuando se viene el primer cambio en el conjunto visitante me parece en abuelito a ver ahí estoy atento ya te voy a confirmar quien entre quien sale flojo lo de Bouzat Facu no está teniendo un buen partido el chiqui no está teniendo una presencia a la hora del desborde me gustaría después repasar el banco de Vélez no abuelito después cuando tengas el espacio para poder ver que es lo que tiene una variante por ese lado como el agua ustedes me digan salida en el fondo el arquero de Peñarol deja para Formiliano este va jugando para Urreta Vizcaya gana la pelota Mancoyo en la mitad de la cancha ante la marca de Trindade prefiere soltar para atrás para el jugador Hernán de la Fuente este se apoya con Abraham otra vez para Hernán de la Fuente ya se mete en campo enemigo es criterioso Vélez por lo menos ahora queriendo salir con la pelota dominada sigue Abraham deja la pelota para la subida de Hanson pero ya la pierde la recupera gracias a Dios Hernán de la Fuente la puntea para Hanson Hanson se tiene que apoyar hacia atrás vuelve mucho hacia atrás Vélez Sarpiel Ema porque no tiene nadie que rompe hacen el primer pase después nadie se desmarca están todos con un jugador al hombre entonces decide volver hacia atrás para buscar otra vez la apertura de juego cosa que no está sucediendo tenemos 10 minutos de este segundo tiempo todavía no se sacan ventaja Vélez Sarpiel y Peñarol la pelota viene hacia la posición del jugador Giovanni González quería salir jugando se tiene que apoyar atrás en su arquero Flanson apuraba el jugador Bousat vienen saliendo por el otro lado con Eurreta Vizcaya mete un pelotazo largo la pelota pica sale del campo de juego recupera Vélez con las manos da el mensaje de la gente Kevin por ejemplo aquí lo que dice Juan José hay que poner a Ricky lo mismo está diciendo el amigo Barbachán al final no hubo cambio Nahue lo sigo viendo Facundo Torres en el campo de juego si por ahora no siguen haciendo los movimientos precompetitivos movimientos de calentamiento pero todavía no se realizó ningún cambio en ninguno de los equipos bien caído en el piso el número 8 Matías Gritos el árbitro Derlis González se acerca hacia él para ver cómo es su estado de salud sí Pacu no te decía te iba a comentar que también otra de las variantes pudo ser Lucero por Tarragona Tarragona por Lucero un jugador que se le vio mucho más eléctrico en los amistosos con mucho más despliegue y además muy dulce a la hora de marcar sí pero a mí me parece que el déficit está en la mitad de la cancha la explosión que le falta a Vélez es en la mitad de la cancha de lo que vos comentabas no obviamente yo no digo que no pero serían dos jugadores para ingresar Centurión y Tarragona y después un poquito de electricidad al ataque lleva la pelota Facundo Torres al piso se tira a Gago la pelota va quedando para el jugador Terán media vuelta le pega con la pantera Domínguez en dos tiempos se queda con la pelota avisa nuevamente Peñarol ojo con el robot de la pantera Domínguez porque estaba Gritos se le ha hecho el gol sí no perdón que me meta parar en terreno de Ema y una apreciación ¿no? digo ¿no les pasa que sienten que cada vez que ataca Peñarol algo puede pasar? sí porque está muy endeble la defensa de Vélez y eso lo notábamos también los amistosos Kevin no están firmes a la hora del retroceso no es un bloque eso es lo que pasa Vélez no está en bloque en la defensa a mí lo que me pasa es que quiero un gol de Vélez lo de Peñarol salió con otra cara a jugar este segundo tiempo está claro está claro se ve que hay un reto del técnico en el vestuario porque Peñarol está demostrando una cara diferente a la del primer tiempo sale Vélez con la pelota del fondo balón que lo maneja el capitán del Fortín ahí va Guidara pecho erguido pasa a la mitad de la cancha levanta la cabeza cambia de lado buscándolo a Hernán de la Fuente ahí tiene el número 4 a ver que hace de la Fuente levanta la pelota a la área malo el centro de Hernán de la Fuente a nadie revolea la cabeza Martín Lucero como diciendo aquí se dice Hernancito ahí se va a quedar con para Peñarol sí se mueve el banco suplente de Vélez que no te llame la atención que se venga un cambio recién Enrique Álvarez se sacó el barbijo atención ahí bueno mirá acá Facu Ema que pasa estamos dormidos pone Aníbal Carlos dice estamos mal Ezequiel dice tiene que entrar Centurión ya Carlos dice jugamos a lo mismo que jugaba el equipo de Omar de Felipe eso es duro es una sentencia dura qué comparación la pelota viene para Hanson la tira larga para que la corra usa sale el arquero de Peñarol el número 12 Kevin Danson se queda con la pelota pasa el temblor en el área Carbonera Facu y se prepara un primer cambio en Vélez sí más de 7.700 reproducciones llevamos en esta jornada que comenzamos a las 5 y media de la tarde y por ahora estamos 0 a 0 muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube y que escucha de manera diferida lo que fue la transmisión y le contamos a todos Kevin estuvo el Virrey el técnico más grande de Vélez en los micrófonos del grito Vélezano el que no pudo escuchar la nota que siga las redes sociales que ya en breve va a estar la nota en todas las redes ¿no es así? correcto estará aquí en nuestro canal de YouTube y estará en Instagram Twitter y en todos lados correcto querido Facundo habló el Virrey no habla mucho el Virrey y que haya hablado en los micrófonos de Vélezano la verdad que es un gran honor pero está dentro del área la corre Terán cierra con lo justo Lautaro Yanetti el capitán imponiendo presencia dentro del área a Isaac de Arco corresponde a Vélez Arfiel lo tiene que hacer la Pantera Domínguez ya lo hace juega rápido para Gago yo a mí me pareció Gago no está corriendo de manera normal chicos puede estar cansado sí puede estar cansado lo veo raro a Gago sí la pelota viene para Hanson tres cuartos de campo sector izquierdo a ver qué hace Hanson engancha mete el centro al área para Galdame centro al punto penal terminaba rebotando en el jugador Joaquín Piquerez y se lleva la pelota a ver que se viene la réplica en la contra de Peñarol deja para Facundo Torres Facundo Torres levanta la cabeza otra vez la juega larga para el número 32 Piquerez se viene Guidara mano a mano con Piquerez lo lleva contra línea de fondo y línea de banda prefiere jugar nuevamente para Terán pisa la pelota linda jugadita de Terán con gran catedrilla la va soltando para Trindade Trindade para Piquerez Piquerez la tira larga para que la corra Terán la cubre bien Janetti la deja salir ahí se va a quedar con para Belisar que de Manuel Ciancho penal era no fue bueno para mí es penales para mí es un penalazo ahí van a dar para mí es un penalazo reclamó todo el banco todo el banco para mí es un penalazo qué quieren que le diga para mí es un penalazo para mí penalazo también y en línea el árbitro por ahí no pero en línea está de frente para mí no sé quién era Piquerez el lateral era Piquerez Piquerez que después se fue al ataque abre el brazo derecho para mí es un penalazo el jugador el jugador mira el brazo pelotazo largo a campo enemigo le queda a Gago uy si entraba esa pelota pero justo cerró Formiliano si entraba esa bolea de Gago lo dejaba mano a mano Lucero quien tiene la pelota ahora es Lucero juegan al sector derecho para Boussat a ver qué engancha le puede pegar al arco tiró termina rebotando en Formiliano no desaparece el peligro ahora el que se la lleva es el jugador Trindade Trindade la tira larga para que la corra Terán se desprende por el otro lado Facundo Torres la deja para Matías Brito pegado a la línea lateral Matías Brito se viene cambia de frente la pone para el otro lado para Giovanni González la masa la pisa Giovanni González la va dejando para el Cebolla Rodríguez pincha nuevamente para Giovanni González se mete dentro del área de sí que no le salió pase al punto penal porque entraba solo Matías Brito se queda con la pelota la pantera está muy mal el zarfiel de defensa de Manuel Siacho está mal parado no da pie con bola como si se quiere decir están desordenados no marcan cuando le ingresan desde atrás no están siguiendo las marcas puede pasar cualquier cosa cada vez que ataca Peñarol pelota que viene para Hanson Hanson para Gago la maneja Fernando Gago en la mitad de la cancha juega con Hernán de la Fuente se acerca Galdámez para pedir el balón a ver que hace Hernán de la Fuente la suelta para el chileno por el sector derecho está Guidara prefieren dejarla para el capitán Janelti se acerca a Boustat también para pedir el balón el mismo viene para él el que lo marca de cerca es el jugador Terán la juegan para Galdámez le puede meter el centro al área viene el centro de cabeza la va sacando el jugador Cachelmacher y la pelota queda para el Cebolla Rodrígue la tira larga para la subida de Terán ya en campo Fortinero lo marca Hernán de la Fuente la dejan para Facundo Torres y tiene que armar Vélez en defensa nuevamente la pelota viene para Terán sueltan para el jugador Urreta Vizcaya Urreta Vizcaya la suelta por el otro lado para la subida de Piquerez se viene por la izquierda Piquerez la deja para Trindade Trindade para el Cebolla Rodrígue toca Peñal ahora en campo de Vélez Arfiel y esto es lo que no tiene que permitir Vélez se viene Trindade con la pelota lo marca Galdámez de frente Trindade la suelta para Piquerez tres cuartos de campo sector izquierdo sigue Piquerez tiene que retroceder y ahí tiene que salir Vélez del fondo Tiene que hacerse presente Vélez como en el primer tiempo ha perdido la posición de la pelota ha perdido el juego y está jugando mal en todas sus líneas ahora sí lo está superando Peñarol en ambas más allá de la defensa Tiene que ir en busca del gol para mí ya Pelegrino tiene que meter por lo menos dos cambios hay que sacar la diferencia para después ir a Montevideo muchachos pero además fijate Facu que en el anterior ataque donde Boussat le pegó o el centro de Galdámez mismo cuando la pelota se haganle rechazada generalmente llega siempre tendría que llegar de frente un jugador velezano pero no fue fácil recuperación para la contra de Peñarol Somos Aguilito velezano sentimos la misma pasión buscamos el primer gol de Vélez en este partido que todavía está 0 a 0 con casi 20 minutos de este segundo tiempo la pelota viene para Gianetti Gianetti toca para Abraham Vélez hace ancho el campo pero no tiene profundidad Abraham toca para Hernán de la Fuentes Hernán de la Fuentes para Gago sigue Gago con la pelota Zafa de la marca de dos jugadores con categoría la pone ahí para la subida del jugador Hanson a ver que hace Hanson mete el centro al área salta va a usar para cabecear la saca Piquérez complementa dentro del área de Chica Cebolla Rodríguez la baja Terán la va dejando para la salida del jugador Giovanni González otra vez para Terán pero está su largo buscando la Matías Brito descansa en la cabeza del capitán del número 10 Facundo Torres este la deja para Urreta Vizcaya la tiran larga para Torres cierra abajo con todo Luis Abram y en línea levanta la bandera diciendo que hay falta del peruano en línea fue flamear la bandera alta y hay una tarjeta amarilla para Benes Sarpia en la vuelo es que tiro así es el segundo amonestado Facu el número 29 Luis Abram hay tiro libre para Peñarol tarjeta amarilla para Abram que ya queda condicionado siendo defensor para lo que resta del partido Manuel si porque se le iba solo Brote Vizcaya tuvo que ir a cortar rápido el juego se iba mano a mano el jugador de Peñarol y está mal Beles Facu que querés que te diga necesita un poco más de movilidad no sé si Ricky es justo el jugador que estábamos esperando yo creo que es más de lo mismo con Gago y Mancuello coincido 100% con vos me parece que lo que le falta a la mitad de cancha es explosión no un jugador de buen pie porque ya lo tiene a Gago y a Mancuello así que Mancuello dicho sea de paso está casi desaparecido en este segundo tiempo hay tiro libre para Peñarol tenemos 20 minutos de este segundo tiempo va a venir el centro de Urreta Vizcaya también está Teranz para pegarle a la pelota espera Britos en el área viene el centro de Urreta Vizcaya saca de cabeza bien ahí el jugador Martín Lucero que aportó lo suyo Lucero aunque no fue protagonista en el área rival pero aportó lo suyo en defensa ya sacó dos o tres pelotas de pelota parada para Peñarol en el área de Vélez cuando se vienen los cambios en Vélez Sark en la Vuelta Esquetino así es ingresó con el número 7 Centurión para que se retire Bousat Agustín Bousat ingresó Ricky Álvarez y se retiró con el 30 Federico Mancuello bueno y con entró Ricky Álvarez con la 8 ¿no? correcto Ricky Álvarez que recordemos Nahuel perdóname recordemos que está con una lesión en su mano ¿no? sí que pensamos que le iba a impedir jugar se fracturó uno de sus dedos pero aparentemente con ese vendaje especial que tiene puede jugar tranquilamente de hecho estuvo presente los amistosos y está hoy pero este está parada este toca para Ricky Álvarez primera pelota que toca en el partido levanta al centro al área para Hanson ¿estaba habilitado Hanson o estaba en offside? no pudo dominarle el balón por lo menos la pelota corresponde a Peñarol de Montevideo y entró nomás y entró nomás Ricky Centurión Exactamente entró Ricky ya va a haber un poco más de despliegue por los costados más desequilibrio con Hanson con Centurión entró Ricky Álvarez para darle un poco de frescura igualmente coincidimos que en el mismo en el centro del campo todavía sigue habiendo esa tenencia extrema ¿no? de pelota y buen juego pero medio cansina somos el grito del sano sentimos la misma pasión que vos que nos escribís en el canal de YouTube dame los mensajes de la gente que después de esta jugada se lleva la pelota de la Fuente al piso con todo el cerro de Rodríguez lateral para Vélez en ataque dame tiempo Kevin dame tiempo que ya te doy la pelota viene de Hernán de la Fuente derivada para Ricardo Álvarez que reingresó recién hace un ratito nomás en el partido balón que viene en el círculo central para Fernando Gago este sale con Abraham Abraham pone baja y rasante al piso para Hanson la pide Ricky Álvarez por el otro lado la pide Hernán de la Fuente prefiere jugar para atrás y asegurar la pelota con Abraham a ver que hace Abraham 27 minutos de este segundo tiempo 0 a 0 el partido todavía aquí en el José Malfitani por esta segunda fase de la Copa Sudamericana pelota en el pecho de Galdámez lo marca bien de cerca el jugador Trindade deja la pelota para Ricky Centurión toca Ricky Centurión con Lucero Lucero la abría para Guidara le acercan la pelota al arquero de Peñarol sale desde el fondo el conjunto carbonero dame los mensajes Kevin si en estos 23 minutos de segundo tiempo Carlos dice Ricardo 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 Rubén tiene que entrar Aníbal González dice ya cambios por favor estoy sufriendo Guido dice de la fuente no va de 3 pelota que la maneja Gago casi 24 de este segundo tiempo toca para Ricky Centurión hacia la personal viene dando una mano Trindade recupera la pelota y ahora queda para Ricky Centurión quiso enganchar pero se la robó el Cebolla Rodríguez y queda para salida de Piquerez esta la toca para Facundo Torre otra vez para el Cebolla Rodríguez se apoyan otra vez con Piquerez viene para Brito emerge desde el fondo Gianetti la deja para Ricky Centurión lo toca con todo abajo Piquerez le raspó debajo de la canillera el tobillo hay tiro libre para Vélez y hay una tarjeta amarilla en el aire de la Malfitani para un jugador de Peñarol Nahuel el tercer amonestado Facu el 32 Joaquín Piquerez recordemos que están amonestados Formiliano y David Terán fíjate que es la primera pelota que toca Centurión y ya le dieron siempre que quiso tirar un caño quiso tirar un caño Kevin está activo Centurión no solamente activó el partido sino que lo activó a Lucero fíjate como ahora empieza a moverse más le llega la pelota más fácil al 9 dos jugadores de Vélez parados frente a la pelota el disparo de Gago dos hombres de Peñarol en la barrera centro ahí está pegó en el palo increíble se llevó la pelota por delante Abraham no pudo conectar la pelota pegó en el palo y ahora el árbitro cobra que hay una mano dentro del área lo tuvo Vélez Arfi en tras el tiro libre y el centro de Fernando Gago pero el segundo palo entró el jugador de Vélez Arfi Abraham no pudo conectar el balón pegó en el palo pelota parada avisa a Vélez lo más claro que tuvo en el partido Emma el pie de Fernando Gago sigue intacto es lo más peligroso que tuvo Vélez por el momento llegada clara de gol otra vez la tuvo el peruano la tuvo en el primer momento con una volea fallida ahora el palo le dice que no y Vélez se acerca peligrosamente ahora sí con un poquito más de movimiento 25 del segundo tiempo Vélez cerca del gol le cambió la cara la entrada de Ricky Centurión hace que los que lo que decía Sema vos recién que Martín Lucero tenga un poco más de presencia dentro del área y una descarga para los medios campistas ¿no? para que no le quede la cancha tan larga exactamente Pelota a mitad de la cancha queda para Facundo Torres toca para Matías Gritos otra vez para Facundo Torres queda para Trindade Trindade juega con el Cebolla Rodríguez engancha con toda su experiencia el Cebolla Rodríguez ve que pasa toda velocidad Piquérez la pelota viene para él va a Guidara se tira al piso no, prefiere quedarse parado guanca bien con el cuerpo Guidara pierde la posición de la pelota el jugador de Peñarol ahí saque de arco para realizar finales desde el fondo ¿qué le queda en el banco a Vélez Nahuel? en el banco tiene Hoyos Amor Monzón García Orellano Tarragona Pitón Cáceres Brizuela y Mainero Facu recordemos que puede hacer 5 cambios en 3 tandas ya hizo 2 muy bien preparate el de Peñarol preparate el de Peñarol en Abuelito así se lo contamos a los amigos de Uruguay que nos están escuchando muchos hinchas de Peñarol de Uruguay escuchando la transmisión del grito Vélezano sentimos la misma pasión que Vélez pero también sentimos la misma pasión que por el fútbol sudamericano pelota que viene para Ricky Álvarez abre espacio le puede pegar prefiere abrir por el sector derecho para Galdame levanta la cabeza mete el centro al área no llegó a conectar el jugador Lucas Hanson y de media vuelta y como puede va saliendo Peñarol desde el fondo pelota que viene para Gago ahora si se adelantó en campo enemigo Brizar fiel de una forma contundente Ricky Álvarez cambia al otro lado la pone para Ricky Centurión en la derecha la baja con gran categoría mete el centro al área ha pasado el segundo palo sacaba como podía Formiliano y ahora tiene que sacar el otro torre la pelota rumbo a la mitad de la cancha la van cabrito la va dejando para Terán ya recupera Ricky Álvarez se choca con su compañero pero no desiste Ricky Álvarez por eso deja para Gianetti Gianetti la va dejando para Guiara Guiara para Ricky Centurión la pelota no se va mano a mano con Piquerez sigue Centurión busca línea de fondo engancha da una media vuelta sigue Ricky Centurión baila sobre la lola hay falta para mí de Piquerez el árbitro va a cobrar al revés el árbitro va a cobrar falta de Centurión por codo arriba contra Piquerez para Peñarol para Peñarol el tiro libre y le muestra la tarjeta amarilla Nahuel a Ricky Centurión el árbitro si, si ve manotazo tendría que haber sido otra tarjeta pero sacó la amarilla tercer amonestado en Vélez Abraham Galdámez y ahora Centurión la falta la falta de autoridad la falta de autoridad del juez de línea es impresionante porque a Centurión lo están agarrando de atrás y él lo que hace es quitarse el brazo del jugador de Peñarol y el línea viendo esto de frente deja que el árbitro amoneste al jugador de Vélez es el mismo línea que tampoco vio la mano la verdad está dejando que desear el juez que está marcando el ataque de Vélez en línea de ese lado quién es Cañete Nahuel así es Facu correcto bien tenemos 27 minutos de este segundo tiempo 0 a 0 el partido aquí en Liniers entre Vélez y Peñarol sale desde el fondo el conjunto fortinero somos el Grito Vélezano sentimos la misma pasión suscríbete a nuestro canal de Youtube activá la campanita para estar siempre atento a todo lo que va sucediendo en el mundo Vélez de la mano del Grito Vélezano pelotazo largo devuelve de cabeza el Cebolla Rodríguez pelota en el círculo central va quedando para Trindade Trindade la deja para la posición del número 18 David Teranz el balón se termina yendo por línea de banda recupera Vélezar que ya lo hace rápidamente pelota juega Gago la va dejando en la mitad de la cancha para Ricky Albre toca para Ricky de Ricky a Ricky desaparece el peligro pero ahora sí la perdió Centurión y la recuperó Piquerez aplica el freno Piquerez tiene que jugar atrás presiona Centurión sin falta no para mí no fue falta en esta no estoy de acuerdo con el árbitro se dejó caer el jugador de Peñarol de Uruguay hay tiro libre para el conjunto Carbonero lo hacen rápidamente la pelota viene para Hanson a ver que hace Hanson la dejaba para Gago la deja correr Gago la pelota llega hacia Centurión Centurión para Gago otra vez de Centurión para Gago toca Vélez Arfiel en campo de Peñarol de Montevideo la pelota ahora adelantándose en el campo enemigo para Abraham Abraham el sector izquierdo para Hernán de la Fuente este para Hanson prefiere retroceder un poquito con Ricky Álvarez otra vez para Hanson sí, otra idea otro toque de juego la pelota viene nuevamente para Ricky Álvarez igual le falta un poquito de profundidad Kevin la pierde Ricky Álvarez la gana David Tran la va soltando para Urreta Vizcaya y sale desde el fondo el conjunto Carbonero Estiacho me parece a mí ayúdeme que Tino que estuvo en todos los amistosos de Vélez pero Ricky Álvarez entró con otro cambio entró como con una caja de quinta de cuarta lo habíamos hablado el otro día que estaba medio lento que no tenía un buen nivel físico pero hoy se lo ve más eléctrico más enérgico a la hora del ataque si, si, es así el último si, el último partido es así lo que decíamos de Ricky era eso que le faltaba ese despliegue físico que se lo veía a un trote como se dice cansino pero hoy entró con otra energía balón que viene en campo de Vélez hacia la posición de Facundo Torres la recuperaba ahí Ricky Álvarez terminaba sacando desde el fondo Abraham la pelota queda para Hanson toma desde el fondo del campo de Peñarol y saca Formiliano queda para Galdames Galdames para Ricky Centurión otra vez para Galdames nuevamente combinan con Centurión levanta la cabeza Ricky engancha para el centro la va soltando para Fernando Gago a ver qué hace Gago ahora tiene Ricardo Centurión lo tocan abajo hay falta del Cebolla Rodríguez por patear el tobillo de Ricardo Centurión y hay tiro libre para Vélez a 30 metros del arco que defiende el arquero Kevin Dampson hay tiro libre pelota parada linda jugada para Vélez está un poco lejos pero vamos a ver qué es lo que sucede si buscan el centro o el disparo largo y tenemos dos cambios más en Vélez Arfi elante del tiro libre así es se retiró con la 19 Lucero para que ingrese Tarragona con la 18 y con la 14 va a ingresar Luca Orellano ya te confirmo quién salió Facú perfecto dos cambios ya en Vélez va a venir el tiro libre Ricky Álvarez pasa por arriba la pelota viene el centro de Gago pasado el segundo palo venía para cabecear Gianetti terminaba rebotando en un jugador de Peñarol el árbitro dice que había falta del capitán de Vélez Arfi ahí tiro libre y salida desde el fondo que corresponde al conjunto uruguayo Manuel otra pelota parada se hace amigo si quiere decir estaba buscando la palabra de este tipo de juego Vélez buscando siempre por arriba buscando a Gianetti buscando a Graham así llegó el palo anteriormente del peruano Vélez empieza a crecer empieza a mermar algunas embestidas de Peñarol y tiene que aprovechar esto el equipo fortinero está confirmado el segundo cambio en Vélez Nahuel si se fue Lucas Hanson con la 11 y entró con la 14 Luca Orellano puesto por puesto bien perfecto pelota en poder de Peñarol en un lateral ahí se le alcanza Mauricio Pelegrino al jugar Piquérez repone con las manos el conjunto carbonero tengo mensaje de la gente que que pin por fin lo ponen a Tarragona dicen por aquí bueno su nuevo titular no Tarravacio para mí tendría que haber jugado de arranque Tarragona y no lo digo con el diario del lunes vio bueno lo que pasa es que tiene razón Kevin obviamente a mí lo decimos en los anteriores partidos en los que tenía el programa me gustaba más Lucero pero Tarragona venía muy dulce venía de 5 partidos marcó un 4 y para un 9 eso es fundamental pelota que viene para la posición de Galdames la pierde la va recuperando el Cebolla Rodríguez de partido bueno el Cebolla la pelota viene para Facundo Torres pierde entrega mal y recupera Gianetti abre por el sector izquierdo para Ricky Álvarez este la va dejando para para Jorgidara otra vez la pelota en el fondo de Vélez sale Gianetti con Gago en el círculo central pasa a campo enemigo la pide Orellano la pelota viene para él en cara al Pío a ver qué hace hay falta sobre Orellano el árbitro sé que no para mí lo barrían abajo para mí había falta sobre el recién ingresado en Vélez y ahora el árbitro está cobrando una falta de Gago sobre Urreta Vizcaya hay tiro libre para Peñarol y para mí había falta sobre Orellano era igual fue la misma falta la misma falta hace un segundo la cometió Gago pero bueno son decisiones arbitrales obviamente de lo que está pasando sale desde el fondo Formiliano pelotazo largo de Urreta Vizcaya hacia el otro lado al sector izquierdo para Facundo Torres quiere levantar el centro la pelota termina pegando en el pecho de Tomás Hidara se va por línea de fondo hay tiro de esquina desde la izquierda corresponde a Peñarol cuando nos quedan 10 minutos para que se termine el partido dame mensaje de la gente un abrazo muy grande para Norma que es Uruguaya ahí está del otro lado bueno ya vamos a estar con los mensajes va a abrir el centro por parte de David Teranz que recordamos tiene tarjeta amarilla viene el centro a la área sacaba de cabeza bien Gianetti la pelota está en poder de Peñarol todavía otra vez Teranz juega para Matías Brito Matías Brito la pierde con Galdame gran recuperación del jugador tras Andino se lleva la pelota Galdame cambia de lado fuerte pelotazo buscando a Orellano ante la marca del jugador Píquerés sigue Orellano disputa la pelota la gana viene el pibe de Moreno la lleva Orellano hace la personal no lo puede bajar entró con gran presencia Orellano juega hacia atrás para Ricky Álvarez la quería cambiar para Galdame con tanta suerte que llegó hacia Centurión Centurión la deja para Gianetti Gianetti ahí otra vez con Orellano la pelea adentro del área Tarragona juega para Galdame este para Centurión a ver que hace Ricky engancha pero con todo abajo va Píquerés se hace de la pelota traga Tarragona ahora cobran falta del jugador de Vélez Árfiel sobre el defensor de Peñarol hay saque de Alco no hay tiro libre para Peñarol en el fondo en su salida además bueno otra energía en el ataque con Tarragona con Centurión con Ricky Álvarez en el medio renovó energía renovó entusiasmo Vélez no para de buscar el arco rival bien va a salir arquero Kevin Dabson desde el fondo pelotazo largo hacia Campo de Vélez la pelota para Britos la baja y la deja ahí para el jugador Terán se mete dentro del área uy lo tocó Guidara el árbitro dice que no hay falta que se levante zafamos de esta y sale Vélez desde el fondo con Gianetti Gianetti la deja para Orellano tiene que apoyarse atrás con la Pantera Domínguez ahí la tiene el ecuatoriano el arquero de la selección de Ecuador sale Domínguez bochazo largo al campo enemigo descansa en el pecho de Giovanni González a ver que hace juega para el Cebolla Rodríguez la recupera Gallame se hace la personal otra vez recupera Giovanni González presiona Gallame se pone un poco denso sobre la presión de Giovanni González juega para Ricky Álvarez Ricky Álvarez para Orellano Orellano hacia atrás para Gianetti se apoya en el fondo de Vélez Arfield con Abram este para el capitán desde atrás sale el conjunto de Mauricio Pellegrino si Kevin un abrazo muy grande para Victoria Firmano dale ve desde Costa Rica como se extraña la Malfitani bien a todos los seguidores del grito Vélezano desparramados por el mundo Kevin próximamente tenemos un nuevo oficiante te aviso bueno bienvenido entonces y Buprofero 600 la pelota viene para la salida del Cebolla Rodríguez este la va dejando pero la pierde y la recupera Gago Gago para Facundo Torres entregó mal Fernandito Gago sigue Torres con la pelota la quería jugar para Teranz la pelota entra mancha y ya la toma el arquero Alexander Dominguez vendría muy bien dale bien en el fondo si si por eso le digo por eso le digo mejor mejor bien sale preparate porque viene el gol de Vélez y tenés que gritar así que sale Ricky Aguilar desde el fondo pelota que llega hacia el perro Abraham Abraham para Gago se mete dentro del círculo central quedan 5 minutos 40 tenemos de este segundo tiempo y todavía no pasa nada Siacho todavía se están midiendo está surgiendo una buena defensa de Peñarol cuando Vélez ataca se encuentra contra un muro pero siempre hay que intentar hasta el último minuto si no pregúntele contra Aucas Exactamente la pelota viene para el jugador Abraham este toca para Orellano la pone muy bien para que corra de la fuente largo el pase de Orellano la termina sacando al lateral Hernán de la Fuente sale del fondo Peñarol que pasa abajo en el banco Nahuelito 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 por ahora no veo un nuevo cambio ya te voy a confirmar Facu Peñarol recordemos que no hizo ninguno de los cambios permitidos mientras que Vélez hizo los 4 Eva fijate que ahí Orellano y Ricky Sendurón se cambiaron de lado Exactamente va Ricky por la izquierda como más lo ves habitual ver y Orellano por la derecha también una posición natural para rematar el sur y bueno ahora sí ahora sí dos cambios el 40 sí Cristian Bravo y se retiró Urreta Vizcaya bien y ya te confirmo el segundo tenés razón Facu son todos tractorcitos o no sé si es la camiseta no sé si es la camiseta o es el físico de los jugadores uruguayos pero tienen todo pecho paloma ¿no? están todos trabados como trabados están todos sí están todos bien formados y entra Gargano con la 23 histórico y salió y salió David Peraz el amonestado con la 18 un ex Napoli en la tancha bien Bravo y Gargano dentro del campo de juego perfecto Nahuel tenemos 41 minutos de este segundo tiempo Iberes todavía no sacó diferencia para lo que será el partido de vuelta eso es lo que me preocupa además sí totalmente porque allá Uruguay se va a hacer los uruguayos se van a hacer muy fuerte en Uruguay también en su propia cancha y había que sacar la diferencia por lo menos de un bolsito acá pelota que viene para Piquerez se apoya en el fondo con el jugador Cajel Mayer este llega hacia el arquero de Peñalol presionaba Tarragón en la salida de Kevin Damson pelotazo largo que va cerrando Abraham ante la marca de Matías Britos sale pelotazo largo ya recupera nuevamente Peñalol en campo de Vélez la pelota viene para Facundo Torre uy que caño tiró Facundo Torre a Orellano lo hizo seguido de largo a ver que hace deja la pelota ahora para Piquerez Piquerez se apoya en el fondo con el compañero que es Joaquín no el número 23 Gargano el que entró recién Gargano me dijiste el 23 no Nahuel así que Facu el ex jugador de la selección con mil partidos en el lomo Walter Gargano perfecto pelotazo largo que ahora que viene para la subida del número 40 recién ingresado también Bravo merodea el área por el sector del borde a ver que hace Bravo ante la marca de Ricky Robles y de Ricky Centurión sigue con la pelota agacha el cuerpo la va soltando mete en el centro el área para Matías Britos no la puede dominar y sale Janetti y deja la pelota para Ricky Centurión pero se aproxima el jugador Gargano y la va recuperando para Peñalol ahora le rebota a él mismo sale por línea de banda repone Vélez con las manos del sector izquierdo de Manuel Siacho y Vélez intenta pero no tiene que descuidar nunca la defensa y se lleva la pelota a Galame lo deja tirado en el piso al jugador Gargano toca para Ricky Álvarez tres dedos lindo cambio de frente para Orellano la mata con el pecho mano a mano con Piquérez le tiene que ganar porque es más veloz Orellano engancha para el centro del campo está abierto Ricky Centurión la pelota viene para él ay cortó justo Giovanni González nuevamente la pelota viene ahí para Ricky Centurión levanta la cabeza juega para Galdame le pega al arco de primera abrió demasiado el pie no se acomodó bien y el balón se va por arriba del arco linda chance tuvo Vélez no la pudo terminar bien el jugador Galdame pero si hubieran entrado antes los cambios Ema hubiera sido otra cosa si, si, si activaron el partido fue otra cosa fue otro estilo de juego de Vélez más enérgico más rápido en la de ataque y con más combinaciones más combinaciones de Vélez nos metemos mientras Facu tiene algunos problemas técnicos tiene que seguir Vélez en el ataque no tiene que descuidarse en la defensa porque puede pasar cualquier cosa siempre está al acecho del equipo de Peñarol ¿Faco estás? a ver si lo tenemos a Facu bueno ya estaremos con Facu a ver si le mandamos privado quizás se le se le cortó ¿no es cierto? el internet mientras tanto cierra con los gustos me voy a meter Facu si está me pegás el grito va a dar lo suyo Ternalvás y menos tanto va saliendo Alexander Domínguez de abajo la pelota cuando tenemos 44 minutos y medio ya estaremos con Facundo Almada Chávez largo el bochazo cierra con los gustos el primer marcador central anticipa muy bien Enrique Álvarez va por izquierda pide falta que no dijo el jueves viene Centurión a la altura del vértice va atacando Centurión le pone el cuerpo cae al suelo y el árbitro dice que no pasa nada y va saliendo Peñarol está atacando Peñarol ataca con defensa Peñarol fíjate como enviste cuando quiere buscar espacios Vélez Herfil y sale de contra ahora sí cuando Nahuel Esquitino se están agregando un poquito de minutos nomás ¿no? 4 minutos más y se va a venir Florian Monzón ¡Apa! prueba el doble 9 prueba el doble 9 que lo hizo que jugó en el amistoso contra el NU si no me equivoco correcto 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 donde hizo un gole Juvenil Monzón exactamente exactamente con mano a mano se iba cuando bien luchaba Tarragona en la defensa bueno Facu no le llegaron mensajes así que debe tener un problema con su conexión tenemos 45 minutos y medio de este segundo tiempo entonces Monzón adentro Galdámez afuera ¿correcto? exactamente así es y se terminaron los cambios para Vélez bueno 45-50 señoras y señores de este segundo tiempo veremos si por ahí una pelota adentro y Vélez lo gana este empate 0-0 más allá de que cualquier empate con goles allá nos clasifica es un resultado mentiroso ¿no? en el sentido de la tranquilidad que te pueda dar va viniendo Gianetti saliendo de las tinieblas cruza el Ecuador vuelve atrás va con Abraham Abraham que lo va tirando para adelante y así va tocando Vélez va encontrando con Centurión y esto otra vez para Galdame y este entregó la derecha con Álvarez cruza el Ecuador va por el sector derecho mete un largo bombazo con Zurda busca uno quiere a Florian quería a Tarragona la quitaron justo la tiene Florian Monzón va soltando por el Anderbel diestro tocaron por Orellana dentro del área puede ser la clavó muy bien con los tacos le pega de Zurda un rebote lo favorece el rebote dentro del área va por la derecha manda un túnel pierde el esférico cierra con lo justo el hombre uruguayo va contra el córner saca de Zurda al pecho allí de Brito pierde la pelota lo quiere ganar Vélez veremos si puede tenemos 47 minutos y acá van tocando rápidamente para Tarragona termina perdiendo y el árbitro dice que hay falta la anterior contra Gago Ema muy bien Vélez cómo activó Florian también cómo empezaron a jugar los doble 9 bajó a pivotear Tarragona me gusta Kevin déjame decirte que los pocos minutos que los vimos juntos me gusta mucho la dupla Tarragona Florian Monzón sin duda y amonestado el número 8 bueno perfecto entonces señoras y señores hay tiro libre para Vélez a ver si lo ganamos de pelota parada somos el grito velezano usted ya sabe sentimos la misma pasión en este momento señoras y señores tenemos 47 de 49 tres cuartos sector derecho veremos si de balón parado Vélez gana el partido esperemos que así sea en nuestro canal de YouTube suscríbete el centro de Gago le sale el arco es muy buena ahí está tapó el arquero rebote punto penal y la saca con lo justo Cajelmacher y la pelota va a caer en el sector zurdo va viniendo Vélez a ver si de carambón logramos a 20 segundos de los 48 nos vamos a de los 49 upa casi falta que no dijo el juez que todo siga señoras y señores entramos en los últimos minutos del partido toca Gago va retrocediendo uno metro va a tener que jugar con Alexandro patea la patean para adelante si ha hecho lateral para Vélez en el medio no le quedaba nunca a Ricky Álvarez la posición justa para volver a tirar al área tuvo que retroceder quiso limpiar varias veces pero Ricky Álvarez nunca daba el espacio nunca daba el hueco para tirar al centro de pelota parada lo más peligroso de Vélez en todo el partido bueno 48 y se va a venir el cambio bien dale Luis Acevedo con la número 30 por el recientemente amonestado con la 8 Matías Brito quien deja la cancha que complicado este resultado va es fútbol reitero Vélez empatando con goles pasa pero hay que ir a jugar a Montevideo 48 y medio de 49 y esperó bien el técnico hacer los cambios para enfriar la cosa bombazo largo quiere Monzón el rebote expuso el cuerpo ganó puntea retrocede para Ricky tocó la derecha para Orellano a ver si lo ganamos en cara por la derecha mete el centro con zurda punto penal ahí está cierra caja el matcher con lo justo y la pelota la van sacando y nacerá la réplica y acá se va viniendo Peñarol 15 segundos finales hasta can 3 defienden 4 a tener una Vélez uy pelota entre líneas y atención va por la derecha será la última jugada del partido clava los tacos juegan por la derecha sube el lateral habrán que no pudo Peñarol se viene 49 clavados viene el lateral le pega el arco al alambrado y el árbitro ya mira su cronómetro y va a pitar el final del encuentro va a empatar Vélez el partido de ida 0 a 0 luego de 228 días Vélez juega su primer partido oficial y el árbitro hace sonar su silbato se ha terminado el partido ah en el José Amalfitani volvió el fútbol y Vélez ha empatado 0 a 0 y la cosa se va a estar definiendo en 7 días en Montevideo en el campeón del siglo cuando Vélez tenga que visitar Peñarol empatando 0 a 0 Vélez irá a los penales empate con goles automáticamente lo pasa la nueva fase en Buenos Aires en Liniers 0 para Vélez 0 para Peñarol Emanuel Siacho bueno ya estaré con mis compañeros ya estaré con con mis compañeros para justamente conectarnos pequeño inconveniente allí de señal así que ya me estaré contactando con ellos por supuesto ahí ya está Emanuel Siacho ahí está Facu perfecto correcto compañeros se le cortó justamente allí el Skype bueno Facu todo tuyo me tuve que meter porque se te cortó todo final de partido Faca sí terminó el partido aquí en Liniers ha empatado Vélez Arfiel y Peñarol de Montevideo en el estadio José Malfitani en esta vuelta de Vélez al fútbol lamentablemente no pudo sacar ventaja terminó el partido señoras y señores lo vieron en el grito Vélezano Peñarol 0 Vélez Arfiel 0 Vélez Arfiel 0 Peñarol 0 bueno lamentablemente Vélez Arfiel no pudo sacar ventaja aquí en casa tendremos que esperar a lo que pasa en el partido de vuelta me gustó lo poco que terminó entregando Vélez cuando hizo las modificaciones el técnico Mauricio Pellegrino pero pero quedó en el debe la victoria Manuel exactamente quedó la victoria pendiente un partido donde Vélez no jugó mal Vélez no jugó un equipo que fue malo en lo largo de los 90 minutos pero si tuvo fortuna Pacu tuvo mucha fortuna en algunas ocasiones bien se van retirando los equipos del campo de juego algo que haya quedado en el tintero en Abuelito Esquetino tenemos confirmado el partido para miércoles que viene la vuelta en este mismo horario en cancha de Peñarol allá en Uruguay y antes del miércoles que le viene a Vélez el sábado estará jugando en el debut de la copa de la superliga justamente contra Huracán y también está confirmado el partido la próxima semana es decir la segunda fecha con gimnasia el día domingo 16 y cuarto en cancha de gimnasia allá en La Plata perfecto Abuelito Esquetino mientras Ema Sciacho prepara el comentario de lo que fue el empate entre Vélez y Peñarol 0 a 0 dame mensajes de la gente Kevin bueno vamos a ir leyendo mensajes que van llegando por supuesto en este momento a ver vamos a empezar a leer veremos veremos en lo que ha sido empate entonces no sirve la táctica que se mostró en este partido dice Neuwencaps a ver hay que hacer uno lógicamente allá en Montevideo acá Guido Barbachán dice gente jugamos amistosos no es lo mismo falta rodaje vamos a andar bien tenemos equipo vamos a buscar y a bancar a muerte Agustín Rosón dice gracias Grito Blesano por ponerle letra al regreso del Fortini Oscar Moreno acá en el campeón del siglo les ganamos bien dice bueno lógicamente el hincha de Peñarol Carlos dice qué lástima qué manera de perder la memoria nos olvidamos de jugar a la pelota es como que nos faltan cinco fechas dice Aldo después los cambios antes dice Julián y concuerdo solamente terminan la pelota nada más no sirve bueno eso eso lo lo aprendimos con Heinze no exactamente los mensajes de la gente que sigue el canal de Instagram y de Youtube del Grito Blesano ahí comentando al momento lo que siente las sensaciones que le dejó este empate 0 a 0 entre Vélez y Peñarol sí Kevin mirá José Daniel Tambillo Palomino cambiar ese mediocampo saludo desde Lima nos están escuchando bien saludos a los amigos de Perú bien señoras y señores es momento en el grito de Vélezano del comentario de lo que fue el empate 0 a 0 entre Vélez y Peñarol en la voz del especialista el señor Emanuel Ciacho dale Ema y Vélez empató 0 a 0 se puede decir por fortuna y se puede decir porque hubo dos jugadas dos palos que gracias a Dios están ahí a veces el poste te favorece y te da una chance más una vida más pero el mismo poste en el primer tiempo ya en el segundo fue quien le negó el gol a Vélez tras una embestida en el área del peruano Luis Abram y también un penal que queda en discusión obviamente para más adelante pero el partido de Vélez no fue malo el primer tiempo fue demasiado correcto tan correcto que faltaba la rebeldía a la hora del ataque era prolijo mantenía la pelota pero como siempre lo advertimos en algunos programas también con anterioridad del grito Vélezano la defensa todavía se está armando con un Hernán de la Fuente totalmente perdido a la hora de jugar por la banda izquierda acostumbrado a cerrar para hacia el otro lado le costaba mucho el retroceso y también el juego con pierna invertida y Dara no tuvo su mejor partido y Giannetti y Abraham no coordinaron mucho quedaban muy abiertos a la hora del despliegue porque Gago era el que tiraba la primera pelota larga el que salía con el juego por bajo porque Galdámez cubría espacios y no fue el mejor partido del chileno porque Mancuellos se lo vio cansado incluyéndose en el equipo un tipo nuevo un jugador nuevo que se está uniendo de a poco tiene pocos minutos encima en amistosos y pocos entrenamientos también pero todo cambió en el segundo tiempo porque con los cambios que se comenzaron a hacer tarde bien concuerdo con algunos oyentes que están por YouTube el equipo empezó a cambiar el ingreso de Ricky Álvarez que pensábamos que iba a entrar también que iba a ser más de lo mismo entró con otra sintonía entró con más ímpetu con más electricidad a la hora del ataque cuando ingresó Centurión también le dio un poco de viveza a Lucero que punto aparte voy a hacer para Lucero se movió muy bien el ataque desgastó mucho a los centrales pero no participó mucho me hizo acordar a ese Salinas que todavía está en el plantel pero a ese Salinas en su momento que no le llegaba la pelota Lucero no tuvo la posibilidad de participar mucho hoy no le llegaron balones dentro del área no tuvo chances claras para poder rematar después con el ingreso ya de Álvarez de Centurión empezó a poner un poco más Tarragone que ingresó lo último igual que Florian Monzón me gusta esa combinación empezaron a mover un poco más la defensa pero quiero destacar a un jugador que en los últimos minutos que ingresó me pareció el más peligroso de Vélez en los 90 que fue Orellano Orellano ingresó tanto por izquierda como por derecha y desbarajustó toda la defensa de Peñarol jugó muy bien Lucas Orellano ingresó muy bien con pierna cambiada y también por la misma banda y me parece que es un cambio a tener en cuenta ya que Boussat que jugó por esa punta al principio no hizo tanto hoy Vélez se puede decir que como dice un conductor de la tradición argentina el empate está mal pero no tan mal tiene que ir a buscar un triunfo a Uruguay o con un empate con goles también le sirve para clasificar pero hoy se le vio y se dejó también un gustito amargo porque podía estar más porque podía haber buscado la chance si pudiera haber encontrado el gol en algunas ocasiones y también como así digo esto se le vio muy desprotegida la defensa mucho que trabajar hay que ver qué pasa ya el sábado próximo que viene que es por el torneo local a ver cómo se encuentra el equipo y cómo se recupera si todo va bien yo creo que ya para la vuelta el miércoles que viene y con Almada dentro del once esto puede pintar diferente bien amigos el comentario de Manuel Ciacho en el grito venezano de lo que fue el empate entre Vélez y Peñarol 0 a 0 en esta Copa Sudamericana aquí en el estadio José Amalfitani concuerdo mucho con lo que dijiste en tu comentario creo también que hay que destacar si nos tenemos que poner a pensar en lo que lleva jugado Vélez Sárfiel y Peñarol obviamente Peñarol tendría que haber sacado muchísimas más diferencias porque el torneo uruguayo ya está ya está caminando y Peñarol viene de Copa Libertadores ¿sí? Vélez es el primer partido oficial que juega ¿sí? en la era pelegrino entonces podríamos tener un poquito de de ver desde otra mirada ¿sí? el juego hoy de Vélez me parece que más allá de hoy jugar por los puntos este partido también le sirve a Pelegrino para apuntalar algunas cosas y yo creo que el próximo partido allí en Uruguay algunos jugadores que hoy fueron titulares no lo van a hacer ¿sí? teniendo en cuenta que puede volver Teago Almada Ortega ¿sí? y concuerdo mucho con vos con lo que decís de Orellano fue muy desequilibrante desde que entró más te diría que Ricardo Centurión que tuvo mucho la pelota también pero Orellano fue más irrespetuoso hacia la defensa de Peñarol y fue donde se lo vio a Vélez un poco más agresivo Sí y además sumándome a lo que estás diciendo de que algunos titulares de hoy no lo serán para el partido contra Peñarol yo creo que Pelegrino es inteligente y sin desestimar el campeonato local creo y estoy casi seguro permítanme de darme ese changüí de que el partido contra Huracán va a ser otra prueba para dictaminar quienes van a ser los once contra Peñarol yo creo que contra Huracán se va a terminar formando con Tarragona como titular y Ricky Álvarez quizás probando el esquema para el partido de vuelta me atrevo a decir eso Ema Facu me uno un instante digo yo el otro día subía al canal de Youtube un informe donde mencionaba la cantidad de partidos que Vélez tenía que jugar en este lapso de tiempo ¿no? porque era el de hoy es el del sábado es la definición del miércoles y el otro domingo y la pregunta en la consigna era ¿qué tiene que hacer Pelegrino? o sea dependerá del primer partido poner un mix que juegue todo el mismo equipo y yo creo que con el resultado de hoy se le abre una incógnita incógnita me parece digo a Mauricio poner lo mejor el sábado con Huracán o ver de cuidar algo pensando en lo que va a ser el miércoles si Mauricio tenía pensado ponerlo a Thiago el sábado y yo con este resultado prefiero mandarlo directo al campo el miércoles y no arriesgarlo el sábado ¿sabes lo que pasa Kevin? vos me estás diciendo o estás diciendo en realidad no a mí mismo no a mí en persona sino que va a poner lo mejor ¿cuándo pone lo mejor? y yo creo que Vélez no tiene mejor y peor no sé si me explico Vélez entre los titulares y los suplentes no hay mejor y peor tiene un mix Vélez puede formar lo demostró los amistosos puede ir formando con diferentes nombres pero nunca sale a mejor y peor un equipo suplente puede ser tranquilamente un equipo titular en esta actualidad de Vélez ¿sí? obviamente por nombre algunos se decantan Gianetti y Abraham son la saga titular Gago es el 5 titular pero después de ahí el mediocampo hacia arriba puede ir rotando tranquilamente te puede jugar Centurión te puede jugar Hanson te puede jugar Boussat Orellano como entró puede jugar tranquilamente puede jugar Monzón Terragona Lucero puede jugar Álvarez Mancuello Galdame Pitón no va a haber mucho cambio ahí ¿sí? o sea no es que Vélez tiene lo mejor o lo peor yo creo que Vélez va a tener que el sábado probar el mejor equipo que tiene sí coincido quizás Kevin que no ponga Almada ¿sí? no sé qué micrófono está saturando porfa los colegas yo no creo que ponga Almada si lo pone va a ser un rato para ver cómo está obviamente a ver son dos partidos seguidos sí un jugador de la categoría y la elite de Almada puede jugarlo tranquilamente hasta tres seguidos ¿sí? yo creo que la clave está en que viene de una lesión y tienen que estar totalmente convencidos que está recuperado al 100% ¿sí? pero le tienen que dar rodaje porque mandarlo directamente Kevin el próximo miércoles a la cancha directo a Almada por más de toda la rebeldía o por toda la toda la presión al lomo que suele cargar esa Armada no le va a jugar un pasado en contra venir de una inactividad pero bueno tiene que ir rimando algunas cosas que lo va a hacer a lo largo del tiempo Vélez yo creo que tiene equipo para luchar ambos frentes por esto que te digo no tiene lo mejor y lo peor tiene un equipo tiene un plantel bien a mí me parece Ema que si no no dale dale iba a leer unos unos mensajes pero dale vos acá dale dame un segundo a mí me parece Ema Kevin Nahuel que lo que le falta a Pelegrino o sea lo que le faltó a Pelegrino mejor dicho fue rodaje en competición verdadera ¿sí? ahora lo que tiene que hacer es acomodar las piezas ¿sí? de lo que tiene ¿sí? para poner en cancha de titular yo creo que se van a ver muchos cambios y me parece que suponete los Galdames inclusive hasta Gago puede llegar a ser suplente cuando él encuentre las piezas necesarias para salir a jugar los partidos porque hoy lo remarcamos en el primer tiempo en el transcurso del segundo si bien si bien hubo un buen primer tiempo de los mediocampistas Mancuello Gago y Galdames le faltaba fiereza a ese mediocampo ¿sí? había mucho buen pie ¿sí? pero había poca decisión para ir romper líneas del conjunto rival cuando yo estimo que Pelegrino encuentre los jugadores adecuados pueden ir al banco tanto Galdames como Gago y hasta inclusive Mancuello porque hoy le cayó Mancuello en el primer tiempo fue un gran jugador y en el segundo tiempo desapareció al cabo de que lo sacaron inclusive Sí y además lo marcábamos también en anteriores programas de Dito Venezano y yo lo remarqué muchas veces no ahora con el día del lunes sino también antes Gago no es el jugador de marca Gago no es el 5 que va a marcar ¿sí? Fernando es el que da el juego el que da el primer pase el tema está en que después necesitás un jugador que se desviva por ese jugador ¿sí? valga la redundancia y repetir la palabra jugador pero es así recuerden cuando jugaba Jiménez ¿quién tenía al lado? lo tenía Domínguez que era el que se mataba porque Jiménez bajaba daba el primer pase salía elegante y después Domínguez era el que corría atrás ocupaba espacios y marcaba en este momento Gago no está para hacer eso y si vos ponés y Mancuello tiene la misma función que Gago con un poquito más de despliegue si se quiere Galdámez es un jugador de marca pero en este medio campo lento no se puede lucir en ese tipo de juegos ¿sí? porque estaba un poco más adelantado lo requerían para otra cosa por eso digo que hay que tener cuidado por eso en su momento se decía que me gustaba Gago Pitón porque Pitón podía marcar es más aguerrido tiene más ritmo ¿sí? por más que tenga tuvo partidos de bajo nivel pero me parece más un jugador de complemento para ese sector yo creo para ir cerrando este comentario yo creo que hoy el medio campo de Vélez se vio formado así por la ausencia de Almada si Almada estaba dentro si Almada estaba en óptimas condiciones o Galdámez o Mancuello no jugaba este partido bueno Emma pero si no jugaba Galdámez y Mancuello si estaba Thiago ¿sí? ahí también iba a faltar marca en la mitad a la cancha o vos decís que con Almada en el campo de juego podría ingresar Pitón también podría ingresar Pitón o Mancuello hacer otro trabajo ¿sí? porque acá ¿qué pasaba? al no tener Almada y no tener un jugador de esa impronta ofensiva que apenas le das la pelota todo se tiene que mover alrededor y todo fluye tuvieron que hacer tuvo que hacer ese trabajo Mancuello y Galdámez ¿sí? un despliegue para llegar al segundo ante la ausencia de Thiago ante la ausencia de Thiago esa tarea que vos remarcás que haría Thiago ¿no la puede hacer Boussat adelante de los mediocampistas? no tiene la misma impronta ofensiva Boussat se nota siempre no tiene el mismo físico no tiene el mismo remate de lejos no tiene el mismo enganche si se quiere decir la rebeldía Boussat sí me hubiera gustado si querés decir si querés ponerlo en el medio en el lugar de Galdámez en el lugar de Galdámez sin que esté Mancuello o en el lugar de Mancuello mejor dicho ¿sí? como un interno pero no ahí ofensivamente como media punta yo creo que hoy Vélez formó con esto porque ahora sí es lo que tenía Sinaue hay una realidad es que no venía jugando así tácticamente Vélez no tampoco venía jugando sí porque Gago no jugó todos los amistosos venía haciendo el doble 5 la doble contención ahí sí uno más de juego y uno más de marca como le dicen cuando ya está el jugador de Peñarol para la conferencia no sé si quieren escucharlo a ver vamos a ver si se puede escuchar ustedes me dirán mientras tanto mientras escuchamos la palabra a ver si podemos encontrar la palabra yo creo que hoy Pelegrino se vio tentado también Kevin porque tener a Gago y Mancuello y elegir por uno por otro justo me parece que la ausencia de Almada le dio el pie para probarlo juntos le dio el pie para probarlo juntos porque si no hubiera puesto un doble 5 Galdámez-Gago y hubiera mandado a Centurión por el medio o a un otro hubiera puesto doble 9 con Lucero-Tarragona creo yo para mí también se habría tentado vio los nombres vio la calidad y dijo bueno vamos a probar qué sé yo yo creo que este partido fue especial hubo bajas también recordemos un punto fundamental en lo que es la defensa que criticamos hoy de la fuente que es el mejor lateral derecho para mí sobre Guidara tuvo que invertirse los puestos y no tuvimos a Ortega que tiene una gran capacidad ofensiva ni a Cávanas que mostró un gran nivel siendo juvenil ¿no? también eso hay que acoplarse se siente muy incómodo de la fuente se siente muy incómodo de la fuente y Guidara también no tuvo un buen partido bueno Guidara no viene teniendo buenos partidos generalmente para la vuelta ya va a estar Ortega ¿no es cierto? para el miércoles próximo mientras esperamos con Nahue para ver para poder sacar lo que va a ser la conferencia de prensa de Pelegrino y veremos está hablando en este momento si quieren el jugador de Uruguay el jugador Joaquín Piquerés bueno vamos a tomarlo para ver cómo se escucha el audio para preparar lo que va a ser la palabra después de Vélez a ver nos parece favorable para todos los partidos de local y pensando que en Montevideo nosotros en casa en el campeón del siglo nos hacemos bastante esfuerzo con respecto a lo físico fue un partido donde ellos tuvieron la pelota la mayoría y aparte del tiempo y bueno en lo personal termino con un desgaste bastante pero de aquí al domingo faltan muchos días todavía ya hoy a la madrugada nos volvemos para Montevideo y bueno vamos a hacer todos los trabajos de recuperación para llegar en óptimas condiciones al domingo sentí que el empate está bien pudieron capitalizar al comienzo por ahí ponerse un acero arriba ¿qué conclusión tenés a respecto? me parece que en conclusión quizá como te decía recién ellos tuvieron un poco más de detención de la pelota pero me parece sí, decime no, en agua a ver contame cómo está haciendo lo que es la conferencia pregunta al periodista pregunta a alguien de Conmebol pregunta al jefe de prensa del club en cuestión sí, no distingo quién es la voz pero nosotros tenemos que mandar el mensaje por escrito mandamos el mensaje por escrito y bueno allí deciden no sé si es el prensa o me parece que es un encargado de Conmebol según dijo él por orden de llegada había que poner nombre, apellido el medio y la pregunta y bueno ellos le iban a transmitir la pregunta no sé cómo se escuchó ¿se escuchó bien o bajito? no, impecable se escuchó espectacular Nahue vos pudiste mandar la pregunta ¿no es cierto? estarías en el listado de la pregunta Pelegrino sí dijeron que mandemos entre que terminaba el pitazo final y el inicio de la conferencia yo ni bien terminó ya tenía la pregunta escrita y la mandé bien así que calculo que estaremos entre los primeros perfecto cuénteme ¿qué le preguntó? le preguntó si si siente ya se lo voy a leer bien pero algo con respecto a que dejó pasar una chance Vélez al no marcar un gol complicó la fase a ver acá si era Pelegrino si era Pelegrino perdón sí, sí, sí digo si era Pelegrino yo le puse ¿qué buscó con los tres volantes de similar característica sin ese revulsivo como jugando en los amistosos? como venía jugando en los amistosos bien y para Ricardo Álvarez ¿se complica la clasificación al no conseguir al menos un gol de ventaja de cara a la vuelta? bien me gusta Esquetino siempre llevándose en contra con el técnico eso le iba a marcar ya se agarró con Gense ya se agarró con Gense que Gense lo quería mucho a usted y ahora ya arrancamos con Pelegrino bueno bien Esquetino me están diciendo por Cucaracha me están diciendo por Cucaracha que Gense le dijo no a Palmeiras porque le consultó a Pelegrino a Esquetino antes le dijo Esquetino ¿le parece? puede venir a cubrirme acá a Brasil y Esquetino le dijo con mucho gusto pero no me dejan pasar la frontera cuando se acaba de retirar el jugador de Uruguay y está hablando el técnico de Uruguay ahora son bastante cortitos así que quizás sale Pelegrino también todavía no ahora está el técnico de Uruguay yo les aviso ni bien aparece en cuestión alguien de Vélez pegase el grito quiero leer algunos mensajes compañeros puso tres jugadores que juegan casi lo mismo Gago, Galdámez, Mancuello ese fue un error dice Lucho Edgar cualquier equipo del Loco bueno esto ya viene una conversación anterior Neuén dice 70 minutos tocando la pelota de un lado al otro del campo no sirve después Heinze también arrancó mal puso Lancho Edgar dice aparte fíjate quién trajo a los desastres que tenemos hoy bueno Ricardo dice en YouTube ¿cómo? Sarmón debate en los comentarios sí estaba siguiendo un poquito y esto es bueno nos gusta que debatan los jugadores está buenísimo el tema es ese vamos a ir leyendo y por ahí ya vino la conversación anterior y queda salido pero bueno Edgar dice ellos se hacen muy fuerte de local y estos jugadores no tienen sangre dice bueno yo no sé si hay que ya matar del primer partido ¿no? está bien quedó una sensación mala a ver ¿no? quedó una sensación mala que ver es bueno pero que la gente también tenga en cuenta no es por ponerme en cuenta a la gente ni mucho menos ¿no? pero que la gente también tenga en cuenta lo que yo hace un rato le decía a Ema y compartía con ustedes también de que Peñarol ya viene con rodaje y ver es que es el primer partido oficial que juega yo les dije en la semana que los amistosos no son parámetro para cuando hay que jugar por los puntos ¿sí? porque el jugador inclusive todos los que jugamos al fútbol en algún torneo sabemos una cosa es jugar un amistoso y otra cosa es salir a la cancha a jugar por los puntos y en este caso por una clasificación a copa ¿sí? las sensaciones que recorren el cuerpo del jugador son otras la cabeza del entrenador es otra uno está más expuesto a la equivocación en un amistoso eso no sucede hay que darle tiempo a Pelegrino al que pueda encontrar las piezas necesarias para encontrar su equipo también ¿no? sí bueno Kevin Ternamacio ¿quieres saber un poquito de datos fríos? profesionados estadísticas a veces suman a veces no pero bueno para tener en cuenta y el que le interesa le puede servir posesión a ver vamos a ir jugando a ver posesión ¿quién cree que la tuvo más Ternamacio? y la pelota la tuvo Vélez exactamente un 61% de posesión de posesión con un 39% tiros efectivos al arco ¿cuántos contó? a ver yo conté el palo de Abraham al arco no estamos hablando efectivos al arco o sea que fueron al arco el palo de Abraham y ahí me mataste bueno le digo hubo dos chances para Vélez rectas al arco y dos chances para Peñarol que fueron dos palos también ¿no? exactamente un palo para Vélez dos palos para Peñarol y una más de Vélez que se pierde abajo del arco no sé si contaron la de Galdámez o cuál la verdad eso habría que determinarlo después tiros al arco totales de intentos 12 para Vélez 13 para Peñarol mira sí fíjate hubo sí hubo muchos tiros por ejemplo Mancuello ¿no? Álvarez que patearon y Galdámez que la tiró también muy por arriba del travesaño exactamente faltas cometidas 15 cometidas por Vélez 6 solamente por Peñarol mire mire usted Corners 5 para Peñarol 2 para Vélez Arfiel y esto se ve de por qué me sirve la estadística y a veces uno dice que las estadísticas son números fríos esto demarca un poco cómo dio el partido porque si vos tenés un equipo que tuvo un 61% de posesión que fue el que comandó el partido si se quiere decir que tenía el timón después de esto más allá de la posesión el partido está totalmente empatado claro ¿sí? tiene totalmente iguales de cantidad de tiros al arco iguales de intentos y lo que llama la atención es que Vélez teniendo la posesión de la pelota fue el que más faltas cometió mirá porque si vos tenés la pelota lo más normal y sentido común es que el que mayor cantidad de faltas cometa es el rival porque está tratando de recuperarte esto que marca que Vélez entró dentro de su posición y lo pudimos ver y escuchar en el relato dentro de su posesión de pelota entregó muchas más veces mal el balón si perdió muchas más veces solo la pelota que Peñarol tenemos la palabra de Ricardo Centurión finalmente bueno en prensa comunicaron una cosa pero vino otro va a hablar Ricardo Centurión dígame cómo se escucha vamos vamos se escucha a ver Matías Tolosa de Zona 10 perfecto dale pregunta si se sintió la diferencia de ritmo con Peñarol si total yo creo que la diferencia de partidos el uno con el otro se sintió por eso nos vamos un poco conformes en el juego porque hicimos todo para ganar pero bueno no se dio pero nos quedamos conformes Mauricio esperá Tiago Zunier de para tiempo y espacio si pensás que le faltó profundidad al equipo para atacar en espacios interiores no yo creo que usamos los espacios ellos por ahí se cerraban mucho lo que es medio campo y atrás y no dejaban libres los guines tratamos de aprovechar eso pero bueno por ahí nos corrió rápido la del balón y por momento no nos encontramos pero bueno yo creo que se dio un lindo partido pero bueno sin goles Maximiliano y bien la verdad que para nosotros es un montón Bautista Cosima de Deporte con Género quiere saber si tenés algún mensaje para los hinchas de la institución que lo estuvieron viendo desde la casa sí la verdad que sí la verdad que me pongo la piel del hincha y debe ser difícil mirarlo por la tele y no poder estar acompañándonos acá en el estadio pero bueno el mensaje nuestro es que vamos a tratar de darlo todo como hoy bueno la semana que viene allá de visitante y lo sentimos cerca de nosotros lo sentimos cerca de nosotros con cada apoyo con cada mensaje y bueno dejarlo tranquilo que vamos a dar todo Nahuel Esquetino del Grito Velesano pregunta si se complica la clasificación al no conseguir al menos un gol de ventaja de cara a la vuelta sí yo creo que la primera fase ya con el gol que conseguimos frente a Oca creo que fue una tranquilidad pero yo no personal no no tengo ese temor de ir allá y y perderlo al partido no al contrario la verdad que es un buen resultado para nosotros y bueno yo creo que un poco la presión también la tienen ellos Martín Talianfico del show de Vélez un poco profundiza lo que te pregunté antes y quiere saber si se notó mucho la inactividad de Vélez y que Peñarol viene de dos competencias no bueno si bien jugamos algunos amistosos no es lo mismo la verdad que sinceramente no es lo mismo jugar por los puntos y más una copa la verdad que en lo general con el plantel hablando luego estamos todos de acuerdo pero sacando conclusión yo creo que fue positivo fue positivo de este partido para fijarnos como estamos y bueno hay que seguir creciendo ya de mañana ya apuntar a lo que viene que es el sábado por el campeonato y después ya un par la cabeza en la sudamericana Martín Altamirano salimos por abajo ¿cómo sentiste al equipo tanto adentro del campo como afuera a la vuelta de un partido oficial? lo planteas de otra forma pero bueno yo creo que bien la verdad que como te dije recién como te dije recién en los amistosos estuvimos estuvimos bien en lo general y esto no ha nada que ver nada en comparación con jugar copa pero bueno como te dije recién nos vamos por Fabio Torcedo de Conexión Vélezana ¿por dónde pensás que Vélez puede hacer daño a Peñarol pensando en la vuelta? yo creo que usando los usando los wins siendo profundo lo que entrenamos tenemos buenos buenos pasadores y bueno yo creo que hoy nos faltó nos faltó eso que es el gol para hacer la diferencia pero bueno tenemos todo para conseguirlo la última Valdo Herrado de Esportil de Vélez quiere saber más allá del partido ¿qué sentís que es lo más positivo? que la valla haya perdido no haya sufrido goles o cuál es el punto más importante que destacás del empate? yo creo que atrás para adelante tener el arco en cero fundamental y bueno la lástima que no se pudo dar la diferencia del gol pero mantener el arco en cero es bueno listo muchas gracias Ricardo perfecto bueno hasta ahí perdón bien bien se escuchó bien impecable hasta ahí las palabras de Centurión veremos si si viene Mauricio Pellegrino también yo les pego les pego el grito bueno bien de respuestas Dios de Centurión me gustó Emma hacemos esto Facu cerrá transmisión te despedís y la seguimos en los próximos días amigos y seguimos con el postpartido dale ahí está Pellegrino abrazo grande Facu abrazo grande Facu querido cerramos así nomás directamente lo que es transmisión escuchamos a Pellegrino escuchamos a Pellegrino lo relató Facundo Almada Chávez abrazo grande Facu dale Nahuel escuchamos al técnico de Vélez se escucha ahora mejor se escucha bien perfecto perdón bueno se le cayó el micrófono ahí lo está retomando ahí está mejor bueno estamos con Mauricio Pellegrino entrenador de Vélez Lorena Gago de Sábado Vélez pregunta qué tiene que hacer qué cambio sentís que tenés que hacer para ir a Uruguay o si quedaste conforme hoy no vas a sentir que vas a hacer tantos cambios en el planteo bueno yo creo que va a ser un partido digamos diferente en algunos aspectos más a nivel emocional que a nivel táctico no no me imagino también un equipo de ellos muy lanzado pero nosotros vamos a tratar de respetar nuestra idea tratar de ir a buscar el partido y tratar de hacer ese gol que bueno que complique un poco al adversario Alejandro Colodro de Pasión Deportiva FM pregunta qué le faltó al equipo para llevarse la victoria bueno sobre todo el primer tiempo nos faltó ajustar mejor las líneas fuimos muy largos ellos le dimos posibilidades para salir en la contra que sabíamos que un equipo peligroso y después bueno teníamos esa ansiedad normal del primer partido de un equipo que está en construcción algunos desajustes o desequilibrios cuando teníamos la pelota porque no podíamos encontrar los espacios entonces solo nos desequilibramos y le dimos algunas posibilidades a un equipo que tiene muchísimo oficio sobre todo cuando recupera el balón y sale rápido pero creo que estuvimos bastante mejor en la segunda parte el equipo tuvo más calma tuvo más control y a su vez tuvo esas posibilidades que también las tuvo el adversario pero estuvimos mucho mejor en la segunda parte y bueno esa es la línea a seguirnos Mariana Rodríguez de Universo Venezano quiere saber qué le pediste puntualmente a Federico Mancuello en el mediocampo y cómo lo viste en esos primeros minutos en él bueno estaba la noté con un poco de sobre todo con la pelota nos costó encontrar los espacios a todo el equipo no solo a él porque la verdad las líneas estaban muy juntas y no tuvimos mucha circulación en los lugares donde podíamos llegar a encontrar espacios para crear peligro y bueno Federico como es un jugador que le gusta mucho la pelota por ahí se movió demasiado en lugares donde no creamos peligro no hacíamos desajustar a su defensa pero en general estuvo preciso yo creo que es un chico que bueno lleva poco tiempo trabajando con el equipo y por ser y por ser la primera vez y por haber jugado solo 45 minutos con defensa el otro día ha sido un partido correcto Emilio Carranza ¿por qué crees que el equipo no pudo plasmar el mismo juego que había mostrado en los amistosos y si crees que influyó la diferencia de rodaje entre ambos equipos? bueno porque son rivales diferentes son rivales es un rival que se ha venido a proteger y lo ha hecho bien es un equipo que tiene oficio que viene de libertadores con ritmo pero bueno nosotros también hemos trabajado bien en estos partidos pero cada partido es una historia diferente en los partidos hay que construirlos al minuto uno por momento hay cosas que hemos que hemos hecho de manera satisfactoria y otras cosas como un equipo a ver a ver ahí volvió ahí volvió cuando el equipo bajó un poquito esa ansiedad tuvo más calma mejor posicionado mejor circulación y por ende mejores llegadas Axel Martínez de Rincón Fortinero quiere saber en qué te basaste para que Ricardo Álvarez Ricardo Centurión y Tarragona no jueguen desde la raza bueno que hay que hay un plantel con jugadores que también lo pueden hacer por suerte hay chicos que está muy parejo el equipo eso no ahí viene la señal veremos a ver si si podemos seguir escuchando la palabra de de Pelegrino un detalle ¿no? como perdón yo sé que esto no se hace pero ¿cómo pateó la pregunta recién Pelegrino? tremendo perdón porque fue una muy buena pregunta del colega en qué se basó para que no jueguen los tres jugadores que después ingresaron y no dio un fundamento táctico dijo que estaba caído un plantel entero para jugar por eso digo y dije en el comentario que para mí se vio tentado en poner a estos jugadores juntos no hay algo refutable para mí no fue algo técnico táctico para mí fue porque dijo quiero ver cómo juegan juntos el tema ¿sabés cuál es? que quizás en la pretemporada y no lo puede decir ¿no? claro y en la pretemporada no sé si probó tantas veces con este plantel por eso digo quizás tantos partidos y el no mostrar el once y hacer dos equipos ¿no? termina generando esto que no se haga el once titular en sí porque hasta el día de hoy no sabíamos cuál iba a ser el once titular sacando la defensa ¿no? exacto y la defensa a ver la defensa sabemos cuál es porque no hay mucho más exactamente porque el problema lo tiene del medio para adelante exacto y hoy tuvo que ensayar con De La Fuente porque justamente no tiene un tres mirá qué casualidad ¿no? porque muchos habló cuando se iba a ir Cufré de que no había un reemplazo del tres ¿te acordás Kevin? la charlamos en un programa y justo se da el peor panorama Ortega no puede jugar por Copa y el tres suplente se lesiona y de vez de subir a otro lateral izquierdo decide poner un cuadro al lateral derecho por la izquierda ¿no? de vez de subir por lo menos a un partido o a alguien ¿cómo se llama? a alguien de un puesto natural ¿no? sí puede ser ese totalmente totalmente bueno a ver Nahue ¿te tengo? a ver Nahue como a peregrinos se le van cayendo los soldados ¿no? vamos transmitiendo a ver Abuelito Esquetino lo perdimos a Nahue seguramente ahora lo vamos a estar recuperando bueno interesante la mejor pregunta del mundo Centurión que se hizo en esta conferencia fue la que hizo Nahue ¿no? donde Centurión dijo no tengo miedo de ir a a perder a Montevideo en otras palabras ¿no? exactamente sí, sí, sí no tengo miedo de ir a Montevideo ahí lo tenemos a Nahue Esquetino se había cortado ahora dale son desde desde 22 jugadores ¿no? desde 11 entonces cuando uno analiza lo que nos propuso el adversario el adversario en aspectos del juego estuvo bien en otros aspectos estuvo mejor y en otros el equipo en Vélez estuvo sobre todo en la segunda parte mejor que el adversario pero esa es la línea a seguir yo creo que el ritmo de balón que impuso el equipo tratar de darle más verticalidad cuando un equipo está atrás tiene que tratar de ser horizontal para poder ser vertical ¿no? uno no puede ser vertical todo el tiempo entonces yo creo que tuvimos más calma nos faltó llegar a esa zona final con más claridad con más precisión que es uno de los aspectos más complejos en el juego de hoy la última Manuel Chasco de FM Club Octubre pregunta ¿cuál era la idea? ¿cuál era el plan de iniciar con Galdame? Mancuello y Gago desde el medio campo el plan tener el control del partido como hemos jugado y también usar a los futbolistas que pensaba que estaban mejor preparados y que podían dar mejor funcionamiento al equipo Pablo es un chico que llega muy bien de segunda línea Federico también tienen disparos a media distancia y bueno hay cosas que uno plantea y a veces salen y a veces se ponen más difícil de lo habitual por la complejidad de la competición gracias Mauricio gracias a ustedes bueno hasta ahí la palabra de justamente Mauricio Pelegrino pido disculpas por el momento se corta el internet bueno eso son cosas gajes del oficio totalmente en este país que no tenemos tanta buena conexión bueno me tocó justo justo perderlo en un momento no dijo mucho no dijo mucho si dejó la puerta abierta Kevin no sé si llegó a escucharse que quizás pone lo mejor con Huracán no lo descartó dijo que todos terminaron bien que eso fue una de las cosas positivas y que no descarta poner lo mejor contra Huracán yo no lo creo yo no lo creo si me preguntás a mí pero él no lo descartó dando la respuesta que vio anteriormente de que cuando pateó la primera de por qué no jugaron tal jugador y dio a entender que es un plantel y que todos pueden jugar yo creo que él se basa en la misma definición que dije yo que no hay un mejor y un peor él va a poner lo que crea que está el mejor en el momento se refiere a lo mejor en el momento no por nombre o característica a ver y otra cosa perdón Kevin perdón así lo cierro porque me quedo picando después se me va no es para desprestigiar al jugador pero yo no sé dónde vio que Galdames tiene un remate de media distancia no concuerdo concuerdo en todos los en todos los años que en la temporada que nosotros cubrimos Vélez y vimos la llegada de Galdames y vimos todos los partidos de Galdames si hay un déficit que tiene justamente el chileno es el remate de media distancia si señor si señor no es un jugador con llegada y lo demostró cada vez que llega justamente es verdad es verdad tal cual tal cual Ema bueno voy a ir saludando a los amigos que nos dejan mensajes ya estamos en el cierre 12 y 5 de la noche en la República Argentina ya estamos en jornada del jueves comencé con batería del celular en 100 estoy en 23 sentado acá de las 17.30 llevándoles a todos ustedes esta transmisión le mandamos un abrazo muy grande a Neuencaps que dice chau fortineros espero que la táctica cambie si no directo al campeonato Aníbal dice es el primer partido por los porotos falta más rodaje Martino Gando desde Caballito nos está escuchando Fernanda dice excelente transmisión chicos los felicito y nos consulta cuando los escuchamos de nuevo con Huracán o con Peñanol de vuelta no no con Huracán ya estamos el próximo sábado el partido 16-15 seguramente alrededor de las 14 ya estaremos al aire remarcale Kevin todos los partidos que juegue Vélez ahí está el grito velezano totalmente todos los partidos que juegue Vélez ahí está el grito velezano así que amigo fortineros suscríbete al canal y poned la notificación la campanita para que cada vez que juegue Vélez nos puedas escuchar por supuesto así que el sábado Vélez juega 16-15 a partir de las 14 vamos a estar al aire y lógicamente el miércoles próximo como dota las pruebas largas sí pero no como la de hoy le digo la verdad nunca más cuatro horas antes tremendo en cualquier momento una se ve le digo bueno Tomás Cruz muchas gracias el grito velezano hoy no se dio pero le tengo mucha fe el velez que quiero son el de los últimos 10 minutos y concuerdo totalmente dice por acá banquen al chileno de España saludo Santiago Almeida Souto un abrazo muy grande data velezano nos dice te aguantó mucho la batería y sí me parece que aguantó bastante bien Dante Ruiz dice el sábado hay que poner todos y le falta rodaje al equipo y sí eso es verdad también el tema el miedo también es que que alguno se lesione bueno Carlos también necesita mejorar mi calificación para Longaniza bueno empató Vélez tendrá entonces que el próximo miércoles ir a Uruguay definir nos lo dijo Rodrigo Rapisarda en la previa a la transmisión que hablamos con él telefónicamente y nos dijo que Vélez viajará el martes por horas de la tarde yo imagino que estará viajando pasado la barrera del mediodía el miércoles jugará y luego del encuentro ya volverá a Buenos Aires hay que recordar entonces lo bueno es esto que es un viaje corto a lo que es que pueda ser un día antes que pueda ser un día antes y hasta el mismo día volver eso es lo bueno exactamente exactamente bueno por ejemplo Montevideo Peñarol hace eso en un ratito ya vuelve vuelo charte para estar a la madrugada en Uruguay Peñarol tendrá que jugar el domingo este es un punto a favor quizás Peñarol juega el domingo y Vélez va a estar jugando el sábado si querés tiene un día más de descanso como le quiera mirar si y además además Kevin no solamente un día de descanso Peñarol viene con rodaje de Copa Libertadores viene con rodaje de campeonato local y asimismo justamente esto último del campeonato local viene ya jugándose lo que puede favorecer a Vélez también es que al ser el primer partido del torneo nacional contra Huracán el sábado hay que ver cuántos partidos también jugó Huracán como amistosos el partido va a ser un poco más lento va a reinfurtarse a otro equipo que por ahí tiene poco rodaje poco estado físico también entonces el partido puede ser un poco más ameno que lo que puede llegar a tener Peñarol en un torneo donde ya se está pasando y también recordar que el partido del otro partido el partido que jugó Peñarol por lo tanto va a tener que ganar para no quedar en el final de la tabla de su grupo totalmente pero totalmente bueno quiero hacer un repaso final ya para ir culminando lo que es la transmisión que comenzó allá por las 5 y media de la mañana la palabra de Rodrigo Rapizarda la palabra de Carlos Bianchi nada más y nada menos y en base a lo que es la misma llave de Vélez hay que decir que Deportivo Cali le ganó como visitante a Millonarios le ganó como visitante sobre el final sobre la hora 2 a 1 así que Deportivo Cali va a definir de local con esta diferencia interesante de dos goles jugando en condición de visitante así que el que pase de Veres y Peñarol jugarán con Millonarios o Cali hubo varios resultados en esta copa que favorece a los argentinos también y que pone la copa sudamericana muy interesante en todos sus todas sus ramas totalmente totalmente bueno nos vamos nos vamos a empezar a despedir nos vamos a ir despidiendo comenzamos 5 y media de la mañana de la mañana 5 y media de la tarde ya realmente estoy estoy quemado ¿qué querés que le diga? Nahuel Esquetino lo despido amigo bueno un abrazo grande será hasta el sábado entonces correcto próximo sábado con la previa Nahuelito como siempre espectacular laburo abrazo grande abrazo para todos Emma Ciacho el placer de siempre amigo el placer es mío señor Emanuel Ciacho entonces en los comentarios estuvo en la narración del partido que ya dejó su lugar hace un ratito Facundo Almada Chávez y nos reencontraremos ¿sí? nos vamos a volver a encontrar con todos ustedes el próximo sábado ¿sí? a las 14 seguramente estaremos iniciando estén atentos a nuestras redes sociales para estar atentos justamente de todo eso y recordarles entonces lo que ha sido ya final Vélez ha empatado 0 a 0 con Peñarol y el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado por haber estado 5 y media de la tarde comenzamos hemos superado en este momento me fijo rápidamente ya a 18 reproducciones a 14 reproducciones la 10.000 justamente la 10.000 placer enorme más de 50 personas conectadas en este momento sé para entender que comenzamos a las 5 y media de la tarde ¿sí? con esta transmisión hace 7 horas están transmitiendo están locos pero son unos cracks siguen así suscríbanse al canal dice felicitaciones al grito de lesano lo dice Edgar Tomás Cruz unos capos abrazo grande bueno muchas gracias por todos los mensajes esto también a uno lo reconforta sin lugar a dudas de que el laburo que uno hace también lo puede valorar el oyente en este sentido así que nada muchísimas gracias nos reencontramos entonces el próximo sábado a las 14 seguramente con lo que va a ser la transmisión y lógicamente la previa después el partido de Vélez frente a Huracán por la primera fecha de la Copa de la Liga estaremos con Emaciacho con Nahuel Esquestino lógicamente Adrián López Murcio y seguramente estaremos narrando el partido bueno más de 10.000 reproducciones un placer enorme que nos hayan acompañado suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada abrazo grande para Martino Gando nos vamos estén atentos a nuestro canal de YouTube y por supuesto también a nuestras redes sociales a todos ustedes por su compañía y amabilidad muchísimas gracias decidirles entonces que ha empatado Vélez sí Vélez ha empatado 0 a 0 y tendrá que definir el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles en Montevideo pero claro está el sábado nos reencontraremos entonces cuando Vélez juegue frente a Huracán muchas gracias buenas noches y hasta el próximo sábado Tantas modas y yo sigo acá a un costado de la ruta de la mediocridad tanto tiempo caminando solo con un sueño de bandera pero sin mirar atrás sigo creyendo sigo creyendo en dar la vida a un ideal y que me sigan solo los que prevaleces la verdad manifiesto mis valores en tu indeble lealtad lo de ganarte a tu juego era real me quedaré me quedaré con la sonrisa que algún día te robe que haré que dure como cien mil años más y no me importa si este mundo menoprecia lo que es hoy si para vos es importante mi presencia seré siempre un buen vencedor tanto tiempo y yo sigo acá donde tuve mi revancha la de volver a empezar nunca más caminar solo una frase que he leído y hoy se hace realidad tras un manto de neblina ruge en mi cantar sigue seguir haciendo ruido el sueño prevalecerá alegrías compartidas que agiganta la amistad lo de ganar será tu juego es inmortal me quedaré con la sonrisa que algún día te robe y haré que dure como cien mil años más y no me importa si este mundo menoprecia lo que doy si para vos es importante mi presencia seré seré siempre un buen vencedor me quedaré con la sonrisa que algún día te robe que haré que dure como cien mil años más y no me importa si este mundo me ofrece lo que doy si para vos es importante mi presencia seré siempre un buen vencedor seré siempre un buen vencedor seré siempre un buen vencedor es importante seré siempre un buen con la sonrisa que la sonrisa es importante ver si es importante Gracias.